Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Administración Municipal Ibagué Vibra, en nombre de nuestro alcalde el ingeniero Andrés Fabián Hurtado y en mi condición de Secretaria Municipal de Cultura de la Ciudad de Ibagué, quiero extender mi más cálida bienvenida a todos los participantes de este segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social, que organizamos de la mano de la Fundación Nacional Batuta en el marco de sus 30 años de existencia. Este seminario es el primer evento de talla internacional y de alto nivel académico alrededor de la música que se realiza en la Ciudad de Ibagué desde 1936. Por lo tanto, para nuestra ciudad es motivo de orgullo volver a estar en el centro del debate conceptual alrededor de la música para el país y para el mundo, y poder enaltecer nuestra condición como capital musical de Colombia y también como capital americana de la cultura para el 2022. Esta segunda edición del seminario es una maravillosa oportunidad para abordar debates y discusiones sobre el rol que deben jugar las artes y la cultura en la construcción de la sociedad y, sobre todo, la forma en la que pueden convertirse en herramientas clave para crear mecanismos de interacción social que nos permitan fortalecer los procesos locales, nacionales de construcción de paz. Es, además, una oportunidad para llamar la atención sobre las necesidades del sector cultural y la importancia de crear iniciativas que impulsen al sector de la música y el arte. Este evento se realiza, además, en un momento en el que estamos trabajando arduamente por la reactivación económica del sector cultural, uno de los sectores más golpeados por la pandemia global del COVID-19. Este seminario nos permitirá intercambiar ideas sobre las necesidades de la cultura a nivel global, nacional y local, y nos permitirá también trabajar en estrategias a estos retos de una forma adecuada y pertinente. Por último, será también una oportunidad inigualable para poder construir redes de colaboración y cooperación con otras ciudades o países alrededor de los temas de la música y la cultura. Es por esto que, por ejemplo, en el marco de este seminario, tenemos reunida a las ciudades que hacen parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO de Colombia y también de América Latina, para poder fortalecer nuestra apuesta, la que tiene la ciudad de Ibagué, para ser parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de la música. Todas estas son razones para las cuales este segundo seminario de música y transformación social es de gran relevancia para nuestra ciudad, país y también para el mundo, y es por esto que los invito a todos a participar activamente en los diferentes espacios de este seminario. De esta manera, lograremos cumplir el objetivo de crear, compartir, escuchar y también ejecutar ideas que respondan de forma adecuada a las necesidades de nuestro sector. Y ahora, con todos ustedes, un saludo muy especial de nuestra Ministra de Cultura, Angélica Mayolo. La música mueve al país. Por eso quiero invitarlos a que participen del segundo Seminario Internacional Música y Transformación Social, organizado por la Fundación Nacional Batuta y la Alcaldía de Ibagué, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Banco de la República y la empresa privada. Este espacio tiene por objetivo comprender las nuevas tendencias, nuevas técnicas para repensar la música y la reconfiguración de la industria musical. Este seminario, que es organizado con ocasión de la celebración de los 30 años de existencia de Batuta en el país, y que además tiene por objetivo exaltar la importancia de la presentación de la candidatura de Ibagué para convertirse como parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, convocará 88 expertos y experiencias exitosas de todo el mundo, alrededor de lo que significa la música en el mundo contemporáneo. No se lo pueden perder, los invito a conectarse con la magia de la música a través de este espacio. Muy buenos días, soy María Claudia Parias, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Me acompaña Gracie Fuentes, la Secretaria de Cultura de nuestra ciudad anfitriona, Ibagué, la capital del departamento del Tolima, ubicada en el sur de Colombia. Para la Alcaldía de Ibagué y la Fundación Nacional Batuta es un gusto darle la bienvenida al segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social, un espacio de reflexión, diálogo y construcción de conocimientos sobre las dinámicas de la música en el mundo contemporáneo y su impacto social y cultural en la conformación de sociedades más justas, incluyentes y creativas. Durante cuatro días, este seminario presentará a 88 músicos y expertos de 24 países del mundo en un formato híbrido que por primera vez reactiva el sector académico, cultural y de la música en Ibagué. Algunos de ellos están acá presentes con nosotros desde el Auditorio de la Universidad del Tolima, entidad a la que le agradecemos muchísimo por su colaboración y por haber participado activamente en la puesta en escena de este segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social. Otros de nuestros expertos músicos y académicos se unen desde el mundo entero de manera virtual. Estos académicos, panelistas y representantes de experiencias extraordinarias, también de distintos ámbitos académicos, van a discutir y conversar sobre cuatro ejes fundamentales de discusión. El día de hoy, sobre educación musical para hoy y para el futuro, mañana vamos a hablar sobre la música y los músicos frente a los límites físicos y simbólicos, el día siguiente la música y los músicos en la realidad virtual durante y después de la pandemia y finalmente terminamos y cerramos este seminario con el tema de la esperanza por un nuevo futuro, la música y los músicos en la construcción de un mundo mejor. Este evento académico ha sido organizado por la Fundación Nacional Batuta, aquí nos acompaña su Presidenta Ejecutiva María Claudia Parias y la Alcaldía de Ibagué, en cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, como un acto conmemorativo de la celebración de los 30 años de existencia de Batuta en Colombia y en virtud a la importancia que en el marco del Plan Municipal de Desarrollo Ibagué-Vibra, como bien lo señala la Alcaldía de Ibagué, le da la importancia a la cultura como un factor de desarrollo integral y comunitario. Para la configuración de este seminario hemos contado con la participación muy activa de un distinguido comité académico conformado por las siguientes personas, a quienes les expresamos, Grace y yo y todos los organizadores de este evento, nuestra más, más enorme gratitud por su trabajo en la estructuración conceptual y en los contenidos del evento. Gretchen Amusen, asesora internacional de diversas organizaciones culturales y quien fuera durante muchísimos años la Directora de Cooperación Internacional del Conservatorio de Música y Danza de París. Jaiber Mermúdez, Director Departamental de Cultura de la Gobernación del Tolima. James Fernández, Rector del Conservatorio del Tolima. Silvia Fisher, Directora del International Music Council. Juan Camilo Giraldo, Representante de Música del Consejo de Cultura de Ibagué. Kathy Graham, Directora de Música del British Council. Silvia Ospina, Directora de Arte del British Council en Colombia. Ángela María Pérez, Subgerente Cultural del Banco de la República. Juan Rojas Castillo, Director Ejecutivo de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia y quien está acá entre nosotros. Katherine Surache, Directora Académica de la Fundación Nacional Batuta. Claudia Toni, nuestra mayor asesora en toda la configuración del tema y la estructuración conceptual del evento. Asesora cultural de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y el maestro César Zambrano, Director Musical de la Universidad del Tolima. Este evento también, María Claudia, es posible gracias al apoyo de entidades asociadas, como lo es el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio de Ibagué, el Banco de la República, Compensar, la Fundación Bolívar da Vivienda y su proyecto Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, el British Council Ecopetrol. Al segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social también se han sumado las siguientes entidades. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia, la Fundación Bavaria, la Fundación Bancolombia y, por supuesto, donde nos encontramos el día de hoy, el recinto de la Universidad del Tolima. Queremos agradecer muy especialmente a todas estas entidades aliadas, asociadas, por el valioso apoyo que nos han brindado y, sobre todo, por creer en el poder transformador de la música. Todos los contenidos de este seminario podrán verse y disfrutarse con traducción simultánea por medio de una plataforma propia de transmisión a la que podrán acceder de manera totalmente gratuita a través del enlace www.simts.co. Los invitamos a compartirlo con sus amigos, con sus colegas, con sus redes de trabajo que puedan estar interesados en el tema de la música y la transformación social en el mundo contemporáneo. La invitación también es a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ningún detalle de este encuentro maravilloso convocado en la ciudad de Ibagué. Arroba Fundación Batuta en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Alcaldía Ibagué en Facebook y Twitter. Y arroba Alcaldía de Ibagué en Instagram. Pueden publicar sus fotos, interactuar con los demás participantes a través del hashtag numeral que suene el cambio, numeral Make Change Sound. Daremos inicio a las discusiones de hoy alrededor del tema educación musical. La educación musical para hoy, para el futuro. Las preguntas y las ideas que nos convocan a la reflexión son las siguientes. ¿Qué músicas, qué músicos, qué proyectos musicales, un nuevo músico para el siglo XXI? Las necesidades en el aprendizaje musical para el mundo actual. Nuevas metodologías y técnicas para repensar la música y su relación con la formación artística en la educación formal y no formal. Música popular, música sinfónica y música de cámara. Universos en disputa. Los formatos musicales y la construcción de nuevos paradigmas. Proyectos musicales extraordinarios. Para comenzar, presentamos el panel académico Nuevas formas de enseñar bajo la moderación de la profesora Emily Acuno, quien nos acompaña desde Nairobi. Ella nos pondrá en diálogo con Alex Rudma, de NYU Stenhardt, de Nueva York. Emily Howard, del programa Prives, de Royal Northern College of Music, de Manchester, en Inglaterra. Y Sean Gregory, de Heath Hall School of Music and Drama, de Londres. Con más de 30 años de experiencia, Emily Acuno es profesora de música de la Universidad Técnica de Kenia. Tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Kingston, una maestría en música de la Universidad Estatal Northwestern y una licenciatura en educación de la Universidad de Keniata. Para conocer más detalles sobre nuestra moderadora y todos los invitados a este seminario, pueden descargar el libro digital de programación en inglés o en español a través de www.simts.co. Una bienvenida para todos ustedes, para nuestros panelistas, doctora Emily Acuno tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Nairobi quiero agradecer a María Claudia, la presidente de Batuta, por esta iniciativa y quiero reconocer la presencia de Gracie Fuentes, la secretaria de Cultura y también expresar mi alegría por poder ser parte de esta segunda versión del seminario internacional de música y el poder transformador de la música. Ese tema, el poder transformador de la música, no creo que podríamos haber seleccionado una experiencia más importante y un panel más instruido en este tema. Porque existe algo acerca de nuestros panelistas y de lo que están haciendo que es muy transformador en sí mismos, señores y señores, para llevarnos a través de las nuevas maneras de enseñanza. Tenemos personas que en su práctica profesional, individual y en su investigación, están creando nuevas cosas y nuevas cosas que son muy innovadoras y de esa manera están asegurándose de que nos estamos acercando a diferentes maneras de enseñar para que la educación musical se mantenga como algo actual. Quiero presentarlos en el orden en el que van a intervenir. Primero, el profesor Sean Gregory, músico y educador. Compositor, músico y investigador, hace muchas cosas. Y también el profesor Sean hace mucho trabajo colaborativo, el no trabajo solo. Y recuerden que la música es una actividad colectiva. Y él tiene mucha visibilidad en las plataformas de comunicación en Londres. Sean, bienvenido. Luego de Sean, vamos a tener a mi tocaya, Emily Howard. Emily trabaja sobre música y ciencia. Y yo me pregunto cómo usted hace eso, pero bueno, ya vamos a tener tiempo de discutirlo. Y ella nos acompaña desde el Royal Northern College of Music, desde Inglaterra, de Prism. Ese proyecto que nos lleva a ver cómo estas cosas se conectan y cómo se influencian la una a la otra. Y cómo se afectan la una a la otra. Y cómo mejorar en estos temas. Y luego tenemos a Alex, que nos acompaña desde Nueva York. Y es muy interesante el trabajo que está haciendo, porque está haciendo en diferentes cosas al mismo tiempo. Él tiene una manera de tratar con la tecnología de maneras que nos puedan llevar a generar música nueva y diseminar música. Pero en ese proceso, las tres personas generan y desarrollan y nos presentan nuevas maneras de enseñar la música, señoras y señores. Procedemos entonces, por favor. Yo quiero invitar a Sean. Por favor, háganos su presentación. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores, por esa introducción tan generosa. Es un gran privilegio estar hoy en día acá. Buenas tardes desde Londres. Es la tarde en Londres. Mientras que hablo, simplemente voy a tratar de mostrar mis diapositivas. Que espero que aparezcan en la pantalla en un segundo. Un segundo, por favor. Les pido disculpas. Un segundo. Voy a hablar acerca del taller de música creativa. Yo hablo como compositor que ha compuesto colaboraciones con personas de todas las edades, experiencias y backgrounds. Yo soy un intérprete también, pero también soy un gerente y un líder dentro de las organizaciones y instituciones como el Barbican y el Kithole School of Music. Lo que me voy a enfocar en esta presentación es particularmente a lo que me voy a referir como el taller creativo de música. Yo creo que ustedes están familiarizados con este concepto como profesores y como músicas. Ustedes mismos yo creo que es algo con lo que muchos de nosotros hemos trabajado en formas diferentes. Pero lo que quiero resaltar hoy es una mirada un poquito más cercana a qué es lo que hace que este espacio sea tan especial y tan importante. No solamente para nosotros como músicos y educadores, sino de manera crítica para los participantes. En términos de su transformación personal y también la transformación colectiva que puede aparecer a través de la práctica colectiva de la música. Como educadores, en donde siempre estamos buscando lo mejor con nuestros estudiantes, particularmente como en el conservatorio de Kithole, lo que buscamos es no perder el sentido de que todo el mundo tiene el derecho de hacer parte de la práctica musical colectiva y que tenemos la responsabilidad de asegurar que todas las personas pueden ser parte de esa experiencia. Entonces, habiendo discutido un poquito acerca de este taller creativo que viene del practicante en sí mismo, la persona que es el líder o que se compromete con la experiencia de este taller creativo, este intérprete, este músico muchas veces se lo llama como un músico de portafolio o un intérprete de portafolio. Esto se ha convertido en un término más común. Lo que eso quiere decir es que mientras que usted puede tener una habilidad central como intérprete o compositor o líder o educador o profesor, en últimas uno puede tener la posibilidad, particularmente dentro de un taller creativo, de aplicar todos estos habilidades y no concentrarse solamente en la composición y que el resto de las personas se encarguen de las otras cosas. Esto es un acercamiento holístico y todos los practicantes que se involucran deben innovar y necesitan colaborar y tienen que darse cuenta de que pueden trabajar de manera conjunta, no solamente con las personas que están presentes físicamente, sino con las organizaciones. Los talleres que ustedes están haciendo conectan todas las posibilidades y todas estas cosas que traen a la gente y la unen. Y es un tema de reflexión como parte del grupo de manera individual. Y todo esto hace que la experiencia sea más fuerte y más vibrante y más significativa. Ahora, el ambiente en sí mismo, el espacio físico en el que usted trabaja, esto es un aspecto muy importante. No se trata solamente de un espacio fijo en donde un cierto tipo de práctica musical pasa, claro. Sí, puede ser que vaya a tocar una banda o una orquesta, eso tiene ciertos parámetros. Pero esto es un espacio más abierto, más fluido, es un espacio en el que cualquier cosa puede pasar. Es un espacio en el que los músicos profesionales y no profesionales, músicos que tienen educación formal, personas que simplemente aman la música o que pueden estar muy nerviosas de intentar hacer música. Todas estas personas pueden estar juntas en un mismo sitio y todos tienen un papel y tienen una voz con la que pueden hablar dentro de esa experiencia colectiva del hacer musical. Ahora, ¿qué tipo de capacidades de liderazgo se necesitan para esto? Ahora, como líder dentro de un taller, uno tiene que dar la posibilidad de que la gente haga las cosas que necesitan y uno debe escuchar. Hay un componente social de esta experiencia, no solamente la experiencia musical, no es una o la otra, son estas dos cosas, pero muchas otras cosas también de trabajar junto. Entonces, como líder de taller, sus capacidades humanas son muy importantes. Uno no solamente es un músico entrenado o un profesor entrenado haciendo lo que se hace, porque así se lo enseñaron, es comprometerse uno mismo y toda su persona en esta experiencia y emocionarse acerca de los aspectos sociales y comunales que pasan a través de la experiencia y también las experiencias musicales. Es decir, de manera crítica, uno está ahí como líder para responder a lo que está pasando en ese preciso instante y no solamente trabajar con una metodología física para hacer las cosas. Entonces, siempre hay que estar pendiente y ser consciente de los diferentes roles que uno tiene, pero en esencia, el segundo punto de esta presentación dice que uno captura lo que se crea y entonces el ambiente que uno ha creado en el que se generan ideas musicales de manera colaborativa y la música que sale de esto, que tiene su propio carácter y definición, usted es la persona. Claro, en colaboración con otros que ayudan a capturar esas cosas de manera tal que las personas pueden sentirse que hacen parte y que han contribuido al resultado. Disculpenme por hablar tan rápido, no quiero excederme en el tiempo. Pero sí quiero resaltar la pluralidad de las habilidades que se necesitan. Este es un lado un poquito más formal de las habilidades que uno esperaría que un músico tenga. Algunos pueden ser, pueden verse un poquito como occidentales, pero la clave aquí es ir más allá de esto. Claro, les hablo como alguien que está entrenado en la música tradicional occidental, pero que le encanta improvisar con músicos de todos los géneros y los estilos. Pero todas estas cosas son importantes, todas sus habilidades físicas y cognitivas. Como por ejemplo, poder leer partituras en el sentido tradicional, eso importa. Pero también su habilidad para conectarse con otras formas de arte, con otras inspiraciones. Puede ser texto, poesía, imágenes, tecnología, no importa. Ahora, es necesario poder evaluar los resultados de la experiencia. Esto es bien importante. Los tipos de criterios con los que uno mide la calidad del trabajo. Esta es, bueno, otra presentación completa, ¿no? Pero la calidad y la efectividad de qué es lo que se hace como un músico y como líder en estos ambientes tiene mucho que ver con las personas con las que uno está trabajando, qué está pasando en ese momento y cuál es el contexto en el que están ustedes trabajando, además de la calidad de la práctica colectiva y de la experiencia. Entonces, esto es una representación visual de cómo uno puede pasar por el hacer musical, la reflexión, el resultado y cómo eso informa cuáles son los siguientes pasos. Tengo unas preguntas por acá que voy a tratar de responder. A ver, pero lo que quiero que recuerden de esto y para el futuro, no solamente en temas del taller creativo, sino de manera más amplia, de qué es lo que un músico hoy y en el futuro, y lo digo en general, un músico en general, como un hacedor de música y también como profesor y líder y colaborador y creador. ¿Qué impacto sienten ustedes que pueden tener y qué impacto piensan ustedes que pueden tener una responsabilidad dentro del contexto de la educación musical y la sociedad? De nuevo, creo que estos links están disponibles, pero quiero hacer una referencia muy corta acerca de las cosas más específicas que hacemos en Gale Home y en el Barbican, donde trabajo también. Y esto va desde nuestro propio Instituto de Investigación, que particularmente se concentra en el impacto social de la música y las artes en general, programas de educación continuada y algunos programas comunitarios, como la National Youth Open Orchestra, que estamos liderando desde el Instituto Gilham para músicos que necesitan hacer música con el apoyo de la tecnología, debido a problemas físicos y otros problemas también. También está Peter Renshaw. Durante un minuto solamente quiero darles una muestra de uno de estos gripos que yo creo que captura perfectamente mucho de lo que he discutido. Esto fue organizado por ex estudiantes del Gilham School y ahora tienen el apoyo del Barbican y del Gilham School y se han convertido en una organización, una organización beneficiaria que implementa sus propios proyectos. Yo trabajo en proyectos musicales en el sur de Londres. Utilizamos la música como una herramienta para inspirar confianza, cohesión social y para poder dar a las personas jóvenes para que se sientan bien en sus vidas. Entonces tenemos un grupo musical, tocamos juntos. y básicamente trabajamos acá tocando batería, es lo mejor, nos encanta. Los participantes tienen clases grupales semanales y trajan con nuestros aliados en el sur de Londres. Nos están monitoreando durante el ejercicio y al final nos dan retroalimentación. La piedra angular del proyecto es crear nueva música con los participantes, entonces es una conversación en el ejercicio. Entonces ellos se sienten igual de comprometidos que nosotros. Simplemente les estamos dando un espacio para esos jóvenes para que trabajen de la manera que más quieran. Es una cultura maravillosa en el proyecto. Bueno, voy a parar ahí. Qué pena con ustedes, pero no me quiero exceder del tiempo que tengo asignado, pero espero que hayan entendido el espíritu del proyecto en esa grabación. Lo único que quiero agregar en ese modelo Drumworks que ya lleva varios años es que esos jóvenes quienes se involucran en ese proyecto, que trabajan en ese grupo musical, al final muchos de ellos terminan siendo los próximos líderes. Entonces tenemos un grupo que termina y después se replica el proyecto. Entonces eso es un modelo que utilizamos para grupos musicales de diferentes instrumentos y otros grupos que empiezan acá y eso sirve como una incubadora para futuros proyectos. Voy a terminar ahí y le devuelvo la palabra a Emily. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sean. Vi muchas cosas interesantes en esa presentación y creo que lo más me llamó la atención fue como ese sentido, esa parte de avanzar. No me refiero a que hay participantes en el proyecto que luego se vuelven líderes. Y es inevitable identificar eso como una muestra de transformación social, ¿no? Porque empiezan como participantes, terminan como líderes. Muchísimas gracias, Sean. Si tienen preguntas, por favor, vayan guardando esas preguntas y las respondemos más tarde. Ahora nos vamos con Royal Northern College. ¿Qué está pasando ahí, Emily? Hola. Muy buenos días desde Manchester. Muchas gracias, Emily y Sean. Qué bueno escuchar tu presentación. Me da mucho gusto estar acá con ustedes y conocerlos. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya mencionó Emily, yo trabajo en el Royal Northern College of Music. Es un conservatorio en Manchester, en el Reino Unido. Yo soy compositora. Eso quiere decir que entonces yo me dedico a la investigación basada en la práctica y también yo trabajo en curaduría musical. Hoy me han invitado a hablar sobre PRISM, que es el centro para la parte práctica e investigación de música científica en el Royal Northern College of Music. Acabamos de empezar. Llevamos pocos años y yo quisiera entonces darles una idea de mi experiencia personal. Les voy a hablar de lo que he hecho en los últimos años y cómo hemos llegado al punto donde estamos ahora. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, yo soy cofundadora del centro. Yo conocí a Máquez Díaz de Toa y cofundador en el 2016. Y él también es profesor de entendimiento público para la ciencia en una universidad acá. Y nosotros nos hicimos amigos cuando descubrimos que los dos admiramos la forma. El Taurus es una forma matemática. Tiene una forma parecida a una dona que tiene un hueco en la mitad. Yo en ese momento estaba trabajando con una orquesta grande. Y entonces yo compuse una pieza que se llamaba Taurus, inspirado en esa dona matemática. Y Marcos había escrito una obra matemática que describía esa forma. Y entonces, iban a tocar mi pieza en el BBC Proms y Marcos dijo, el Royal Abbot Hall tiene esa misma forma, de una tora, de una dona. Entonces, uno puede dar vueltas y vueltas caminando por esa dona. Les estoy hablando de eso porque nunca había pensado en eso. Había pensado mucho en Albert Hall, pero nunca había analizado la forma del lugar. Y entonces fue un momento que realmente me despertó algo. Fue un momento de gran descubrimiento, de iluminación. Porque vi algo a través o desde una perspectiva diferente. Y también empecé a compartir una experiencia creativa de alguien de un sector completamente diferente. Y fue realmente increíble conectar con esa persona, colaborar y co-crear con otros hacedores de música de otras disciplinas. Entonces quería crear un ambiente, un entorno de investigación. Nos empezamos a reunir. Y hay una colaboración entre matemáticos y músicos, entre artistas, científicos, estudiantes e investigadores. Fue entonces lo que catalizó la creación de Prism. Y queríamos también trabajar en ese ambiente de conservatorio, lo cual nos permitió involucrar a nuestros estudiantes y también aprender de ellos. Entonces, Prism fue lanzado en octubre de 2017. Y en el 2019, nos dieron una subvención de un millón de libras de E3 en Reino Unido para aumentar nuestra investigación. Somos líderes en investigación interdisciplinaria y reflexiva entre la música y las matemáticas, es decir, entre las ciencias y las artes, para aportar algo real a la sociedad. Y eso es para responder preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano y creativo hoy en día. A través de este programa E3, hemos podido crear un espacio nuevo que se llama Laboratorio Prism. Fue completado en febrero de 2020, justo antes de los confinamientos obligatorios en el Reino Unido. Y ahora nos queremos volver un hub de investigación, actividades de enseñanza. También tenemos un ingeniero de software para que viniera a trabajar con nosotros en nuestro conservatorio musical. Prism, entonces, une personas que trabajan en música y ciencia, en inteligencia artificial, ciencia de datos y también música, para fomentar investigación vanguardista entre la música y las ciencias. También hay una aplicación moderna de inteligencia artificial a la práctica creativa. Prism, entonces, lleva la creatividad al ambiente de inteligencia artificial. Hemos publicado entrevistas reconocidas a nivel mundial y estamos también desarrollando tecnologías vanguardistas. Tenemos una aplicación para públicos y también tenemos un software de inteligencia artificial para el aprendizaje automático. Hemos trabajado con Sciences Live, que es un festival, Oxford E Research, Centro Barbican y también Drake Music. Me gustaría alentarlos a que exploren nuestra página web de Prism. Tenemos un blog con información y artículos sobre la investigación que hemos hecho y también una página de eventos y para colaboración continua. Tenemos una página de Prism Software de los proyectos que hemos hecho hasta la fecha. Voy a terminar mi presentación corta dándoles una visión general de las colaboraciones y proyectos que hemos completado, en particular los que han tenido el involucramiento de nuestros estudiantes. La intérprete pide perdón, la interferencia de audio. Trabajamos con una población de estudiantes de música. Es una colaboración entre ocho científicos de investigación, otros compositores estudiantes y entonces unimos la música y la ciencia para crear nuevas obras. Hemos tenido dos iteraciones hasta la fecha. En el 2018, una colaboración entre nuestros compositores estudiantes y también científicos, investigadores que trabajan en Manchester Music University. Y eso fue parte de la Semana de la Ciencia de Reino Unido en el 2018. El segundo proyecto en el 2020 fue una colaboración entre el RCM y también compositores estudiantes de la Universidad de Liverpool. Y entonces hubo una colaboración entre músicos y científicos físicos. Y fue un concierto digital que se presentó por internet. Entonces, en esas colaboraciones, esos compositores científicos y estudiantes pasaron un año juntos reflexionando sobre su práctica. Y también trabajamos con laboratorios en ese experimento. Los científicos nos dieron reflexiones sobre el proceso artístico de la composición. Y también reflexionaron sobre su práctica en conversaciones con músicos y otros científicos en los grupos de trabajo. Entonces, acá pueden ver videos. Hay 16 obras disponibles en la página web. Y hay información sobre cada grupo de trabajo. Estoy muy contenta con esos trabajos tan variados. Esos productos tan diferentes. En 8cubed tenemos músicos de RCM y quienes han presentado sus obras en congresos de música para ser líderes y también trabajar con otros estudiantes en proyectos parecidos. El 11 de marzo de 2020, hicimos un proyecto piloto que se llama Music PlayMath, un día para explorar música y ciencia en el RCM. Trabajando con jóvenes de 16 a 18 años, estudiantes de matemáticas y música, con sus profesores y con compositores estudiantes de nuestro instituto. Eso fue un evento piloto que hicimos la semana antes del confinamiento obligatorio en el Reino Unido. Fue un espacio colaborativo para los estudiantes. El músico, la música cambiante en un entorno cambiante. Acá invitamos a estudiantes que trabajan en ciencias de cambio climático para participar en esa composición y proyectos. Artistas, la artista en residencia, Sarah en PRISM, crea obras sobre esa emergencia climática. También nos acompañaron activistas del clima. Se hizo un streaming de ese evento en octubre de 2020 y presentamos los resultados de esas colaboraciones. Todo fue hecho de manera digital. Y por último, me gustaría mencionar nuestro festival anual, Future Music, que examina desarrollos en la música, tecnología, radio, virtual, etc. Este año, en Future Music, en la tercera edición, celebramos nuestro amor por esa colaboración entre disciplinas. Entonces, trabajamos con artistas audiovisuales y estudiantes, una nueva serie de conciertos hecho por parte del Grupo de Aprendizaje Automático. Y ese grupo es un grupo de colaboración en PRISM. El Dr. Sam Salem de nuestra universidad se lidera de ese proyecto y también el Dr. Clement de la Universidad de Manchester. De nuevo, ustedes pueden ver esas obras audiovisuales en Internet. Varias de esas obras se han hecho con nuestro ingeniero de software en PRISM, utilizando nuestro propio software de aprendizaje automático. Ahora les voy a mostrar la página web. Les estoy mostrando el Festival de Future Music. Acá tienen información sobre el proyecto Unsupervised. Y acá tenemos otro evento que hicimos. Tenemos un compositor que está haciendo una investigación postdoctoral del 2018. Hoy en día, esa estudiante está trabajando con investigadores de ciencias de salud. Trabaja con ocho investigadores a nivel internacional, mirando el caso de COVID. Hoy, la intérprete pide, perdón, que se perdió el audio. Todo eso está disponible en Internet. Y también tuvimos otro festival, Memo. Entonces, creo que voy a parar ahí. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación. Ya voy a parar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Emily. Y entonces, obviamente, en estos eventos de confinamiento han encontrado nuevas maneras de trabajar. Entonces, ahora cruzamos el Atlántico y hablamos con Alex. Alex, tienes la palabra. Buenos días. Me da mucho gusto estar acá con ustedes, hablando con todos ustedes el día de hoy. Y muchísimas gracias a Emily, Emily y Sean por todo lo que han dicho, por todo lo que están compartiendo. Tenemos muchas cosas en común en el trabajo que hacemos. Hoy voy a hablar del laboratorio de diseño Music Experience, la experiencia musical, que estoy trabajando en la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y ahora también en nuestro plantel en Shanghai. Yo toco en una orquesta y también soy compositor de música electrónica. Y también soy profesor y investigador en temas tecnológicos. Hoy voy a hablar de algunos proyectos y metodologías por los cuales hemos estado haciendo proyectos pilotos en los últimos ocho años en mi laboratorio de investigación. Y son temas que he mencionado en mis clases en Shanghai, en Nueva York. Y ahora tenemos egresados en proyectos tecnológicos. Y esos ex estudiantes ahora están investigando y trabajando con otros socios. Básicamente, es laboratorio MUSE, es donde nosotros diseñamos experiencias musicales. Somos un grupo diverso de músicos, compositores, desarrolladores de software. También personas que trabajan en tecnología. Trabajamos estrechamente con otro laboratorio. Pero yo fui profesor de música en una escuela secundaria en Estados Unidos y siempre me frustraba el tema de la tecnología. Desarrollamos ese laboratorio para diseñar de manera colaborativa tecnologías musicales para diseñar música experiencias del público. Trabajando con jóvenes profesores, socios culturales, socios del sector, etcétera, para desarrollar un producto. Algo beneficioso para esos públicos. Ahora, hemos hecho casi 30 proyectos en los últimos ocho años. Desde el desarrollo de software creativo y también actividades lúdicas. También enseñamos código a través de la música. Tenemos técnicas para conciertos virtuales con la realidad aumentada y virtual. Y nuestro laboratorio de investigación se enfoca en carreras emprendedoras en el sector creativo. Hablando de esos procesos que hemos aplicado en nuestro laboratorio, en esos proyectos pilotos y cómo lo aplicamos en la enseñanza, es lo que voy a hacer hoy. Hemos hecho muchos proyectos sobre los cuales pueden leer en nuestra página web, musedlab.org. Pero básicamente la premisa es que donde hay música, entonces existe una oportunidad para una educación musical. Y nosotros teníamos experiencias musicales. Son espacios en los cuales nuestros estudiantes trabajan. Y no solo trata de educación en los colegios, sino en el ciclo de vida total de una persona, desde niños muy chiquitos hasta adultos. Trabajamos con comunidades en colegios y en los hogares. Ahora, en esos espacios híbridos por el COVID también trabajamos. Hay que pensar en cómo podemos apalancar y diseñar experiencias y tecnologías que nos unan para aprender y para la creatividad. Cómo podemos apoyar esa enseñanza a través de nuestros esfuerzos educativos. Uno de los procesos que surgió fue un curso que nosotros diseñamos que se llama Diseño del Aprendizaje Creativo. Empezamos en la ciudad de Nueva York. Ahora también estamos haciendo ese proyecto en Shanghai de manera colaborativa. Trabajamos juntos con socios del sector o con socios culturales o con colegios o otras organizaciones para construir esos proyectos. No es un curso universitario tradicional. Es más que nada un taller comunitario. Trabajamos con partes interesadas para diseñar juntos para que las soluciones sean útiles. Puede ser a través de la tecnología, puede ser a través de cómo trabajar con los públicos para que se involucren o también puede ser producir un concierto juntos. Pero más que nada, trata de crear espacios para experimentar y colaborar y para que haya un aprendizaje mutuo. Entonces, no solo es cuestión de nosotros como expertos hablarles a los estudiantes, sino es pensar en cómo nosotros podemos también aprender a los estudiantes de manera mutuamente beneficiosa. De nuevo, mucho de lo que hacemos, el diseño colaborativo con el público, con audiencias. Acá tenemos unas fotos de nuestros prototipos, iteraciones con niños. Y después implementamos herramientas en diferentes entornos. Es una colaboración en Guangzhou, en China. Y creamos interfaces interactivos para código y música, trabajando con niños. Trabajamos con el rector y con artistas musicales. Es una oportunidad para compartir y trabajar juntos con tecnologías físicas, también software. Nos enfocamos también en el diseño del aprendizaje. ¿Cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje creativas para que, más allá de esos talleres cortos, cómo podemos también apalancar todo eso por internet para que los profesores y estudiantes sigan interactuando con esas obras? Para que sigan reproduciendo esas experiencias. Una gran parte de lo que hacemos en el laboratorio tiene que ver con el diseño de experiencias. Tenemos influencias del trabajo de Naken Shedraff, más que nada, en cuanto a cómo podemos sostener experiencias musicales duraderas para los participantes. Trabajando a través de diferentes modelos. Para que no sea algo estrictamente educativo, también nos interesa mucho la idea de jugar, de las experiencias lúdicas. No nos enfocamos tanto en juegos o en competencias. No pensamos tanto en la motivación externa. Queremos mirar más la parte de la investigación. ¿Cómo podemos sostener el aprendizaje, el emburcamiento creativo? Por ejemplo, en improvisación a la hora de componer. Queremos tener una interfaz interactiva para que el público haga preguntas como métrica. No para que cumplan ciertas metas, sino cómo podemos incorporar esa parte lúdica a través de las interfaces que diseñamos juntos. Para nosotros, algunas preguntas claves. Nos sentamos entre todos y pensamos en nuestro público. ¿Y cuáles son también los puntos de tensión o de fricción? Mucho de trabajo de diseño en métodos. Queremos que las cosas sean sencillas. En el aprendizaje, muchas veces necesitamos complejidad para que los estudiantes estén motivados. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, la vez que yo aprendí algo, ¿cómo aprendí? Pues a través de resolver alguna resistencia o problema. Queremos entonces entender cómo podemos tener un balance entre esas fricciones y esa libertad. Cómo podemos aprender de las experiencias. Cómo podemos también mejor hacer un diseño virtual para una mejor experiencia de aprendizaje. Y cómo podemos estimular procesos creativos entre los estudiantes para sostener ese involucramiento, compromiso, experiencia de los estudiantes. Lo miramos también en el laboratorio, pero también como proceso central de los cursos. Para darles un ejemplo de los socios con quien trabajamos, hemos trabajado con la Orquesta Sinfónica de Shanghái para mirar cómo funciona eso. Trabajamos juntos con esas organizaciones y les damos un reto de diseño a los estudiantes. Es muy importante para mí que los estudiantes estén trabajando con socios del mundo real y con derechos del mundo real para aprender juntos. Para que las metodologías que salen y también las oportunidades de aprendizaje sean reales. Para que sean herramientas y procesos que puedan utilizar en el futuro. Bien sean músicos, tecnólogos, investigadores, etcétera. Entonces, ese reto de diseño es cómo puede la Orquesta Sinfónica de Shanghái aumentar conocimiento, conciencia de su marca en mercados locales e internacionales. Utilizando estrategias en redes sociales y herramientas digitales interactivas. Miramos diferentes soluciones con la orquesta. También nos enfocamos en redes sociales. Por ejemplo, Instagram y WeChat, en el caso de China. Y también trabajamos con prototipos. Hicimos diferentes iteraciones y las trabajamos. Muchos de los estudiantes en nuestras clases vienen diferentes cursos universitarios. Nosotros queríamos también utilizar su conocimiento y también su conocimiento de sus varios temas. También trabajamos con una empresa que fabrica instrumentos musicales en China. Esto es un Rainbow Chung. Es un instrumento chino tradicional. Y entonces lo ofrecen como un kit para los estudiantes. Para que armen el instrumento, los estudiantes, no solo para que lo toquen. Trabajamos con ellos para diseñar un plan de estudios para el uso de ese kit. Entonces, pensamos en cómo podíamos crear recursos digitales para trabajar con la parte tradicional y la parte creativa de ese kit. Queremos apoyar la parte de aprendizaje creativo. No solo aprender o estudiar materias, sino que también queremos que vean música contemporánea y ese instrumento tradicional. Entonces, nos preguntamos cómo podríamos trabajar con esta empresa para que esas personas en China se involucren mejor con esa propuesta de valor. Para que se involucren con esa historia de 3,000 años, pero también con esa música contemporánea, promoviendo el aprendizaje musical. Gracias a este trabajo y gracias a lo que hemos aprendido de esas clases, estamos aplicando ese proceso de diseño de iteraciones en nuestras clases. El primer tecio del semestre, trabajamos en el design thinking, pensamiento de diseño, y también pensamos en diferentes iteraciones con nuestros socios para este prototipos y después para compartir todo lo hecho. Ahora tenemos un nuevo laboratorio de investigación para el emprendimiento sostenible y tenemos entonces financiación por los próximos 10 años. Y también estamos trabajando con el New World Symphony y sus egresados. Tenemos una parte de esa metodología de investigación tiene que ver con esos procesos colaborativos de diseño y los talleres de diseño. No solo para trabajar con el Symphony, pero también para trabajar con los institutos de investigación para hacer un diseño colaborativo con los profesores invitados, profesores locales e investigadores. Ahora vamos a empezar a trabajar con el New World Symphony, vamos a trabajar con música pop y jazz y también con otras instituciones en China para mejor entender cómo está funcionando eso. Queremos incorporar el diseño en todo eso. Las ideas claves que nosotros estamos explorando tienen que ver con crear modelos nuevos para crear con la comunidad y el sector. Queremos conectar a los estudiantes con esos socios. Queremos centrar esos métodos pedagógicos con retos de diseño del mundo real. Eso entonces quiere decir que tenemos que trabajar en iteración, en ideación, en prototipos. Y también tenemos que siempre tener la actitud de que nosotros no tenemos las respuestas. Y tenemos que aplicar eso a los proyectos diseño de la experiencia educativa y también como parte del proceso de investigación juntos para crear valor juntos. Y para también involucrar diferentes tipos de participantes, también para que los profesores invitados de New World Symphony y nuestros socios de investigación aprendan para avanzar más en sus carreras y aplicar esas herramientas. Voy a terminar allí y volvemos con la moderadora Emily y espero con muchas ganas escuchar más conversación sobre esos temas. Muchísimas gracias, Alex. Damas y caballeros, como yo me puse a hablar entre presentaciones, creo que ya no nos queda más tiempo para preguntas y respuestas, a menos que sea una sola pregunta. Me gustaría preguntarles, no a los panelistas, bueno, les quiero hacer dos preguntas. Hay una cita en la presentación donde hay música, existe una oportunidad para una experiencia educativa musical. Mi pregunta es, ¿ustedes creen eso? ¿Lo ven así? ¿Realmente lo entienden? ¿Realmente lo pueden aplicar? Pero la pregunta que me gustaría preguntarles a los miembros del público y si existen nociones de nuevas maneras de enseñar que de pronto han podido sacar de esas presentaciones de esos tres panelistas. Y si hay algo en esas presentaciones que resuena con ustedes y con lo que están experimentando o lo que están soñando. Por temas de tiempo, me gustaría compartir cuatro cosas principales que yo saqué de esas presentaciones. Primero, si vamos a tener éxito en crear unas maneras de enseñar música o cualquier otra materia, tenemos que tener una intención muy clara. Tenemos que planear. Tenemos que tener un buen diseño. No va a pasar por accidente, sino que lo tenemos que planear. Muchas veces yo digo, yo vengo de África y en África las cosas no simplemente pasan, sino que se hacen las cosas. El segundo punto que rescato es que el enfoque central de la colaboración y trabajar con socios, ¿no? No lo están haciendo solos. Bien sea que estén colaborando con otros espacios de arte, otras disciplinas. Por ejemplo, ciencia y tecnología, siempre hay socios. Por ejemplo, Royal Albert Hall. Sea el socio que sea, no lo estamos haciendo solos. El tercer punto, hay que involucrar a todo el mundo. Pueden ser estudiantes en la parte musical o en exploración de sonido o de ideas. O también se puede trabajar con el sector y con la comunidad. Es un espacio más amplio en el cual los estudiantes aprenden. Y el cuarto punto, el rol central de liderazgo. Me parece que ustedes como educadores, como profesores, tienen que ser buenos líderes porque alguien tiene que asumir la responsabilidad de todo este ejercicio. Me pregunto si esos no podrían ser pilares sólidos para el desarrollo de nuevas maneras de enseñar. Nos quedan dos minutos. Y no sé bien que puede recibir preguntas y también escuchar preguntas en esos dos minutos que nos quedan. Pero, damas y caballeros, si tienen alguna idea que quisieran compartir para terminar, pueden improvisar. Ok, parece que no. Entonces, en los próximos segundos, les quiero dar las gracias a nuestros anfitriones. Y muchísimas gracias también a los participantes, a las personas que se conectan para escuchar esas presentaciones. Y muchísimas gracias a los anfitriones principales. María Claudia y Grace, agradecemos su acompañamiento durante la sesión y esperamos que lo que se haya dicho haya tenido algo de sentido y que haya sido un aporte para el objetivo que tienen para ese segundo seminario internacional de música y transformación social. Entonces, voy a cerrar ese panel académico que tiene que ver con nuevas formas de enseñar. Muchas gracias, Sean. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias, Alex. Y muchas gracias a Diana por revisar toda la parte tecnológica para que funcione bien. Muchas gracias. Muy buenos días para quienes nos acompañan presencialmente. Este evento es el día de hoy en el auditorio de la Universidad del Tolima y desde el universo virtual mediante el enlace www.simts.co, en el que cualquier persona desde cualquier rincón del mundo va a poder acceder de manera gratuita a los valiosos contenidos académicos del segundo seminario internacional de música y transformación social. Este evento es organizado por la Fundación Nacional Batuta con ocasión de la celebración de su cumpleaños número 30 y por la Alcaldía de Ibagué como ciudad musical de Colombia. Nuestro propósito con el seminario es generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a la música y el papel social que ella tiene, el papel social y cultural que ella tiene en el mundo contemporáneo. Damos paso al panel Experiencias exitosas en el mundo actual, formación innovadora, en la que bajo la moderación de Claudia Toni podremos escuchar a Sarah Johnson del Bale Institute del Carnegie Hall de Nueva York, a Jennifer Stoom del proyecto Ilumina Music de Sao Pablo y a Esther Viñuela de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. María Claudia, este panel está de lujo. Buenísimo, buenísimo. Les voy a presentar a Claudia Toni, ya es especialista en políticas públicas culturales con estudios en historia de la Universidad de Sao Pablo en Brasil. Actualmente es miembro de International Society for Performing Arts, ISPA, en sus siglas en inglés, y trabaja como consultora para distintas instituciones en la planeación de actividades del campo de la administración cultural. Es asesora de la rectoría de la Universidad de Sao Pablo y ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo en el ámbito cultural. Claudia, es un gusto, un honor y un placer tenerte en Ibagué, la capital musical de Colombia, y te damos la palabra. Bienvenidas. Bienvenidas. Buenas tardes a todos y todas. Es una alegría y un honor estar aquí hoy. Y comienzo agradeciendo a María Claudia Parias, presidenta de la Fundación Nacional Batuta, y a Gracie Fuentes, secretaria de Cultura de Ibagué, por invitarme a tomar parte en este maravilloso grupo de profesionales que organizaron el segundo Seminario Internacional Música y Transformación Social. Con él celebramos los 30 años de la Fundación Batuta y su impresionante historia de logros. ¡Bravo, María Claudia! Gracias también a Sara Johnson, Esther Villuela, Jennifer Stone, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy aquí. Nuestra conversación explorará experiencias exitosas y muy innovadoras que requieren de los músicos habilidades y conocimientos bastante diferentes de lo que tradicionalmente se les exige. En sociedades más interconectadas e interdependientes como la nuestra, demandan artistas con competencias mucho más amplias. A los músicos de hoy se les pide algo más que tocar bien. Ahora necesitan poder actuar en distintos contextos como agentes en procesos que requieren visiones más abiertas y comprometidas con sus comunidades. Así, más que nunca, los músicos demandan una formación multidisciplinar que incluya la convivencia con otros lenguajes artísticos y la profundización de su formación intelectual. En un mundo post-pandémico, la música jugará un papel muy importante para la sociedad y las instituciones y las instituciones y las instituciones y profesionales construirán nuevas formas de relacionarse con los innúmeros públicos a los que debemos acceder. Así que, escuchemos a nuestras tres invitadas y averigüemos qué tienen que decirnos al respecto. Comienzo invitando a Sara Johnson, directora de Educación de Carnegie Hall y del Vile Music Institute de Nueva York, a que se unan a nosotras aquí en Ibagué, y entonces escuchemos lo que tiene para contarnos. Buenos días, Sara. Es un placer. Buenos días. Gracias. ¿Quieren que comience? Ok. Hola a todos. Saludos desde la ciudad de Nueva York. Estoy, lamento mucho no poder estar con ustedes en persona, pero me encanta estar con ustedes de manera remota y es un gran honor para estar con ustedes que están haciendo un trabajo tan, tan loable. Mi nombre es Sara Johnson y trabajo con el Carnegie Hall's Wild Music Institute, que son los programas sociales de impacto social del hall. Y quiero compartir algo de lo que hemos aprendido en más de 12 años con el apoyo a programas de educación en todo el mundo. Específicamente me voy a enfocar en las habilidades que se necesitan en los ambientes no tradicionales, pero también yo creo que aplican en las escuelas y en los ambientes fuera de la escuela también. Existen dos programas que se han formado. El desarrollo de las habilidades en los músicos. Entonces, de manera muy breve voy a describir esos programas. Uno. El trabajo de composición y el trabajo de aprendizaje de los instrumentos, pero también las interpretaciones que incluye el... El otro programa que voy a referenciar es el proyecto LALABY. Este es un programa en el que los artistas se juntan con familias jóvenes para escribir una canción de cuna y hablar acerca de sus esperanzas junto con los niños pequeños. Esa historia comenzó en un hospital en Nueva York y ahora sucede en 10 locaciones en la ciudad y también con alrededor de 45 socios en todo el mundo. Ahora, como parte de estos programas, apoyamos y entrenamos a artistas y ese trabajo ha evolucionado con los años, de manera que los programas se han desarrollado y se han vuelto más profundos alrededor de ciertas habilidades. En este momento tenemos buenas relaciones con algunos de los artistas que han hecho este trabajo junto con nosotros casi desde el principio y su desarrollo profesional ha cambiado y ha evolucionado junto con el programa. Quiero comenzar pensando acerca de las habilidades artísticas. Adicionalmente, de las habilidades musicales, como son los instrumentos, necesitamos músicos que tengan otras habilidades para dirigir programas, musicales con éxito. Una de las cosas que quiero compartir se trata de la improvisación. Es necesario poder estar presentes con otros músicos para crear cosas nuevas, probar nuevas cosas, compartir ideas musicales y moderar la vulnerabilidad artística. Cuando los artistas hacen esto. La habilidad de tocar sus instrumentos o cantar. Necesitamos músicos con muchas otras habilidades para efectivamente ejecutar programas como Connexiones musicales y Lullaby. Una de las primeras habilidades artísticas que voy a compartir es acerca de la improvisación. Como dije antes, creo que esto es cierto en conexiones musicales, pero la improvisación también es importante en la escuela. En un contexto tradicional, estos incluyen la posibilidad de escuchar una melodía y repetirla, escribirla, desarrollar ideas de armónica, etc. Estos son algunas de las habilidades en composición que se enseñan, pero también ayudan cuando algunos de los estudiantes crean sus propios trabajos. También creemos que es importante ayudar a los estudiantes a utilizar sus... Estas son habilidades importantísimas en el trabajo creativo y están en el centro de estos programas. Estas son habilidades de escuchar una melodía y cantar, de notar, de crear charts, de poder adaptar ideas, etc. Estas son habilidades de composición que se enseñan en conservadores, en tradicional settings, que son muy útil cuando apoyas a los estudiantes de trabajo. Para ser claros, también creo que es importante... Primero quiero hablar de la intención. Nuestra intención es muy importante. Desde el nivel más básico, como la escogencia del repertorio que le vamos a presentar a los estudiantes, la intención ahí es muy importante. Y luego hay que ver la imagen un poquito más general, como cuando trabajamos con personas que están en una institución carcelaria. Eso también importa. Lo digo porque a veces las personas entran a este trabajo con un complejo de salvador. Y esto puede ser un aspecto problemático y puede, de hecho, entorpecer el trabajo. Esto no se trata de la habilidad de un artista, sino de nuestra actitud y la manera como nos acercamos a nuestro trabajo. Para que podamos lograr el impacto más grande, hemos aprendido que es importante para nosotros como gerentes de estos programas y para los artistas con los que trabajamos. Es importante acercarnos a este trabajo con estudiantes y colaboradores que también aportan su experiencia. Necesitamos traer un sentido de curiosidad y una propia capacidad de aprender. Cuando hacemos intercambios con los estudiantes, también nosotros mismos estamos aprendiendo y esto es muy poderoso. Otra manera de pensar acerca de esto es tomar una base fuerte. No solamente es necesario pensar a la gente en el contexto de los retos, sino tenemos que verlos en la luz de sus fortalezas y sus capacidades. Eso incluye un respeto acerca de los gustos y las habilidades musicales, acerca de las posibilidades y de la relación con los participantes. Siempre se construye sobre la confianza y esto puede ser un camino de co-creación, no de imposición de un profesor y de un programa, sino que se co-crea entre los participantes de un programa y que puede ser de gran aprendizaje para todos los participantes. Y estas son algunas habilidades que hemos descubierto que son importantes para los músicos en estos tipos de programas. También quiero mencionar una fuente que hemos desarrollado que se relaciona con esto. Se llama el Great Music Teaching Framework. Y fue una co-creación de artistas y participantes, profesores, artistas, profesores. Todos se contraron con sus ideas acerca de qué es lo que pensamos cuando vemos buenos procesos de enseñanza. Y esto incluye 70 impulsos que existen en la buena enseñanza, como la expresión, la curiosidad, la compasión, la inspiración y la agencia. Y esto, si eso les parece interesante, pueden buscar en el sitio web del Carnegie Hall el marco de la buena enseñanza y ahí pueden encontrar estos impulsos y ejemplos de dónde se pueden encontrar. Hay videoclips. Todas esas cosas están disponibles. Si esto les interesa, miren eso. Quiero cerrar solamente con una cita de uno de nuestros artistas que creo que se relaciona con muchas de las cosas que he mencionado en este corto tiempo. Su nombre es Fana y ella es una artista que trabaja en nuestro proyecto Lullaby. Ella dijo lo siguiente. Yo estaba escribiendo con participantes, con diferentes instituciones, llegando a conocerlos, tratando de conectarme con ellas en sesiones de una o dos horas, tratando de darles el poder a través de la música con este tiempo tan corto, tratando de reconocer sus maneras de aprender. También me estaba preguntando yo misma muchas preguntas. ¿Quién soy yo en este contexto? ¿Cómo es que yo puedo ayudar en este contexto? ¿Y qué es lo que puedo contribuir yo? ¿Qué se requiere de mí? ¿Cuáles son mis fuentes de conocimiento? Era importante entender que, a pesar de nuestros títulos como artistas y profesores, en realidad somos colaboradores de los participantes y también somos profesores. Gracias. And it was co-created by artists, participants, teachers, teaching artists, all feeding in ideas about what we think of when we see great teaching and what we see in really great educators. And it includes seven key impulses that we all agreed are found in great teaching. Those impulses are artistry, intention, inquiry, expression, compassion, inspiration, and agency. And if that sounds interesting to you, you should check out on the Carnegie Hall website. You can look for the great music teaching framework. We define each of those impulses and have examples of places where clips, video clips where you can see teaching where we think those things are present. So check that out if that's of interest. And I'll just close with one quote by one of our artists that I think touches on many of the things that I've raised in this very short talk. Her name is Juana, and she is an artist working in our Lullaby project. And she said this, I was writing songs with participants through different institutions, getting to know them, trying to connect with them in a one or two hour session, trying to empower them through music in this short time, trying to acknowledge their funds of knowledge. I was also asking myself many questions. Who am I in this context? How can I really be helpful? And what can I give back? What is required of me? What are my funds of knowledge? It was important to understand that in spite of our titles as teaching artists, we are in fact close collaborators to the participants and less so their teachers. Thank you. Thank you very much, Sarah. Thank you very much. Now let's listen to Estelle Miñuela, coordinator of the entrepreneurship and social innovation of the Superior Music School Reina Sofia in Madrid and the project New Skills for New Artists with funds from Erasmus Plus program. Muchas gracias, Claudia. Primero, gracias, Batuta, por esta oportunidad de estar acá y discutir estos programas tan importantes para la Reina Sofía, el programa de innovación social y emprendimiento. Quiero compartirles un poco acerca de nuestra institución. y también hacer que la música clásica sea más accesible para la sociedad en general. Quiero decir que algunos de los temas de los programas que comparte esta doble emisión, es precisamente este programa que hemos podido desarrollar gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Quiero comenzar con una pregunta para la audiencia. ¿Qué es lo que necesitan saber nuestros estudiantes de música? ¿Qué es lo que necesitan ser y qué es lo que necesitan saber para tener carreras musicales satisfactorias? ¿Y cómo se ve una carrera satisfactoria? ¿Qué es lo que esperan nuestros estudiantes en el mundo real? Bueno, esa es la pregunta que la Reina Sofía se preguntaba en ese momento, cuando diseñamos el programa de emprendeduría. Entonces, quiero que entiendan un poquito más el contexto de los músicos españoles. Aquí ustedes pueden ver la evolución de los graduados en España. Entonces, verán que en 1977 había algo así como 462 personas que se graduaban. Y luego vemos, no alcanzo a ver los números desde acá, pero había 1626 personas. Pero quiero enfocarme sobre todo en las especialidades orquestales. Entonces, saquemos los datos de los pianistas, los acordeonistas, los compositores y otras especialidades no orquestales. Entonces, aquí vamos a verlo un poquito más. Los últimos tres años, hemos tenido 680 graduados en 2017 o 772 en el 2019. Pero ahora, otra pregunta para ustedes. ¿Cuántos cargos ofrecen las orquestas españolas? Bueno, en los últimos siete años, ha habido un promedio de 25 cargos por año. Entonces, si tomamos estos 800 estudiantes de los últimos tres años, les da una probabilidad de 10.2% de conseguir un cargo en una orquesta. Esa es una probabilidad muy, muy baja de comenzar a trabajar para una orquesta. Claramente, no los entrenamos exclusivamente para trabajar en orquestas españolas. También pueden salir al exterior y competir en las arenas internacionales. Pero también en otros países hay escuelas como con nosotros. Entonces, esa es la situación. De otro lado, existe esta información tan interesante de 2019. que dice Eurostat, dice que el sector cultural, el promedio de la economía, ellos dijeron que la proporción de profesionales independientes en el sector cultural estaba más del doble del promedio de la economía en general. Esto quiere decir que los profesionales de la cultura necesitan el doble. Necesitan doble educación acerca de cómo ser autoempleados. Y por eso es que nos acercamos a este tema en 2016. Bueno, esto es lo que vamos por la sexta edición del programa empresarial. Y quiero compartirles un poco acerca de cómo es que estamos entrenando a nuestros estudiantes. Entonces, el programa se basa en tres pilares. Inspiración, conocimiento y aprender haciendo. Lo primero es la inspiración. Y tratemos de incluir músicos con carreras internacionales, programadores de diferentes instituciones, periodistas musicales y otros influenciadores del sector de la música o músicos que están construyendo su camino con la música para entrar a otros sitios menos tradicionales, digamos. Luego tratamos de entregarles un poco de conocimiento para desarrollar las herramientas que necesitan en el mundo real, como decimos. Entonces, comenzamos diciéndoles, por ejemplo, cómo se debe hacer una cuenta de cobro o una factura o cuáles son derechos de propiedad y cosas importantes como estas. Cómo hacer mercadeo o cómo tener principios básicos de administración. Y el otro aspecto es aprender haciendo. A lo largo del año académico, ellos desarrollan proyectos en grupos de tres o cinco personas. Lo que tienen que hacer es diseñar una idea y luego implementarla. ¿Qué es en realidad lo que termina siendo la diferencia en estos estudiantes? Cuando ellos tienen que, en realidad, salir al campo e implementar sus proyectos. Ahora, el tipo de proyectos que ellos hacen son muy diferentes. Voy a mencionar apenas algunos. Algunos pueden ser proyectos sociales o ambientales o innovación artística con sentido social. Bueno, hay un montón de diferentes proyectos. Y lo que siempre tratamos de que entiendan es que deben crear un impacto. Entonces, ellos escogen, traen a las audiencias a la música clásica a través de proyectos educativos o interpretaciones innovadoras o tratan de solucionar los grandes retos de la sociedad, como el cambio climático o como ser accesible para diferentes colectivos. Yo creo que quiero presentarles apenas un atisbo de algunos de estos proyectos. El proyecto consiste en trabajar de la mano con la Fundación Válida niños que son todos de familias inmigrantes y queríamos acercarlos a sus raíces, a sus tradiciones, a su música. Que los chicos se puedan sentir orgullosos de todas estas raíces y que no las olviden. Les hemos enseñado en cada taller una canción diferente de cada uno de nuestros países. Nuestro proyecto consiste en una serie de talleres cuyo resultado final se va a ver reflejado en dos conciertos. Uno que va a ser en la propia Fundación en la que trabajamos y otro que va a ser en el Auditorio Sony de la Escuela Reina Sofía. El proyecto consiste en la grabación en formato de realidad virtual de un concierto de música clásica con su posterior difusión en las escuelas. Nuestro objetivo con el proyecto Musiquín es llegar a los niños. Iniciando a los niños en la música de un modo más innovador, este interés por la música puede crear un hábito. Gafas de realidad virtual, que el niño en cuestión se pueda pasear por el escenario, pueda acercarse a los instrumentos, verlos de cerca, ver qué es lo que está sonando en el oboe, en el clarinete, en la cuerda. Entre medias con explicaciones, introduciendo la obra, introduciendo al compositor, datos interesantes, atractivos que le pueda resultar a un niño. Que era la trompa, que tenía forma de caracol. La versatilidad de su sonido, que puede ser muy suave o muy fuerte, mezcla muy bien con los instrumentos de madera. ¡Wow! Bueno, hay tantos proyectos y videos que les podría mostrar, pero ustedes pueden encontrarlos en el sitio web de la Reina Sofía. Los quiero invitar a que vean esta galería, porque en realidad son increíbles. Y los estudiantes hacen cosas impresionantes con un poquito de guía y de ayuda. Ahora quiero solamente cerrar esta intervención, contándolas un poquito acerca de lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, estos cinco años del programa. Quiero ir paso a paso, año por año. Entonces el primer año, en realidad pensamos que los estudiantes iban a estar muy motivados, porque les íbamos a dar fondos para los proyectos y les íbamos a dar acompañamiento, y no estábamos cerrados. Aprendimos que era importante motivarlos. Y entonces definitivamente la primera reunión que tuvimos fue un éxito. Pero también identificamos cosas para mejorar. El segundo año hicimos que el curso fuera obligatorio. Esto es importante. Y es obligatorio para los estudiantes de maestría, los que van a ser solistas y músicos orquestales. Estos no son programas para otros tipos de estudiantes. Esto es para los intérpretes. Esto es lo que quiero resaltar. En el segundo año, además, invitamos a nuestros graduados a participar en el programa, y eso fue una excelente idea. Porque ellos se convirtieron líderes y mentores de estos colegas. Eso fue un éxito. Claro, hay muchas más lecciones que tenemos que aprender todavía, pero también redujimos las clases teóricas, porque la carga académica era un poquito alta. Entonces, como estaba mencionando, la transformación pasa con el aprendizaje a través del hacer. En el tercer año, decidimos que necesitábamos expertos que estuvieran más cercanos a la música, porque estábamos trayendo personas como de KPMG, hablando con nuestros estudiantes, pero ellos en realidad no tenían conocimiento acerca de la música clásica, entonces no podían crear un rapor con los estudiantes, y nuestros estudiantes no podían transmitir este conocimiento y recibirlo también. Entonces necesitábamos una mediación en el cuarto año. Una mediación entre los expertos, incluso si los expertos están relacionados con la música clásica, es importante mediar durante las clases, de manera tal que los estudiantes puedan ver la importancia de cómo pueden tomar estas clases y aprovecharlas al máximo. Y también un poco de coaching, entender cuáles serán sus motivaciones internas para unirse al proyecto que se iba a desarrollar. A veces esto es un poquito difícil con grupos de tres a cinco personas, pero seguimos intentando. Y en este momento estamos en un punto en el que estamos tratando de hacer afinaciones del proceso de evaluación. Claro, porque esto es una cosa que se desarrolla constantemente, entonces estamos pensando cómo podemos evaluar los procesos, los resultados, el compromiso, y también lo que estamos tratando de enfocar. Son las palabras que usan los estudiantes, cuál es el lenguaje en general que ellos están utilizando, su actitud hacia los proyectos, porque cuando observamos en detalle, esto nos da información también acerca de qué habilidades les faltan y qué son la agencia, las habilidades de comunicación, no sé, trabajo en equipo, que también es muy importante, o liderazgo también. Acá termino mi presentación, muchas gracias, y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias, Esther. Ahora invitaré a Jennifer Stoom a compartir sus experiencias con nosotros. Jennifer es una espléndida violista, profesora de la Universidad de Música y Artes de Viena, y directora de Illumina Music. Jennifer, por favor. Claudia, muchas gracias. Batuta, María Claudia, todo lo que ustedes están haciendo aquí, juntando a las personas. Sí, soy músico, soy violista, y doy conciertos alrededor del mundo. Ahora soy una profesora en la Universidad de Viena. En el 2015 creé un proyecto en Sao Paulo, en Brasil, que se llama Illumina, y este es un proyecto difícil de definir. Es un programa de desarrollo de liderazgo que junta talentos extraordinarios de Latinoamérica en general, pero en realidad estamos expandiéndonos rápidamente para incluir proyectos alrededor del mundo. Y tiene diferentes formas. Tenemos un gran festival en Sao Paulo, tenemos residencias en diferentes ciudades, y lo que Illumina representa es cómo imaginar un futuro en donde existe diversidad económica y de género y racial en todos los niveles de poder. Yo soy músico y por eso escogí la música. Entonces, la manera como esto funciona en la práctica es que se identifica todos los años un grupo de personas que creemos que pueden no solamente ser intérpretes extraordinarios, sino que además tienen el talento para convertirse en líderes de proyectos de música y sociedad. Y creemos que el liderazgo es algo que necesita desarrollarse más y que necesita más igualdad no lo he visto mucho en los escenarios del mundo. Generalmente, siempre que tengo un compañero en el escenario, son gente que tiene mi mismo background. Y yo visitaba diferentes proyectos alrededor del mundo y tocaba unos conciertos y yo pensaba oigo un talento que es igual o más impresionante que el de muchos de mis estudiantes en el conservatorio, porque es que estas personas no están allá en el conservatorio y entre más pregunto esto, entonces, menos podía yo ignorar mi privilegio y mi papel en cambiar estas cosas. Entonces, ilumina es algo que algo nace de una esperanza real. la esperanza de escalar los avances sociales a través de la música, tecnología, la gobernanza, etc., a través de tantos campos. La manera de hacer eso es identificar y hacer inversiones en personas quienes pueden hacer sus propios proyectos y quienes nos pueden dar un conocimiento profundo de las comunidades de donde vienen. Hay que darles las mismas oportunidades para tener éxito que he tenido yo, las mismas oportunidades que han tenido mis colegas y sentimos lo mismo en cuanto a nuestro público. Nunca debemos asumir si una audiencia puede o si merece entender cierto género de música. Hay que tener equidad en cuanto a cómo la música clásica involucra o conecta con sus públicos. Hemos hecho conciertos para una comunidad cafetera en Brasil son personas que trabajan en cultivos de café son personas sin educación formal y tocamos música muy diversa es muy compleja y hemos encontrado que esas personas tienen mucha apertura a lo que hacemos es una real inspiración y que un artista decida de antemano que le puede gustar a un público es una forma de discriminación y lo veo mucho en mi mundo y en mi experiencia como intérprete de música. Como estamos hablando sobre nuevas maneras de hacer las cosas lo que hemos encontrado son tres cosas principales. Primero el futuro va a ser creativo entre más imaginamos juntos qué va a pasar entre más trabajamos con personas diversas cuando nos damos la libertad de imaginar de construir no utilizando los métodos del pasado sino informados por los métodos del pasado más éxito vamos a tener porque creamos algo emocionante algo nuevo y lo que vemos en el festival de Illumina que todos los años es una energía hay nuevas formas de creatividad musical que nunca había visto en otros lugares yo creo que mis colegas internacionales dirían lo mismo pasa algo cuando juntamos a esas personas en el mismo espacio y que les demos la oportunidad de soñar no les decimos tienen que tocar así porque así es que se toca que la viola es un instrumento para tocar solos no imaginamos juntos y soñamos juntos para crear cosas también el futuro va a ser algo emprendedor la manera de escalar los avances sociales a través de la música a través de empoderar a las personas para que hagan sus propios proyectos dándoles las herramientas necesarias para manejar proyectos de pequeña escala al principio no siempre pensando en un futuro de una orquesta sinfónica de gran escala no podemos tener dos personas produciendo una serie de conciertos en su panadería local para hacer un aporte bonito para su comunidad local entonces debemos imaginar también que todos los jóvenes que hoy en día están aprendiendo a tocar algún instrumento podrían algún día hacer una serie de conciertos en su panadería local y por último el futuro va a ser humano dejen que sea humano si decimos que la música es algo que nosotros experimentamos a la hora de generar un cambio social creo que estamos perdiéndonos de algo la música para mí no es una puerta sino más bien es una prisma entonces nos ayuda a ver mejor todos los demás aspectos de nuestras vidas nuestra creencia en iluminas que la música debe iluminar a todas las demás cosas cada vez que yo toco algo debo aprender algo de mi historia de mis colegas sobre mí misma sobre mi historia etcétera eso me debe de empoderar primero aceptar mi primera historia experiencia y creer que tenga valor para los demás entre más creemos que un público de cafeteros es igual de poderoso que un público en una casa de ópera grande en Europa hemos generado un cambio social un avance social cuando yo miro a un estudiante quien está aprendiendo a tocar violín con todos los retos sociales que tiene que enfrentar y si creo que su potencial es igual que el mío si tiene talento y oportunidad eso también es un avance social y uno lo debe ver en la tarima si uno va a ver un concierto pues yo solo he hecho bien mi trabajo si ustedes se van sintiendo diferente a lo que habían sentido antes si uno ve un avance social de esa manera como una comunicación entre los músicos a través de sus ojos sus manos sus gestos en su entendimiento sobre cómo interpretar una historia a veces escrita hace cientos de años si el músico es capaz de contar esa historia a través de lente de su propia experiencia también es un avance social voy a terminar con una anécdota cuando yo quería fundar Illumina y conocí a alguien que se llama Claudia Tony y yo le dije bueno Claudia Tony tú sabes todo de Brasil y de la música dime qué debo hacer yo para crear un programa social que sea beneficioso para músicos que realmente quieran aprender tocar mejor su instrumento pues esa parte es fácil pero la pregunta más grande la única manera de que eso funcione es cómo va ese proyecto a cambiar la vía del artista internacional que viene a trabajar con esas personas locales y tú me dijiste van a aprender cómo amar de nuevo y es 100% verdad y por eso el futuro de la música clásica y esperaría que para cada sector es humano cualquier actividad creativa nos debe enseñar a amar nuevamente para mis colegas muchísimas gracias a todos que están luchando para generar algo bonito y para generar una conexión entre personas para mí es la lucha más valiosa y los admiro mucho Gonzalo Gonzalo tenemos el film de Jennifer para mostrar podemos verlo o no creo que dicen que no no me dicen que no pues no podemos ver pronto bien vamos a hacer así en un momentito en uno de los próximos intervalos vamos a mostrar este film de Ilumina no porque es de Brasil y no porque es Jennifer que conozco hace muchos años porque es una maravilla ver lo que lograrán hacer como son muy cortitos yo voy a pedir a la producción que preséntelos en uno de los próximos intervalos que vamos a tener ¿de acuerdo? gracias entonces ahora quería preguntarles si ustedes querían hacer unas preguntas entre ustedes mismas Esther se tiene algo a preguntar a Jennifer y Jennifer se tiene algo a preguntar a Sara o si Sara tiene algo a preguntar a una de ustedes ¿podemos tener Sara en el video? Esther empiece tú bueno la verdad es que ahora llevo dos días con Jennifer hemos estado comiendo juntos hemos salido a cenar hemos conversado bastante entonces me gustaría preguntarle algo pero ya me ha dicho varias veces pero me encanta esa historia si la puedo llamar así lo que me parece increíble de Ilumina y yo he estado siguiendo el trabajo de Ilumina ya por un buen rato lo que me parece increíble es que esos niños que vienen de contextos tan difíciles y después y después terminan yendo a escuelas en Europa me parece impresionante que vuelvan a sus comunidades originales y que hagan sus propios proyectos entonces me gustaría saber cuál es el secreto cuál es la semilla que tú les das les dejas yo creo que la respuesta está en cómo hacemos música juntos la música en sí es lo que genera es el motor de todo que hacemos en Ilumina trabajamos juntos hablamos de la música hablamos de diferentes problemas utilizamos la música como lente para analizar diferentes problemas sociales eso es por un lado hay una creación de cierta apertura y también se siente la relatividad entre artistas es una faceta de lo que hace un artista exitoso cómo transmites tu privilegio y tu conocimiento a otros y eso es muy evidente en todos los proyectos de Ilumina no es debes hacer eso tienes que hacer eso o debes sentirte agradecido no es así realmente lo miramos de la siguiente manera quiénes son los artistas somos una familia de Ilumina nosotros como grupo colectivo en qué creemos y cómo lo queremos transmitir para los integrantes más jóvenes del colectivo no es nada diferente si los comparamos con las personas mayores hay una parte musical y hay una parte práctica si hay un río y está lleno de obstáculos por ejemplo piedras y rocas muchos de esos problemas prácticos hay que pues sacarlos quitarlos para que alguien tenga la libertad de soñar y pensar cómo podrían crear un proyecto esto es una parte del espíritu emprendedor del proyecto así es como nosotros ayudamos en la práctica identificamos esos obstáculos esas piedras en el río y también hablamos mucho con los artistas jóvenes en Ilumina para que tengan sus propios sueños entonces no hagas otra versión de Ilumina piensa en tu propio proyecto y te vamos a ayudar a hacer eso muchas gracias Sara ¿quieres hacer una pregunta? perdón es que no hablo nada de español te gustaría hacer una pregunta para Esther o Jennifer o compartir algo con nosotras nos quedan dos o tres minutos si quiero compartir una cosa escuchado a todos del panel y hay una idea que tiene que ver con el impacto que escuchamos antes algo que identifique mucho en los ejemplos que dieron estuvimos trabajando con evaluadores hace mucho cuando empezamos a trabajar en musical connections en conexiones musicales y ellos nos dijeron esos editores ustedes tienen una visión demasiado estrecha limitada si piensen en el impacto solo como algo que tiene que ver con los participantes o presos entonces hay que pensar en un impacto más amplio entonces el impacto para los artistas como dijiste Jennifer ¿qué va a pasar con los artistas quienes hacen ese trabajo de manera sensible durante mucho tiempo? ¿cómo se van a cambiar a través de hacer ese trabajo? el personal el personal en Carnegie Hall o en esa cárcel Sing Sing ¿cómo se transforman gracias a apoyar ese trabajo por un tiempo largo? el lugar las instalaciones ¿no? es una prisión ¿cómo podría evolucionar cambiar? bueno es una cárcel pero ¿cómo podría un espacio de ese tipo verse cambiado gracias al trabajo musical y el diálogo musical y a través de escuchar esas voces y la música que hacen esos hombres? ¿cómo podría todo eso cambiar ese lugar? y la meta más ambiciosa tiene que ver con sistemas yo no hablé del trabajo que hacemos en justicia juvenil pero trabajamos en el estado de Nueva York con jóvenes y hemos visto que hay muchas organizaciones artísticas que trabajan en esas instituciones para jóvenes y nos enfocamos más en jóvenes y se enfocan también en el desarrollo de esas personas en vez de tener otras medidas más estrictas entonces estoy hablando de un impacto de 360 grados porque es algo que identifique mucho en las presentaciones que compartieron esta mañana muchas gracias Sara muchísimas gracias gracias a ustedes tres que son brillantes mujeres esto es una parte muy importante y no es casual que sean mujeres que estén en estos puestos yo siempre digo que a las mujeres les agrada mucho más el proceso que el producto final y acá tenemos tres ejemplos especialísimos y muy claros de esto yo les agradezco por la atención y acá está mi tiempo cerrando y gracias a Batuta otra vez y gracias a ustedes tres vamos a tener experiencias exitosas muchas más para entender y comprender la posibilidad que tenemos de trabajar con música en los años que vienen gracias a todos querida Grace ¿qué tal estas mujeres maravillosas que tuvimos en este panel espectacular sobre el tema del poder transformador de la música el tema que nos convoca en este segundo seminario internacional música y transformación social avanzamos con nuestros contenidos académicos en el segundo seminario internacional de música de transformación social organizado por la fundación nacional Batuta y la alcaldía de Ibagué a través de su secretaría de cultura y a propósito de la presentación de la candidatura de Ibagué a pertenecer a la red de ciudades creativas de la UNESCO en el ámbito de la música definitivamente este hecho obedece entre otros factores al reconocimiento de la ciudad como la ciudad musical de Colombia un título sobre el cual hablaremos en uno de nuestros paneles por qué recibió esta caracterización esta designación esta ciudad y que pudimos ver con algunos de nuestros visitantes y invitadas especiales anoche en la visita que hicimos al conservatorio del Tolima al teatro Tolima donde además había una big band que estaba tocando y obviamente eventos y espacios que nos hablan de la enorme riqueza de las expresiones musicales en este territorio en Ibagué la capital del Tolima este evento ha sido posible gracias a la alianza con entidades asociadas como el Ministerio de Cultura la Cámara de Comercio de Ibagué el Banco de la República a través de su subgerencia cultural compensar la Fundación Bolívar da Vivienda y su gran proyecto Orquesta Filarmónica Joven de Colombia el British Council Ecopetrol también se han vinculado otras organizaciones que han sido aliadas muy importantes como la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá en Colombia la Fundación Bavaria la Fundación Bancolombia y la Universidad del Tolima desde donde estábamos produciendo este evento de carácter híbrido creo que podría me atrevería a decir que el primer evento académico de estas dimensiones en en de acuerdo contigo María Claudia en todo este proceso de volver a la vida normal después de la pandemia yo también quiero aprovechar para agradecer a todas estas entidades que tú ya mencionaste María Claudia por ser aliadas por todo su apoyo por creer en el poder transformador de la música y queremos invitarlos a seguirlos seguir toda la transmisión por medio de las redes también por medio del enlace que tenemos que es www.simts.co las redes sociales arroba fundación batuta y arroba alcaldía y baguette hablemos del siguiente panel el siguiente panel se denomina experiencias exitosas en el mundo actual formación para la inclusión y estar abajo de la moderación de Gretchen Amusen quien nos acompaña desde París Francia ella dará la voz a Bob Riley de la Manchester Camerata de Inglaterra y a Jenny Mujica del Eno Bride Project de Londres y Anis Barnat del sistema de Grecia nuestra moderadora Gretchen Amusen es líder internacional en el campo cultural y educativo experta en facilitar el diálogo y la cooperación intercultural para la construcción de amplios proyectos multilaterales en los últimos años ha dirigido y ayudado a promocionar el Conservatorio Nacional de París a través de una extensa red mundial de organizaciones educativas y culturales Gretchen es un honor para nosotros que nos acompañes en el marco del segundo seminario internacional de música y transformación social entre María Claudia y yo queremos darte la palabra y la bienvenida a este importante evento bienvenidos a nuestro panel sobre la formación para la inclusión como parte de nuestra sesión hoy pensando en cómo capacitar para hoy y el futuro nuevos músicos nuevas herramientas que necesitan los músicos que deben desarrollar tenemos tres panelistas increíbles con nosotros el día de hoy quienes van a compartir sus experiencias yo entonces los voy a presentar y cada uno va a hablar va a dar una presentación corta y ojalá tengamos tiempo para preguntas del público remoto y también público presencial en Ibagué Bob Riley es el director ejecutivo de Manchester Camerata ha tenido mucha experiencia como tocando violín y viola también participando en una orquesta como emprendedor y ahora es líder de una orquesta de cámara y entonces lleva 10 años en un proyecto increíble con personas que sufren de demencia y también trabaja con jóvenes en la ciudad de Manchester donde vive Bob también está con nosotros Anis Banah cofundadora de el sistema Grecia también ha tenido muchas vidas para decirlo así y ha trabajado en muchas organizaciones culturales también ha trabajado para la embajada de Francia en Estados Unidos para Radio Francia para Harrison Part en Reino Unido y va a hablar de los orígenes del sistema Grecia que a unos 5 años es un proyecto más reciente que tiene que ver con la enseñanza y con ayudar a niños refugiados niños que están superando trauma de haberse huido de sus países y por último tenemos a Jenny Molica quien es la directora de enseñanza y estrategia en la ópera nacional de Inglaterra y también trabajó muchos años en un colegio como directora de enseñanza creativa en The Guildhall y en The Barbican lo que vemos en esos proyectos es que todos han nacido en contextos sociopolíticos muy diversos y también demuestran la manera de la cual la naturaleza del trabajo que hace los músicos está cambiando también vamos a ver que como los demás panelistas que ya nos han hablado el día de hoy estos proyectos se construyen sobre la base de colaboración y trabajo en equipo y entonces tanto los músicos como los socios son fundamentales a la hora de desarrollar esos proyectos son proyectos inclusivos y empoderan a los músicos y a los participantes y yo diría que esos tres proyectos trabajan el tema de la dignidad humana devuelve la dignidad a las personas que han sufrido por alguna razón u otra y ayuda a la gente a sentirse algún tipo de pertenencia comunitaria trabajan la confianza y ayudan los participantes a reafirmar sus lugares en sus familias y en la sociedad yo les he pedido a los panelistas que nos hablen sobre cómo sus proyectos han evolucionado obviamente un proyecto que empezó hace 10 años las preguntas van a ser diferentes a las preguntas que hacemos para un proyecto que lleva apenas 12 meses de todos modos vemos que ya se está haciendo investigación para ver cómo eso se podría evolucionar y en algunos casos es demasiado pronto para tener respuestas que quisiéramos tener en cuanto a qué significa eso para la capacitación pero en cada caso vamos a ver ejemplos sobre cómo las personas se adaptan y son flexibles y cómo estas organizaciones están haciendo preguntas fundamentales sobre el impacto a nivel de sociedad puede ser de una orquesta de un grupo de ópera o de un programa de capacitación para niños cuál es el impacto a nivel de sociedad en estas comunidades y cómo cambian la práctica de los músicos entonces sin más preámbulo le voy a pedir a Bob Riley ejecutivo director de Manchester Camerata que nos comparta su video y ese video se va a transmitir desde Colombia muchas gracias muchas gracias y muchas gracias por la invitación si no estoy mal Viviana tiene el video que van a transmitir desde el lugar del evento presencial en Colombia de la Gracias por ver el video. La idea es combinar un músico de la prensa con los músicos orquestales de la Camerata de Manchester y entregar música en sesiones interactivas. La actividad musical con la Camerata de Manchester ha sido una ayuda enorme. Hacemos actividades como el bingo, hacemos sesiones de recuerdo, pero esto ha traído una nueva dimensión de sesiones interactivas. Estas sesiones en realidad me han dado mucha más confianza ahora que nunca. Y cuando estoy haciendo las sesiones, puedo pasar mi confianza a los residentes, que es lo que nos encanta ver porque es como crecerse juntos. Música Como pueden ver, la orquesta trabaja en diferentes sitios. Esta persona cagao siempre ha dicho que la música es como una medicina espiritual. Esto es una cosa que nos tomamos muy en serio. Como ustedes pueden ver al final de ese pequeño video, estábamos en un monasterio. Y son las calidades humanas, el talento de nuestros músicos, lo que nos permite operar en espacios tan diferentes cuando estamos interpretando música en sitios diferentes. Tenemos un programa en vivo, tenemos un programa digital y mucho de eso está dirigido e informado por proyectos de investigación con diferentes universidades. Entonces, una gran parte de la actividad de la orquesta es lograr hacer un impacto en la sociedad. Y claramente ahí es donde tener músicos con esas habilidades humanas extraordinarias es tan importante. Ahí es cuando eso comienza a entrar en juego. Entonces, nuestros programas comunitarios es donde creamos un impacto social. Existen cuatro áreas, música y demencia, que Gretchen mencionó antes, música en las escuelas, proyectos transgeneracionales. Y cada vez más el trabajo de demencia tiene mucha demanda alrededor del mundo debido a sus capacidades para el entrenamiento. Entonces, localmente, como organización, somos una entidad de beneficencia en Manchester. Yo quería compartir con ustedes una historia individual. David está en un hogar en Manchester, tiene demencia y es una cosa que lo aísla de las otras personas. Ahora, cuando comenzó a trabajar con nosotros y con nuestros evaluadores, a lo largo de un periodo de 20 semanas, eso le permitió a David estar menos aislado y sentirse más involucrado. Pero hay otro aspecto clave ahí. Y es que esa interacción y esa interactividad que ustedes oyeron mencionar en el video, eso es un aspecto clave para ayudar a apoyar a nuestros músicos también. Ellos están improvisando con David, pero es algo que pasa entre dos personas y esas dos personas reciben beneficios al mismo tiempo. Luego, el programa en las escuelas es muy similar. Utilizamos altas habilidades y capacidades humanas y la interactividad musical. Eso es una cosa que me encanta. David Cameron, que estaba como de fuera de las reglas. Era un poquito un niño desjuiciado y comenzamos a trabajar con él y comenzó a controlar su vida y se ganó el respeto de sus padres. Y mucho de este trabajo está informado por proyectos de investigación. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de doctorado publicado y de hecho esta semana comenzamos el siguiente programa de doctorado sobre el programa de demencia. Pero luego hay una pregunta más grande y es bajo. ¿Cuál es el impacto para la sociedad? Porque todas las partes de la sociedad pueden ser afectadas por una orquesta en una comunidad. Una de las cosas que no está en la presentación pero que sí quiero mencionar es el profundo efecto sobre nuestros músicos y el desarrollo que ellos experimentan cuando trabajan de esta manera tan creativa en diferentes partes de la comunidad. Muchos de nuestros músicos nos dicen que es la mejor cosa que han hecho. Yo creo que una de las razones para esto es que la música y de cierta manera es uno de los objetivos principales de la Camerata es conectarse de manera emocional con las personas. Por eso es que existimos y ese es nuestro propósito. Y nuestros músicos simplemente encuentran que en algunas de las comunidades, particularmente en las comunidades que sufren de demencia, cuando las conexiones normales que conocemos en nuestras vidas diarias desaparecen como el habla o los movimientos o incluso el contacto visual. En esos ambientes el trabajo tiene un impacto muy profundo. Nuestros músicos han desarrollado sus habilidades y su conciencia a través de hacer esta actividad. Una de las limitaciones que tiene la música es que todavía ve a los músicos como personas que se sientan en un escenario y claramente, claro, eso es algo, es una parte de la actividad de los músicos, pero los músicos tienen además otras habilidades que pueden ser aplicadas de otras maneras y tenemos que enfocarnos todos en desarrollar eso. Si vamos a servirle a nuestras comunidades, pero también si vamos a desarrollar una comunidad de músicos que florezca también. Gracias, gracias. Gracias Bob por este video tan inspirador y esta historia tan inspiradora. Yo creo que lo que importa y lo más importante y lo que vale la pena resaltar es cómo este trabajo genera una transformación tan grande para los participantes, pero también para los directores del proyecto. Me encanta la historia acerca del músico que dice que esto es lo más chévere y lo más bueno que hacen y yo creo que eso les eleva el alma y el músico no es solamente alguien que se sienta en un escenario como tú dijiste antes, sino que va más allá. Bueno, ahora vamos a continuar con un proyecto muy diferente que nació con la crisis de los refugiados del 2016 en Grecia y es Anis Barnat. Anis, la palabra es tuya. Hola, Grechen. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Debería estar aquí. Vamos a ver si. A ver. Es increíble porque los niños vienen de literalmente de todo el mundo. Yo soy de la cáncer. Y no importa si no juegan perfectamente. Lo que más importante es que cuando se van a ir a otros países y cuando se van a ir a la escuela, se van a tener los mismos valores, los valores sociales que necesitan para crecerse como seres humanos. Sí, es un nombre. 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 Me hace muy feliz. Debo jugar música. Yo creo que nos recuerda a todo lo que son las importantes cosas en la vida. Y creo que también estamos haciendo un gran impacto, no solo en los niños, pero también en la comunidad griega. Y creo que es el sistema de Grecia. Se puede resumir en cinco palabras. Gratis, música, educación, extranjeros y educación. Comenzamos hace unos años apenas con algunos niños en un campo de refugiados respondiendo a tres crisis simultáneas. Primero era la crisis de refugiados más grande desde Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, con miles de refugiados en Grecia. Dos, 500 mil griegos estaban viviendo en la pobreza niños. Eso quería decir que Grecia tenía la tercera tasa más alta de pobreza de los niños en Europa. Y tercera fue que había una crisis de identidad. ¿Cómo podemos entregar un mensaje de inclusión y de valor agregado a nuestra sociedad? Pensamos que el sistema Grecia podía proporcionar algunas respuestas positivas a estos retos. Ahora en el 2021 tenemos cientos de estudiantes de diferentes nacionalidades que participan en clases y en conciertos. Que trabajan en la creación colectiva. El programa proporciona apoyo económico a los profesores. Y ayuda a solucionar diferentes crisis. Ahora, ¿cómo integramos estos diferentes perfiles de los estudiantes, de los profesores, de las familias y las comunidades? Primero, el tejido social es primordial. Muchas de estas personas se recuperan de un terrible trauma. Y tienen la oportunidad de aprender en ambientes seguros, abiertos, solidarios, en donde hay diálogo intercultural y experiencias positivas de compartir con otras personas. La actividad musical debe darse a través de un equipo, de una comunidad. Y también queremos lograr una sociedad más inclusiva, respondiendo a los que viven vulnerables y a estos retos tan terribles. Y nuestra inspiración viene de diferentes fuentes. Esto incluye el repertorio de los países de origen de nuestros estudiantes. O sea, que la inclusión no es integración. Entre más seamos, mejor estamos. Y ayuda a reforzar nuestras identidades griega, europea, afgana. Cada una de estas identidades tiene su propio valor y tienen sus comunidades interculturales. Luego, tenemos discusiones con expertos que nos han llevado a descubrir la importancia de la psicología y de los aspectos legales para guardar y proteger a estas personas. También trabajamos con conservadores alrededor del mundo, pero también con artistas que se unen a nosotros. Y luego hay proyectos especiales, como el proyecto Lullaby, en asocio con el Carnegie Hall y otras fundaciones. En resumen, esto es un proyecto social con impacto local e internacional. Hoy es un ejemplo perfecto. Tenemos gente de la Fundación Batita con ENO y con el Manchester Camerata. Volvamos un poco al video. Los valores y los principios del sistema Grecia son como crecer como seres humanos, felicidades, impacto de la comunidad, las cosas importantes de la vida. Esto es más que un simple proyecto educativo. Y nuestro acercamiento es integral y la agencia y el empoderamiento constituyen principios regentes. Ahora, ¿cómo es que estos aspectos claves se relacionan con el entrenamiento para la inclusión? Esto es definitivamente no, esto no es un tema fácil, pero sí es muy relevante porque puede lograr una gran diferencia. Volviendo a la palabra impacto, hemos enfrentado tantas dificultades desde el principio. Era un área competitiva y nos estábamos alejando de la educación tradicional, era disruptivo. Entonces teníamos que demostrar la efectividad de nuestros preceptos y cómo podíamos ser complementarios al otro lado. Y teníamos, luego, el tema de la inclusión social. Y para abordar este tema de la inclusión social, tuvimos que expandir a través de los campos de refugio y ofrecer... Gracias, Anis Barna. Thank you, Anis. Thank you, Gretchen. I'm going to share my screen again, and here it is, it should work, hopefully yes. It's amazing because the kids come from like literally everywhere. And it doesn't matter if they don't play perfectly, what matters to us is that when they leave, when they go to other countries and when they go to the classroom they will have the same values, social values that they will need in order to grow as human beings. It's, yes it's a language, art is art, I mean that's because I'm feeling it. It will make me so happy, the music. I think it reminds us all of what the most important things in life are. And I think also we are doing a big impact, not only on the kids, but also on the Greek community. Quiero comenzar con un video. Primero, ¿qué es el sistema de Grecia? Son cinco palabras, es gratuito, música, educación, empoderamiento y jóvenes. Comenzamos apenas con algunos niños en 2015 respondiendo a tres crisis. Primero, la crisis de los refugiados con aproximadamente 27.500 niños refugiados. Segundo, UNICEF reporta que 500.000 niños griegos estaban viviendo en la pobreza, que al 26.6% quería decir que Grecia tenía la tercera tasa más alta de Europa de pobreza infantil. Y tercera, la crisis de inclusión social en Nueva Cara de Europa, en la que hubo una crisis identitaria. Entonces, ¿cómo entregar un mensaje de inclusión? Para agregar valor a nuestra sociedad. Y entonces, pensamos que el sistema Grecia podía dar unas respuestas positivas y significativas a estas tres crisis. Ahora, en el 2021, más o menos 500 estudiantes de diferentes nacionalidades reciben los beneficios de las clases y de los conciertos y todos unidos bajo la sombrilla de la actividad musical colectiva. Primero, también les ofrecemos soporte económico a los profesores y a los participantes de los programas. Ahora, ¿cómo integramos los diferentes perfiles de nuestros estudiantes, familias, profesores y comunidades? El tejido social es un aspecto primordial porque esta gente se recupera de traumas terribles mentales y físicos y necesitan espacios físicos para descubrir su bienestar físico y emocional, descubrir el diálogo intercultural y los beneficios de esto. Y bajo la creación musical, trabajamos como equipos para construir comunidad. Al final, nuestro objetivo es crear sociedades más inclusivas y responder a los retos de la sociedad de hoy en día. Ahora, nuestra inspiración viene de diferentes fuentes. Esto incluye el repertorio de los lugares de origen, así que la inclusión no es integración. Entre más seamos, mejor. El sistema de Grecia incluye diferentes identidades, afgano, griego, iraní, y cómo estas identidades pueden ayudar a crear un diálogo intercultural. Luego, tenemos discusiones con expertos que nos han llevado a reconocer la influencia de la psicología y el marco legal que se implementa en las políticas de protección a la infancia. También hemos creado asociaciones con conservatorios alrededor del mundo que trabajan con nuestros estudiantes. Y tenemos también proyectos especiales, como por ejemplo, con el Carnegie Hall y otras fundaciones. Esto es un proyecto social con impacto local e internacional. Y hoy es un ejemplo perfecto, gracias a la Fundación Betuta, que nos está juntando a todos nosotros con ENO y con la Camerata de Manchester. Pero volvamos un poco al video. Hay muchos valores y principios para el sistema de Grecia, como por ejemplo, el crecimiento como humanos, la felicidad, el impacto de la comunidad, las cosas que son importantes en la vida. Esto es más que un programa educativo o una simple escuela. Nuestro acercamiento es integral. Y en la agencia del empoderamiento constituyen aspectos fundamentales. Entonces, ¿cómo es que estos aspectos claves se relacionan con el tema de hoy? ¿Qué es el entrenamiento para la inclusión? Esto es importante y puede generar una diferencia. Volvamos un poquito al impacto. Hay muchos retos y muchos problemas desde el principio. ¿Por qué comenzar esta organización si hay tanta competencia en el ramo? Nosotros estábamos, éramos disruptivos, pero estábamos ofreciendo una opción complementaria diferente. En cuanto a la inclusión social, tenemos que expandirnos más allá de los campos de refugiados y ofrecérselo a los hijos de esos refugiados y segunda, tercera generación, para poder apreciar las dimensiones sociales de nuestra oferta. Ahora, ¿cómo podemos aceptar y cómo acercarnos a estos programas? A través del rol y el impacto de los músicos y los profesores en el programa. Enseñar en este programa no es igual que en el conservatorio. Necesitamos más adaptabilidad y flexibilidad, especialmente para los campos de refugiados. Hay niños que en realidad no sabemos cómo van a reaccionar o no sabemos si la próxima vez van a estar otra vez. Entonces, cada clase debe ser autocontenida. Y la organización de cada clase es muy particular en el sentido de que tenemos unas metas, pero siempre estamos abiertos a la creatividad. No hay una sola manera de hacer cosas y damos espacio a la inventiva y a la innovación. Y abrimos las puertas a artistas y otros músicos. Trabajamos con magos, payasos, actores. Nosotros aprendemos a través de la actividad y hemos recibido tanta ayuda y hemos tenido tantas ideas que somos un referente internacional y sin esta ayuda no habríamos podido lograrlo. Ahora, no nos avergüenza mostrar nuestros errores. Tenemos que aceptar esto. Nuestro principio de enseñanza es el de inclusión y esta es una manera de vida con los profesores, las familias, las comunidades y los niños. Claro, aquí lo importante es crear conexiones y unidad y actitudes de respeto y de trabajo fuerte hacia un bien común. Los músicos son ejemplos de comportamiento para los niños. Y estos son los valores que hacen que el entrenamiento hacia la inclusión funcione. El respeto, la confianza, la solidaridad y el trabajo en equipo. Igual que acá, también vemos el poder transformador de la música. Y cada vez nos convencemos más que la música abre nuevas posibilidades porque es un pasaporte universal y un medio efectivo para construir puentes a través de las diferentes comunidades. Y así vamos a poder hacer que este mundo esté un poquito más conectado y sea un poquito más humano y sea un poquito más alegre. Muchas gracias. Anis, muchas gracias por esta inspiración tan inspiradora y esta historia tan inspiradora. Yo creo que hemos visto muchos de estos temas que se repiten acerca de la transformación, acerca de la flexibilidad, de la adaptabilidad, la inclusión, pero también excelencia. Y cómo se transforman las vidas de los participantes y los músicos que trabajan enseñando. Entonces, continuemos con Jenny Molica para que haga su presentación acerca de la Breathe, el proyecto Breathe de las Óperas Nacionales de Inglaterra. Quisiera comenzar con un poquito de música. Vamos a compartir pantalla. Ahora, gracias. Quisiera. Gracias. 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 Conciencia acerca del problema del COVID y de los efectos de respiración y de ansiedad que las personas estaban experimentando hasta tres meses después del COVID y muy rápidamente tuvimos esta hipótesis de que como una compañía de ópera podíamos tener la experticia para ofrecer unas soluciones útiles para ese problema. Entonces trabajábamos con la conexión emocional y con la respiración que están en el corazón de la ópera. Entonces nos pusimos a desarrollar un camino a desarrollar un camino no clínico para esas personas que estaban sufriendo de estos efectos y comenzamos discusiones con el Imperial College y el NHS. Yo creo que es muy importante que crucialmente yo soy una apenas una parte de toda esta historia porque ENO BREATH fundamentalmente es el génesis que está que tiene unas profundas raíces entre una organización de arte, la ENO, el estructural de salud y el paciente. Es un trabajo conjunto de los expertos de ENO, de los médicos de Imperial College y de los pacientes en sí mismos que continúan desarrollando e informando este desarrollo. Esto es vital para el programa desde el principio y a medida que crecemos también hemos invitado a otros profesionales, psicólogos y otros especialistas. Entonces esa colaboración multidisciplinaria es clave y hemos desarrollado con músicos, sesiones, una inducción multidisciplinaria. Y entonces cuando trabajamos con estas personas nuevas que comienzan a trabajar con nosotros, trabajando en diferentes ambientes de participación y en muchos casos tenemos gran experiencia con personas que nunca han cantado y que tienen poco interés en cantar. Y eso es importante porque ENO no es solamente un grupo de canto o un coro, la gente no viene porque quieren aprender a cantar, quieren mejorarse. Y en muchas instancias están buscando ayuda y están desesperados y eso es unas habilidades diferentes que tienen que tener los músicos en este caso. En este momento el programa llega a 650 pacientes que incluye personas que lo han completado, que están en el programa o que están siendo referidos. Y estamos trabajando con organizaciones de salud alrededor de la Inglaterra acelerando el proceso de recuperación de los pacientes. Y tenemos un objetivo en esta fase de llegar hasta 2.000 pacientes en Inglaterra en el próximo verano. Y entonces cuando la gente viene a participar en el programa ya no decimos que son pacientes sino participantes porque eso trata de desmedicalizar el bienestar. Y cuando pensamos en esos proyectos sociales, culturales, es fundamental que hablemos con la persona completa y no hablemos de su patología. Y nuestra hipótesis es que ese enfoque en la parte humana ha sido un factor en los datos de evaluación y también asistencia positiva que hemos tenido en el programa. En cuanto a evaluar el programa, utilizamos métricas validadas del servicio público de salud en Inglaterra y los participantes también participan en unas autovaluaciones antes y después del programa. 86% de las personas que han participado en el programa hasta el momento reportan reducciones en su ansiedad. 81% reportan mejoras en manejar su respiración y más del 90% reporta que ha tenido mejoras en su bienestar en general. Hemos tenido ahora una prueba, un ensayo clínico con el colegio médico y así nosotros planeamos mejorar la base de evidencia. 170 personas que han participado siguen utilizando esas técnicas de InnoBreathe por más de tres meses después del programa y eso es algo clave porque trata de realmente poner a los participantes en el asiento del conductor. Entonces, cuando no habíamos pensado en cómo respirar, puede ser algo muy miedoso para las personas que no están acostumbradas a trabajar en eso. Entonces, trata de empoderar realmente al paciente para que tenga las herramientas para el autotratamiento. Otra cosa clave que me gustaría mencionar antes de terminar es que hemos tenido mucha retroalimentación de nuestros participantes en los grupos de participación que nos han hablado mucho de la conexión que trae el programa. Creo que compartir un espacio con personas que han experimentado la misma experiencia es algo muy poderoso. Y muchas de las pacientes que estamos viendo en el programa han estado experimentando esos síntomas del COVID largo durante mucho tiempo. Entonces, llevan mucho tiempo esperando participar. Muchos pacientes sienten que no los ven ni los escuchan y eso ha afectado mucho su confianza. Lo que encontramos es que al ser un programa, un espacio donde las demás personas entienden lo que estás experimentando, normaliza estas cosas. Y por último, 40% de las personas que han participado en Enno Breathe, luego han seguido en un grupo de canto posterior a salir del programa. Entonces, vemos una actitud cambiada en cuanto a la música y participación en programas musicales. Entonces, en Enno Breathe, pensamos en el cambio, el impacto que eso puede tener en el desarrollo de los músicos. Y como dijo Gretchen al principio, ahora estamos en una fase en la cual podemos empezar a pensar en cómo eso podría tener un impacto más amplio. Y cómo la capacitación que estamos desarrollando se podría compartir a nivel más amplio. Gretchen, tenemos otro video. Si te parece que tenemos tiempo o si no, pues lo dejamos. Yo creo que sería excelente que compartas eso. Y solo sugiero que eso sea la última intervención como grupo. Les quiero dar las gracias a todos. Vemos algunos temas recurrentes en cuanto a la transformación, restaurar la confianza, la dignidad y la creación de comunidad. Tenerlas mágicas y maravillosas. Y entonces, la música es una herramienta para lograr eso. Eso cambia el significado de qué es ser músico. Y cómo participan en la música. Entonces, veamos ese último video. Y con eso, muchas gracias entonces a los panelistas. Y espero con ansias de escuchar más sobre esos proyectos en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! y ver a Susie cada semana es como un placer de fresca. Inicialmente, obviamente, no sabía qué esperar. Es increíble cómo se realiza que no hay otros que están pasando exactamente lo mismo que yo mismo, que fue muy agradable. En el momento en que yo entré, me sentí una camaradería instantánea con mis compañeros. Y la forma en que se construye, te permite que, como paciente, se pueda involucrar, sin que te empujen a un lado, para que te sientas que tienes que hacer esto. Son ejercicios sencillos como lullabies, que no necesitas saber las líricas. No tienes que hablar en inglés. Entonces, todo el mundo puede participar. Entonces, todo el mundo puede participar. Bueno, también, porque la mente quiere hacer ejercicios de canto y respiraciones, aunque realmente que me compren, que no puedo hacer ejercicios de canto y respiraciones. Entonces, no puedo instruir la canción, porque mi cabeza a largo plazo, solo puede ser algo positivo. Estás completamente conscientemente de tu respiración y estás completamente consciente de lo que está pasando por ti y tiene la capacidad de ponerte en paz. Ha sido absolutamente fantástico. Yo recomendaría esto a nadie que está sufriendo como algunos de los pacientes post-Covid están sufriendo. Mi respiración se vuelve mejor por el resultado de los ejercicios que hacemos. Esto se siente personal y esto es exactamente lo que necesito. Estoy esperando a cada sesión que tenemos. Los resultados de los resultados. Es una herramienta excelente y yo definitivamente recomendaría que se vuelva a la resta del país. 100%. Bob Riley, Anis Bana, muchas gracias por estas historias tan inspiradoras en cuanto a la transformación, comunidad y la música. La música está en el corazón de todo y estamos muy agradecidos con ustedes y con nuestro público. Muchas gracias. Bueno, después de este panel extraordinario, María Claudia, continuamos con el segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social desde la Universidad del Tolima, desde la Capital Musical de Colombia, Ibagué. Gracias, gracias. Este evento es organizado de la mano con la Fundación Nacional Batuta y la Alcaldía de Ibagué. Es un ejercicio híbrido que nos permite generar reflexiones muy valiosas sobre la música y su poder transformador en el mundo contemporáneo, gracias a una convocatoria muy amplia que incorpora la voz de 88 expertos internacionales de 24 países del mundo. Hasta ahora en este seminario hemos examinado algunas de las nuevas formas de enseñar música y hemos aprendido desde experiencias prácticas cuáles son los ejercicios valiosos de innovación e inclusión como los que vimos en el panel anterior. El siguiente panel, que será moderado por Santiago Trujillo, presentará algunas agrupaciones extraordinarias que reflejan la diversidad en las formas del hacer artístico, cultural y musical de Colombia. Santiago Trujillo es gestor cultural, músico y realizador audiovisual. Es el director del programa de cine y televisión de la maestría en gestión y producción cultural audiovisual y de la maestría en dirección de cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Les recordamos que para conocer más sobre todos nuestros invitados al seminario y todas sus hojas de vida, los currículums y los contenidos del seminario pueden descargar el libro digital de programación en inglés o en español a través de www.simts.co. Bueno, Claudia, antes de dar la palabra a nuestros invitados y a este siguiente gran panel, quiero recordarles a todos que una vez finalice este panel y de forma consecutiva podrán disfrutar de nuestro primer ritual musical, la interpretación de la obra médico ancestral a cargo del contratenor Asael Cuesta. Asael Cuesta es contratenor colombiano que creció entre las chirimías y los violines del departamento del Cauca, zona ubicada en el suroccidente de Colombia. Estudia en la Universidad del Cauca, en Cuba y también en los Estados Unidos, es miembro activo de la comunidad NASA, uno de los grupos originarios de mayor población en Colombia y ha llevado a cabo una ardua labor dedicada al rescate e interpretación de canciones en lengua NASA y Uwe, entre las cuales médico ancestral representa para él un homenaje a los grupos indígenas, en particular al sabio de la comunidad, el sanador. Esta presentación se realizará a las 12 y 35 de la tarde, pero ya vamos a darle la bienvenida, un honor, Santiago, tenerte en la capital musical de Colombia, Ibagué, bienvenido, te doy la palabra. Muchas gracias. Feliz de estar acá, agradecerle a María Claudia, a Batuta, por supuesto a la alcaldía de Ibagué, es sin lugar a dudas un placer poder hacer parte de este espacio de reflexión, de pensamiento y sobre todo es un placer hacerlo al lado de tres personas muy importantes que vienen aquí a compartir, generosa y de manera amplia, su experiencia musical, su experiencia en este trabajo infranqueable, absolutamente inspirador de expresarse a través de la música. También quiero saludar por supuesto a Batuta, hace ya 30 años, yo era un adolescente que participó activamente de las jornadas inaugurales de este proyecto emblemático y recuerdo en la Plaza de Bolívar con músicos que hoy son muy importantes para el país, Andrés Orozco, Juan Carlos Higuita, etcétera, compartiendo allí ese principio de un proyecto que sin lugar a dudas ha transformado a Colombia, ha tocado el corazón de muchas personas en este país. Entonces también quiero unirme aquí a la celebración de estos 30 años de trabajo por la música y por la música en las comunidades, por la música en las regiones que ha liderado Batuta en el país. Antes de presentarles estas tres experiencias fantásticas que hacen hoy presencia aquí, quiero decirles que yo particularmente rescato en ellas un enorme valor, un enorme valor no solamente por la calidad de la música que hacen, de los procesos que lideran, sino porque esa apuesta de la música que vimos en la conferencia anterior por sanar los cuerpos, por sanar las mentes, aquí podemos ver también como la música sana, redimensiona, potencia, fortalece los territorios, las comunidades, fortalece las maneras de entender y hacer la música, también las maneras de recuperar ese patrimonio material de nuestras prácticas musicales. Por eso allí creo que tenemos unas experiencias muy bonitas y también decirle que en este momento en donde todos nos estamos recuperando de la pandemia y estamos saliendo adelante de situaciones difíciles, resulta absolutamente inspirador ver a estos liderazgos aquí sentados a mi lado, que han logrado sacar adelante proyectos y agrupaciones extraordinarias y absolutamente significativas para nuestro país y desde nuestro país para el mundo. Son tiempos difíciles, en el primer trimestre de la pandemia se perdieron casi el 23% de los trabajos culturales en Colombia. Colombia tiene hoy en pleno siglo XXI no más del 0.17% del total del presupuesto de la nación invertido en el sector cultural. Más o menos el 54% de los municipios del país no han tenido una acción de infraestructura o intervención de la infraestructura cultural por parte del Ministerio de Cultura y casi el 49% de los municipios no gozan o gozan a medias de una administración cultural decente y con el músculo suficiente para sacar adelante proyectos culturales. El 63% de los municipios de este país, sobre todo los categoría 4 y 5 o 6 de donde vienen ustedes, no gozan de unas líneas de base de un diagnóstico que permita construir políticas culturales realmente con perspectiva de futuro. De las 7.425 fiestas, carnavales que hay en Colombia, el Programa Nacional de Concertación solamente recibe convocatorias para apoyo del 8% de esas 7.425 manifestaciones y 18% solamente apoya el 65% con irrisorios recursos que cuando se tiene suerte no superan los 40, 50 millones de pesos. Luego aquí lo que estamos diciendo es que muchas veces en espacios en donde se debería gestionar políticas culturales en Colombia, la principal política cultural es justamente no tener ninguna y cuando ustedes desde sus territorios demuestran que con el impulso de la sociedad civil, con la perseverancia y el trabajo del liderazgo comunitario es posible sacar adelante proyectos culturales, se siente uno orgulloso. Pero por eso entonces voy a presentarlo rápidamente. Primero desde Guatapé, Antioquia, un municipio hermoso, entrañable, patrimonial, con una fuerza cultural gigante, tenemos aquí a Fran Zuluaga, él es consejero departamental de Cultura, es coordinador del proceso de formación artística de Guatapé, tiene una relación poderosa con las agrupaciones musicales, la banda sinfónica y distintos procesos de formación artística en este, que es uno de los municipios con uno de los modelos de desarrollo cultural más interesantes del departamento de Antioquia, además de eso es licenciado en música y especialista en gestión cultural. Tenemos también aquí al maestro Lucas Saboya, maestro de maestros, sin lugar a dudas admirado por todo el sector de las músicas tradicionales del país, pero no solamente por ellas, también por los músicos clásicos, es tal vez la persona que reinventó la sonoridad del tiple, ese instrumento emblemático de nuestros territorios, pero además de eso es un gran compositor, sus obras han sido interpretadas por la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Medellín, orquestas sinfónicas en Londres, en Europa, en Francia, pero además de eso hace parte de una agrupación extraordinaria, palos y cuerdas de la cual nos hablará más adelante. Y terminamos por supuesto este trío mágico de músicos y de gestores culturales con Libia Sinisterra, ella viene de Guapi y nos va a hablar de un proyecto hermoso, Semblanza de Río Guapi, un proyecto que se articula y que tiene como hilo conductor la potencia cultural de un río, de las culturas que convergen en un río, que es al mismo tiempo una escuela, un centro de investigación y una agrupación maravillosa de las músicas más entrañables y más profundas de nuestros territorios. Pero yo quiero, antes de darle la palabra, pues decíamos ahorita que el canto sana y que el canto estimula y que el canto nos ayuda a respirar, hoy aquí estamos respirando aire de renovación, de reactivación y qué bueno Libia empezar contigo, con tu presentación y qué bueno hacerlo además como muchas veces los grandes músicos se presentan, que es con música. Así que bienvenida Libia a este espacio y pues adelante con tu presentación, cada uno de ellos va a hacer una presentación de siete minutos y después vamos a charlar con ustedes, si tienen preguntas en el público también vayan preparándolas y pues adelante Libia, cuéntanos quién eres tú. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que hicieron que este evento fuera realidad, por la invitación. Muchísimas gracias desde Huapicauca, muchas gracias. La música, a pesar de que también sana, es transformación y es reflexión. Entonces yo quiero empezar con una canción que la hicimos en nuestro segundo sencillo, se llama Llora, Llora la Tierra y pongamos mucha atención a esta corta canción. Llora la Tierra, llora el planeta, llora, llora de desilusión. Llora la Tierra, llora la Tierra, llora el planeta, llora, llora de desilusión. Grita el hombre porque pronto no hallará dónde vivir, la tierra que Dios nos dio no la supimos cuidar. Llora, llora, llora de desilusión. El mar no produce peces, abusaba el pescador, con la changa y os mataban al pequeño camarón. Llora, llora, llora de desilusión. Llora la Tierra, llora el planeta. Llora, llora de desilusión. Esta es una canción para que reflexionemos. Es una canción que recoge mucho lo que estamos viviendo en nuestros territorios. La explotación de muchas cosas. El no tener la conciencia de cuidar la madre tierra. No cuidar a nuestros hijos. No cuidar lo que nos da Dios para el sustento diario. Ha causado que en nuestros territorios, porque somos los que más hemos sido azotados por diferentes índoles de maltrato, de abuso. Entonces, esa es una reflexión, esa es una canción, ese es un modo de cómo tomar conciencia y cómo decirle ya no más, cuidemos lo que tenemos porque pronto nos vamos a quedar sin con qué contar. Y como dice el bello refrán, que el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Fantástico. Livia, cuéntanos un poco, Semblanzas de Río Guapi, ese territorio hermoso del Cauca colombiano. Cuéntanos un poco de qué va ese grupo. Ese grupo que es investigación, que es una escuela, pero que es además una agrupación ganadora del Petrónio Álvarez en el 2015 y que tiene la memoria de esas sonoridades de la marimba de Chonta, esas sonoridades de las cantadoras, de los arrullos del Pacífico colombiano. Háblanos un poco de esa agrupación extraordinaria que es Semblanzas de Río Guapi. Bueno, Semblanzas de Río Guapi es un grupo de jóvenes. Empezamos primeramente como agrupación desde el año 2009. Éramos muy chicos, éramos menores de edad y pues tenemos la música arraigada con nosotros porque esto va desde generación en generación. Cuando nosotros nos encontramos, esos 11 chicos que pertenecen a la agrupación, nos encontramos en el colegio porque fue la primera parte donde nos ubicamos. Hicimos ese diálogo musical de que queríamos crear ese grupo, no únicamente para nosotros divertirnos, porque desde pequeños, desde muy chicos, nos han enseñado que la música alegra el alma, la música es una forma de cómo reencontrarse consigo mismo, nos han enseñado que es una forma de vivir sanamente y pacíficamente dentro de nuestros territorios. Entonces, es allí donde surge la necesidad de nosotros crear nuestro grupo que se llama Semblanzas, que por cierto tiene un nombre muy bonito porque recoge esa diversidad cultural, porque a pesar de que nosotros somos del municipio de Huapi, las cantadoras del grupo Semblanzas somos cuatro y hay dos mujeres que son las hermanas Cortés, viven en el corregimiento de Limones, yo pertenezco a la vereda del Carmelo, Jessica pertenece a San Antonio de Guajui y así sucesivamente. Entonces, a pesar de ser nosotras del mismo municipio, hay una diversidad musical, porque de pronto la forma de entonar es distinta, de pronto de pronunciar una palabra es distinta, entonces eso enriquece a lo que hoy en día es Agrupación Semblanzas. Cuando nosotros por primera vez nos presentamos al Petronio Álvarez, que fue en el año 2014, tuvimos la dicha de ganarnos el segundo premio. El siguiente año, 2015, nos presentamos nuevamente y nos llevamos el primer lugar. Fue entonces donde nosotros decidimos qué vamos a hacer con ese dinero que nos ganamos, cómo vamos a contribuir a nosotros, a nuestro territorio, teniendo en cuenta que por dificultades a veces familiares no contamos con una educación superior, irnos a la ciudad, pero igual era muy corto el dinero que nos habíamos ganado para nosotros de pronto ejercer alguna carrera. Entonces fue allí donde surgió la necesidad de esa plata invertirla en comprar instrumentos para nosotros y comprar instrumentos para generar una escuela. Hicimos nuestra propia escuela, empezamos primero, la iniciativa fue en Limones, que fue un corregimiento del municipio de Huapi y donde realmente necesitaba que la cultura se visibilizara. ¿Por qué? Porque Limones ha sido una vereda que fue azotada por el conflicto, hubo desplazamiento, se estaba perdiendo mucho el tejido social. Y empezamos a hacer esa investigación con nuestros mayores, fue así como empezó nuestra agrupación. Entonces, y fue a esa que le estamos apostando para lograr nuestra escuela. Fantástico, una agrupación que es escuela, que es proyecto comunitario, que está unida a través de los saberes de un río ancestral, que comparte una comunicación poderosa con el territorio. Eso que nos cuenta Livia lo vamos a ver en un video muy corto de un minuto que tenemos para ustedes y que ella trae directamente desde Huapi para que sintamos la fuerza del río y la fuerza del Pacífico caucano. Una cultura o cuando un sabedor dentro de una comunidad se muere y no ha sido replicado sus conocimientos, se va a la tierra y hasta allí fue. Me parece muy importante que mi niña asista a la escuela porque es bueno que maneje en sus tiempos libres algo que le quede para su vida, para el quehacer de su vida, para que aprenda de parte de su tradición. Eso le ayuda a ella desde pequeña a ir empoderándose de todas las cosas y las vivencias que hemos tenido de generación en generación. Hola, yo me llamo Jaiselena Venter Ruiz y tengo nueve años y lo que más me gusta de la escuela son bailar, tocar, whatsapp y canto. Asisto a la escuela dos días a la semana y no me gusta perderme la escuela. Acá lo que más me gusta es en el fondo del mar. En el fondo del mar hay navega un peine, en el fondo del mar hay navega un peine, en los brazos de María el niño se duerme, en los brazos de María el niño se duerme. Las escuelas de cultura tienen una importancia porque a través de ellas se le da vida a lo que nuestros ancestros y ancestras tuvieron como elementos importantes. A través de las escuelas de música se permite la supervivencia en el tiempo de las culturas. Además es un espacio de protección para la niñez, la adolescencia y la juventud, ya que en estos momentos hay muchos… Muy bien, encantador ver a estos niños felices con la experiencia de la música. Más adelante vamos a volver contigo, Livia. Quiero saludar a Frank Zuluaga, desde Guatapé, Antioquia. No sé quién conoce a Guatapé, pero quien no lo conozca, recomendado. Uno de los sitios más fantásticos para visitar en Antioquia. Quienes van a Medellín y a Guatapé se quedan sin conocer eso que uno llama la paisada, de esa manera increíble también de apropiarse del territorio a partir de una cultura muy fuerte que es la antioqueña. Cuéntanos, Frank, cuál es la experiencia tuya con tu escuela en artes en Guatapé y particularmente con esos proyectos musicales que lideras. Ok. Agradecer enormemente. Yo creo que nunca es suficiente agradecer a la Fundación Nacional Batuta, a la Alcaldía de Ibagué por tener estos espacios y brindarnos estas posibilidades de conversar, de compartir y de divulgar, agradecer a Santiago y a nuestros amigos ponentes. Yo creo que aquí en principio lo que nosotros o lo que generamos en el municipio de Guatapé es un centro de formación artística y por allí creo que debemos comenzar a identificar la propuesta que hacemos en este territorio. Y esta lógica es una lógica pública y por lo tanto al ser una lógica pública, gestionada desde lo público con recursos públicos y para la comunidad, tendríamos que pensar también en elementos que las personas que han estado cercanas a este sector nos damos cuenta de las dificultades de continuidad. Entonces allí surge un elemento muy importante para nosotros y son los modelos de planeación. En este momento hay una coyuntura y dentro del contexto para llegar a lo específico quería comentar que se encuentra en este momento el Plan Nacional de Cultura en avance, se encuentra el Plan Departamental de Cultura en avance que terminó el año pasado, se encuentra el Plan de Medellín, el Plan de Ciudad de Cultura, se encuentra una ruta de acción a 2040, una mirada estratégica. Y en todos esos elementos, incluso el Plan de Cultura de Guatapé también se encuentra en construcción. Y en todos esos elementos nosotros vinculamos como gestores culturales, pero también como agentes promotores de la música en la región. Y tenemos que buscar la manera de que los elementos pedagógicos, formativos y artísticos, además de la música, estén incluidos en estos procesos. Así que es como una primera medida del contexto en el que estamos. El segundo es un elemento de la cultura. ¿Cómo entendemos nosotros la cultura? La cultura entendida desde la multidimensionalidad, la cultura entendida desde nuestra acción participativa, desde nuestra acción social para la transformación, la cultura entendida como las manifestaciones artísticas. Un tercer elemento para nosotros es fundamental también el tema del turismo. El turismo en el municipio de Guatapé es un elemento, como bien lo decía Santiago, fundamental y de vocación principal económica de este territorio. Esto entonces hace que nos preguntemos permanentemente por temas de identidad, porque el recibir permanentemente personas que tienen miradas diferentes del mundo y que este territorio busca concentrarse en exaltar sus tradiciones o más que en exaltar es en seguirlas conservando y buscar los elementos desde la música, desde las sonoridades que tenemos y que puedan conservarse, también es un factor de investigación y de trabajo creativo para nosotros. Y por último, pues yo creo que es el tema de la formación artística como tal y de los recursos que nosotros movemos dentro de la cultura. Cuando yo me refiero a recursos, los recursos no necesariamente son económicos, de hecho yo siento que nosotros como gestores culturales, con nosotros como músicos, como artistas, lo que movemos en la comunidad y estamos aquí para mover en la comunidad es unos recursos diferentes a los recursos tal vez económicos, tal vez de participación, tal vez de convivencia. Yo pienso que nosotros estamos en la sociedad para mover los recursos de la sensibilidad, nosotros estamos en la sociedad para mover la creatividad, nosotros estamos en la sociedad para sentir y para imaginar y sobre todo para llevar a la gente alegría. Y yo creo que esa es mi función y mi función como músico y mi función en el sentido de la planeación y de todo esto que estamos pensando. O sea, vamos a ir a promover los recursos que queremos y que queremos fundamentar para el tema de la cultura. Perfecto, Frank. Ustedes en la Escuela de Música han probado una cantidad de formatos innovadores para integrar nuevos públicos, para integrar nuevas audiencias, para conquistar a los niños, para vincular y hacer diálogos intergeneracionales. Cuéntanos un poco de esas experiencias, de esos formatos que tienes con la banda, con los grupos musicales que diriges. Así es, Santiago. Pues afortunadamente este proceso, como se ha mantenido en el tiempo, ha rendido frutos interesantes para la comunidad y sobre todo en la apropiación para poder delegar, digamos, esa transformación social que nos imaginamos en territorio a través de la cultura y de la música. Las experiencias, digamos, como significativas que tenemos para compartir, podríamos hablar, por ejemplo, del tema de la investigación patrimonial. Y entonces allí encontramos un trabajo de relacionamiento con documentos antiguos del municipio, recabación de partituras antiguas, relación con el adulto mayor y encontramos entonces un proyecto que nos facilita como esa mirada donde nosotros podemos hacer montajes específicos para este tipo de población, que de alguna manera es muy significativo porque recuperar también simbólicamente el sonido del municipio desde los años 70, 60. Para los que no saben, el municipio de Guatapé fue inundado en su gran mayoría, antes no era así, eso cambió la dinámica sonora, la dinámica cultural del municipio porque pues de pasar de, digamos, de transportarse en caballos, por ejemplo, podría ser en la época de los 60, 70, sobre todo en la comunidad rural, tendríamos que pasar a transportarnos en lanchas, en canoas. Eso es algo extraño y que genera en nosotros unos sonidos específicos, unas rutas que se hacen por la represa en algunas celebraciones religiosas del municipio que tienen una sonoridad y nosotros estamos recuperando eso. Entonces, es una primera, digamos, experiencia significativa en la que involucramos estos conciertos para los adultos mayores que se recuerdan. Una segunda experiencia, podríamos hablar del tema de los musicales. Como somos un centro de formación artística, estamos conformados no únicamente por el tema musical, sino que tenemos el acompañamiento de artes teatrales, artes escénicas, teatrales, artes visuales, danza. Y lo que hacemos nosotros es, bueno, al final de cada proceso presentarnos a través de un musical que involucre todas esas artes y que con estos elementos de investigación patrimonial también refleje. Por allí hay un video en YouTube que pueden visitar, que se trata de Guatapé, digamos el territorio de un cacique perdido, se llama, y es una reflexión, digamos, de ficción un poco sobre relatos fundacionales de lo que es el municipio. Entonces, esos ejercicios nos gusta hacerlos desde la creatividad y desde el arte. Los encuentros intergeneracionales también son muy importantes. Es otro elemento que yo creo que es importante conversar y compartir. Nosotros hacemos una relación, por ejemplo, de la Escuela de Artes Visuales con los adultos mayores del Centro Diagerontológico o con los del Asilo de Ancianos y vamos y los visitamos con nuestros grupos de artes. Jóvenes que están aprendiendo temas de manga, temas de anime. Y van y se entrevistan con los adultos mayores y los adultos mayores cuentan sus historias y estas personas, estos chicos, reflejan a través del dibujo en manga, por ejemplo, esas historias a través de relación como de si fueran superhéroes. Y cuentan estas historias, o sea, las retoman, las cuentan y las transforman para llevarlas a otro público. Entonces, eso es también algo significativo. Nosotros en ese proceso también desde la música intervenimos y hacemos musicalizaciones en estos encuentros. Y por último, pues yo creo que una experiencia también fundamental para nosotros es la ruralidad. Cómo vamos nosotros al sector rural y cómo, por ejemplo, a través de unas entidades aliadas de la alcaldía y con la alcaldía y con, por ejemplo, EPM, nosotros podemos llegar a la ruralidad en el sentido de establecer canales de comunicación y gestión del talento de niños que son sumamente talentosos y que están en el entorno rural y que nosotros hacemos ese cercamiento para que ellos puedan hacer, por ejemplo, ensambles corales que en este momento tenemos únicamente con chicos de la ruralidad. Fantástico. Muchas gracias, Frank. Entonces, como verán, Guatapé, un espacio prolífico para la música, para las artes. Entonces, fue inundado para quienes no lo saben, seguramente que vienen de otros países para hacer una gran represa, una de las más grandes que hay en Colombia. Y ahí hay un proceso también de recuperación del patrimonio y de la memoria musical y la memoria artística muy interesante que es liderada por Frank. Quiero saludar ahora a Lucas Abolla. Lucas pertenece a un grupo emblemático de las músicas tradicionales colombianas, Palos y Cuerdas. Pero además de eso es compositor y lidera distintos grupos, agrupaciones musicales y distintos procesos creativos, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Yo te recuerdo con gratitud esa colaboración que hicieron con Alexis Cárdenas y que yo cada tanto la visito en YouTube y la escucho y la celebro porque me encanta. Y con ese gran violinista han hecho colaboraciones con una gran cantidad de artistas de primer nivel, nacional e internacional. Cuéntanos un poco, primero, la familia como núcleo creativo, como núcleo inspirador. Segundo, reinventarse las sonoridades de los instrumentos tradicionales. Y tercero, cómo es posible poner a dialogar músicas, escuelas interpretativas tan distintas en proyectos musicalmente tan consolidados como lo han hecho ustedes, los hermanos Abolla en ese fantástico, maravilloso grupo que además aprovecho para que lo visiten, para que lo conozcan en YouTube y en Spotify, en las distintas plataformas que es Palos y Cuerdas. Entonces, pues Lucas, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, para Santiago, para mis compañeros del panel y muchas gracias por permitirme estar en este espacio tan bello. Realmente es muy importante para mí poder estar aquí. Es un privilegio y también es una manera de reconocer, así lo siento, el trabajo que venimos desarrollando muchos de los actores culturales en el sector de la música. Entonces, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto. Bueno, yo soy Lucas Saboya, yo soy de Tunja y tengo dos hermanos, un hermano gemelo que se llama Daniel Saboya y otro hermano mayor, un año mayor que se llama Diego. Y tenemos hace 26 años un trío de la región andina colombiana, un trío típico de la región andina que está conformado por bandola, tipe y guitarra. Esta es una agrupación que tiene un desarrollo de un siglo más o menos, ya es un formato estándar de la música colombiana, tradicional colombiana, pero que dialoga desde hace un siglo con muchas otras tradiciones musicales del mundo. Y por supuesto, como somos hermanos, este grupo y este amor por la música colombiana y por estos instrumentos del trío típico surgió en este entorno familiar. Nosotros desde muy pequeños tuvimos un poco una formación doble, digamos, en términos de que nosotros asistíamos a una escuela, un conservatorio muy importante en Tunja, la Escuela Superior de Música de Tunja, que tenía una formación muy rigurosa en la música clásica y por supuesto permitió a toda la ciudad, a todas las familias de la ciudad de Tunja y fue muy importante o ha sido muy importante para la formación de músicos en Colombia, pero con esta perspectiva. Y al mismo tiempo, durante nuestros estudios desde muy pequeños en la música clásica, conocimos esta música, los instrumentos de la música colombiana. Entonces fueron como dos caminos paralelos que fuimos transitando y los cuales nos generaron dudas a lado y lado, digamos, o a veces un conflicto a veces en términos de lo que significaba la música que veíamos en el tablero y la música que tocábamos con los instrumentos tradicionales, digamos. Nada más porque la escuela en ese momento no permitía realmente que hubiera un diálogo ni estaba el espacio para tocar instrumentos tradicionales. Entonces tuvimos esta doble formación un poco en la casa, al interior del hogar, la formación en el tip de la bandura de la guitarra y el enamoramiento por esta música en todas sus expresiones, empezando con el dueto vocal de música tradicional que es un formato también muy tradicional y rápidamente pasamos a enamorarnos de los tres instrumentos y el formato del trío típico. Y los tres, como somos dos gemelos y uno un año mayor apenas, tuvimos una formación paralela en todos los sentidos. Entonces el trío se convirtió realmente en un laboratorio de formación para nosotros, de experimentación de lo que íbamos conociendo de lado y lado y pues estas circunstancias particulares nos permitieron llegar hasta este momento que llevamos 26 años trabajando con la base del trío típico andino, bandula, típle de guitarra, con una formación entre lo académico y lo popular, lo tradicional y pues gracias a nuestra contemporaneidad, los tres prácticamente compartimos lo mismo, hemos tenido una formación paralela y hemos desarrollado diversos proyectos, esto en lo familiar. Ya son nueve trabajos discográficos, han trabajado con Naxos, con distintos sellos de mucho prestigio y yo he escuchado varios de estos trabajos y veo que la experimentación y la propuesta musical es bastante vanguardista, ¿cómo poner en diálogo la tradición con esta nueva reinvención de los ritmos tradicionales y además plantearlo en formatos que uno diría muy clásicos, porque finalmente ustedes logran y han logrado girar con su música por distintos países del mundo? Cuéntanos un poco cuál ha sido esa búsqueda artística y en qué van ahorita. Bueno, realmente yo tengo que reconocer y contarles a todos también que nosotros hacemos parte de una tradición muy larga de música colombiana, nosotros por fortuna hacemos parte de una tradición que está en construcción, como muchos de los procesos que nos pasan en Colombia no son en lo artístico, que yo creo que es una fortuna de un país como Colombia, poder poner parte para la construcción de una tradición en este caso musical, eso yo creo que es una fortuna tremenda. Entonces, antes de nosotros, por supuesto hay muchos tríos, compositores, intérpretes que han ido construyendo este lenguaje y nosotros nos montamos en ese tren y nos enamoramos de esa búsqueda y seguimos hacia adelante con esto. Entonces nosotros conocemos bastante bien todo el lenguaje tradicional del trío andino y todos sus formatos, del lenguaje también vocal, de los cuartetos típicos, de las estudiantinas. Pero al mismo tiempo, por nuestro interés musical y artístico, digamos estético, hemos buscado en diferentes sitios los que hemos tenido a la mano. Uno que ha sido una gran fuente de elementos para nuestra música nueva, ha sido la música académica de nuestros estudios en la música clásica, pero también hemos estado enamorados de músicas tradicionales como el tango, por ejemplo, o músicas del Brasil, etcétera, digamos. Entonces todas estas tradiciones han ido permeando un poco nuestra música y hemos estado simplemente exhibiendo un lenguaje que es un poco una mezcla mezcla de todas estas músicas que nos gustan legítimamente, digamos, y de manera real. O por lo menos no buscamos una pose de renovar, que puede ser un lugar también común a veces con este tipo de músicas, sino que ha sido, creo, un proceso natural en nosotros. También hemos estado en diálogo constante desde cierto momento del trabajo del trío con músicos de otras tradiciones y otros lenguajes. Eso yo creo que ha sido fundamental en los dos sentidos, tanto para que nuestra música sea exigida, digamos, tengamos que exigirnos a nosotros mismos como intérpretes, como creadores, como gestores, etcétera. Y también para los músicos, también ha sido, digamos, yo creo que importante conocer una tradición tan importante de Colombia. Claro que sí. Sí. Quiero hacer una pregunta para los tres y tiene que ver un poco con la frase que inspira este seminario y es cómo transforma social, comunitaria, su trabajo musical a la sociedad, que es lo que es indispensable en su música. No solamente porque tenga que ser escuchada, sino porque cuando se escucha transforma algo o cuando se hace, se produce, se forma, transforma algo en las comunidades. Y lo digo justamente por la idea que deja Lucas en el aire y es que muchas veces en una sociedad que aborta, que desprecia lo tradicional, nuevas generaciones que cada vez tienen un contacto más lejano con esas músicas de los territorios, pues preservar esas músicas se vuelve casi que un hecho revelador y transformador. Divulgarlas, contemporanizarlas, apropiarlas, se vuelve algo importante. Pero además de esa idea que deja Lucas aquí sobre la mesa, yo quisiera preguntarles a los tres sobre qué es lo que transforma su música, a quién transforma y cómo lo transforma. Si tuviesen que construir ustedes una narración sobre eso, ¿quién le contarían a este auditorio que hoy tenemos acá, no solamente en Ibagué, sino además también de manera masiva por las redes sociales? Cuéntanos, Frank, ¿qué es lo que transformas tú cuando enseñas, cuando tocas, cuando te pones en escena con la música? Creo que transformamos directamente de una manera en la que la relación de lo que hacemos es dictaminado y es expresado ante la comunidad por las mismas personas a las que nosotros enseñamos. Entonces, desde una acción pedagógica hay una transformación innata. Hay otro elemento importantísimo y es que en la música nosotros no nos la pensamos como un simple entretenimiento, nosotros pensamos la música un poco más allá y nos pensamos a veces como, bueno, si nosotros somos una institución artística y musical, pues nosotros tenemos que mover esos valores simbólicos de la comunidad y eso es lo que generalmente retribuye a la comunidad en un sentido de apropiación para que podamos tener primero un reconocimiento, segundo un apoyo, pero lo tercero es esa exaltación del ser, ¿cierto? De la transformación como tal, de lo que pasa en una mente de un niño o de un joven o un adulto o un adulto mayor, cualquiera que sea, al momento de expresar por su territorio, al momento de saber que lo que estoy haciendo tiene una lógica en una perspectiva, tiene una lógica en el desarrollo de lo que pretendemos artísticamente y musicalmente. Entonces, creo que esa transformación se da, digamos, allí mismo, incluso en los liderazgos que se producen a través de estos procesos. Entonces, esos mismos liderazgos que van generando la posibilidad de que se renueven las ideas, las formas y también haya ese elemento transformador. Fantástico, la música como promotora y generadora de liderazgos sociales y de liderazgos creativos, me encanta esa declaración porque en cualquier caso es cierto. O sea, no sé qué, bueno, a veces hay un dicho, lo he de ver entre músicos, decimos nosotros los músicos cada vez que nos sentimos que estamos siendo injustos con alguien o estamos siendo muy malos con alguien, pero en cualquier caso sí estoy totalmente seguro, yo, Fran, que la música genera liderazgos y liderazgos muy potentes, los hemos visto, no sé, en este último de movilizaciones sociales en Colombia, un gran porcentaje de quienes alentaron la movilización social fueron liderazgos musicales. Vimos también, inclusive, yo que dudo tanto de reggaetón y que conste que esto no estoy haciendo y no voy a hacer una declaración en favor de reggaetón, fue increíble ver el papel de los reggaetoneros con la institución, por ejemplo, del gobernador en Puerto Rico hace también un par de años. O sea, en casi todas las movilizaciones sociales, cuando hay indignación social hoy los músicos y el liderazgo musical tiene un papel preponderante, entonces sin lugar a dudas ahí queda una lección, no solamente se forman músicos para interpretar un instrumento, sino que se forman mentes, ciudadanías y espíritus para transformar la sociedad desde el liderazgo. Muchas gracias, Frank. Livia, ¿tú cómo lo ves? Cuéntanos. Pues yo considero que en medio de nuestros territorios la música transforma vidas. Lo digo porque nosotros, a pesar de que hemos sido víctimas de muchos conflictos, nosotros a través de la música lo que hacemos es quitarle más niños a la guerra, de la guerra a favor de la paz. Entonces, esa es una transformación social. Esa es una forma de cómo mirar que el niño, niña, joven, adolescente, y por qué no decir el adulto en condición de vulnerabilidad, mire desde otra perspectiva, que la música le causa impacto para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, cabe también resaltar un poco con lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros tenemos ahorita una iniciativa de transformación y pensándolo más allá de la preservación de nuestros animales. Nosotros para construir nuestro bombo, para construir el cununo, tenemos que sacrificar algunos animales. Entonces, estamos dándole un giro también, una transformación de ver la música muy distinta, que es apropiándonos de recursos reciclables, como lo es las botellas. Le aplicamos con los niños, que ellos aprendan a elaborar sus propios instrumentos para cuando en un futuro no muy lejano haya escasez de estos animales, nosotros podamos hacer una transformación y podamos mirar la música desde otra perspectiva. Fantástico, Livia. Bueno, creo que los aplausos son la mejor síntesis y tienen que ver con esa, la música para arrebatar niños de la guerra, la música para respetar la naturaleza, la música para reinventar y vivir y celebrar el territorio y la identidad. Lucas, nos queda poco tiempo, creo que estamos muy felices, pero nos queda poco tiempo, así que cuéntanos qué transformas con tu música. Bueno, yo creo que siempre es transformadora en diferentes niveles. Yo creo que los músicos, como todas las personas, siempre tienen, y especialmente en su trabajo estético, una postura política, por ejemplo, desde un planteamiento, un programa, un concierto, hasta allá de fondo el trabajo de una agrupación o de una escuela de música o de cualquier proceso cultural, hay una postura política siempre allí. Y eso es muy importante y me parece que es fundamental. Entonces, ya sea un nivel más pequeño, digamos, en cuanto a la postura política, en cuanto al propio formato, la propia música, la propia tradición o un festival al que uno va hasta un nivel un poco más amplio, digamos, ya políticamente relacionado. Pero siempre tiene una estructura y, por supuesto, una influencia. Yo creo que cuando se hace genuinamente, tiene unos efectos transformadores muy fuertes a largo plazo. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar TIPLE, no me imaginaba nunca que podría estudiar, porque no lo pude hacer cuando salí del colegio, estudiar el mismo TIPLE en un programa de formación superior. Yo estudié música en el Conservatorio de la Universidad Nacional, que era el conservatorio en el que quería estudiar, pero no podía ir a estudiar TIPLE porque no había TIPLE y aún no hay TIPLE para estudiar en el conservatorio. Pero a largo plazo y con el trabajo en parte de nosotros, pero de mucha otra gente antes, al mismo tiempo de nosotros y ahora mismo, hay programas de maestría en formación en TIPLE, en la Javeriana, el programa de estudio de la música colombiana. Donde las clases además también. Donde yo soy maestro de este programa de maestría y también en la Universidad del Bosque, hay unos programas de posgrado en estudio de las músicas colombianas. Bueno, esto lo menciono simplemente como un ejemplo de lo que sucede 20 años o 30 años después de unos procesos que se comenzaron en esos momentos y que cambian socialmente el panorama en nuestro país. Y es bueno eso también pensar la transformación en la manera que pensamos, de un discurso canónico occidental frente a lo que se entiende por conocimiento convencional, cómo entramos en diálogos con unos saberes, con unas tradiciones, no solamente una sociedad del conocimiento, sino una sociedad del conocimiento y los saberes. Cómo integramos y le damos ese giro de colonial a la manera en que nos pensamos artística, ciudadanamente. Una suerte de justicia epistemológica, como lo plantea Buaventura de Sousa y que adquiere una enorme relevancia cuando se habla de música para la transformación y cuando esas músicas están habitadas y contienen el territorio de hoy hablan por él. Yo creo que aquí entonces queda una exposición, siempre será corta, pero bueno, los que somos músicos sabemos que uno puede contar la vida en una canción que no dura más de tres minutos, luego en 45 minutos fue más que tiempo suficiente para por lo menos inspirar esta conversación, esta reflexión. Muchas gracias. Lucas, Livia, Frank, muchas gracias. La gente vive, trabaja o pasa su tiempo de ocio, entonces no estamos tocando en lugares tradicionales de conciertos, trabajamos mucho al aire libre y casi nunca en lugares tradicionales, en auditorios. Por ejemplo, ya llevamos 51 años trabajando en ese proyecto y llegamos unos 24,000 espectadores por año, hacemos tres giros por año. Durante el año no existe la orquesta, empezamos a ensayar, ensayamos por cinco días, 11 horas cada día, a veces hasta seis días por semana y después empezamos a visitar los diferentes lugares. Lo hacemos tres veces al día, hacemos 120 conciertos anuales y lo hacemos a través de hacer o gracias de cuatro o ocho conciertos por día. Llegamos, nos bajamos del bus, construimos la tarima en tres minutos y tocamos. El 70% de los conciertos se hacen en instituciones sociales, como ya mencionó la señora Surache. Acá les voy a compartir un video para que puedan ver un poco de lo que hacemos. Enrichiotti. El 70% de los conciertos. ¡Gracias! 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 Y también voluntarios quienes nos ayudan a organizar esos conciertos y lugares. Lo más importante para nosotros es el enfoque en el público. Casi nunca estamos tocando en auditorios tradicionales, como ya mencioné. Tocamos en lugares bien únicos, como acaban de ver en el video. mucho al aire libre, en hospitales, en cárceles. Una vez al año nos vamos al exterior y hemos estado un par de veces en América del Sur y hemos ido también a campamentos refugiados y otros lugares donde la gente realmente necesita la música. Luego también el programa es muy especial. Un programa de Ricciotti por lo general tiene 35 piezas musicales y nunca sabe cuáles vamos a tocar. Es música clásica, pop, jazz, música latina, hip hop, música folclórica, todos los géneros que se les podrían ocurrir. Y también tenemos músicos que tocan solos que pueden ser cantantes o alguien que toca algún instrumento. Creo que en Europa, que os sepa, somos la única orquesta que toca todos esos géneros. No somos la mejor orquesta, pero creo que somos buenos porque tocamos un poco de todo. Las piezas musicales son bien cortas. La más larga creo que dura ocho o nueve minutos. En promedio dura unos cuatro minutos. Y siempre pensamos en un tema para cada concierto y según el tema programamos lo que vamos a tocar. Es un tema no musical. Y cuando tocamos un concierto siempre algo también reconocible, reconocido para el público. Pero también tocamos algunas piezas un poco vanguardistas, pero también Mozart y Beethoven. Entonces una mezcla de géneros. Y luego la presentación es especial. Se está perdiendo el audio del panelista. Básicamente hacemos cosas especiales para que el público nos pueda reconocer. Creo que el obstáculo más grande para que a la gente le guste la música clásica muchas veces es el lugar, el ambiente. Entonces intentamos quitar todo eso. No nos vestimos de manera formal. No estamos en un editorio tradicional. Los músicos también reciben capacitación para hablar con el público. Hacemos cosas interactivas con las personas que nos vienen a ver. También tenemos conductores invitados. Y trabajamos con niños. Hacemos también cosas de improvisación. La idea es tumbar todos los obstáculos entre la audiencia o el público y la orquesta. Y lo hacemos también en talleres. También tenemos el programa educativo. Aprenden a través de la práctica. No estamos dando clases, sino que hacemos ejercicios prácticos con los niños. Tenemos también en la orquesta personas que han estudiado música clásica, que han estudiado música pop. Tenemos otros participantes que estudian informática o matemáticas, pero todos aprenden el uno y el otro. Tenemos también un proyecto especial para compositores jóvenes y para directores. Y también nosotros hacemos la organización de piezas. Y hacemos clases en eso. Y también tenemos clases profesionales de arreglo. Y son arreglistas profesionales que nos ayudan con eso. Tenemos comités que trabajan en todos los aspectos de la organización. Y también tenemos asesoría profesional para dictar cursos remotos. Y también tenemos pasantías. Personas que vienen a aprender de nosotros trabajando en nuestras oficinas. Bueno, eso en breve es lo que hacemos. Pero ya llevamos 51 años en ese proyecto en los Países Bajos. Y ese proyecto es muy especial para nosotros en mi país y en nuestro sector cultural. Tenemos esos otros proyectos inspirados en Ricciotti. Street Orchestra Live. Sol en Londres. Jamie Mann también fundó Nevis Ensemble en Escocia, que creo que lleva unos 6, 7 años, con base en Glasgow. Y en Sao Paulo, en Brasil. Y en Brasil, durante la pandemia, pues yo en principio hubiera ido a Brasil para ayudar a abrir un grupo nuevo en esa familia Ricciotti. Pero no lo hemos podido hacer todavía. Pero espero que en un año o dos años que podamos entonces empezar un proyecto parecido en Sao Paulo. Y también estamos hablando en conversaciones en Stuttgart, en Alemania, y también en Bélgica para nuevos proyectos. Entonces, empecemos a ver 5 proyectos internacionales inspirados en el ensamble Ricciotti. Obviamente, toda esa coyuntura del COVID ha sido muy difícil para Ricciotti. Más que nada en cuanto a las instituciones sociales, no pudimos ir a tocar. Pero sí, el verano pasado pudimos tocar al aire libre con distanciamiento social. Como ven acá, esa chica bailando a buena distancia de la orquesta. Fue bueno por lo menos poder tocar. También grabamos unos discos y hicimos unos talleres online. Y ahora estamos pensando en cómo tocar. Gracias, maestro Cohen Stewart. Tengo un comentario y pregunta. Entonces, quería proponer una temática sobre lo siguiente. Según Igor Stravinsky, la música en sí misma está ausente de expresión. Lo que la hace expresiva es su carácter subjetivo. Por su parte, Aaron Copland sostiene que existen varios tipos de oyentes, según sus planos de escucha y a su predisposición y a la búsqueda de un contenido puramente musical o de un contenido expresivo. Asimismo, Arnold Schemberg señala que la forma es todo lo que permite la lógica y la coherencia del discurso musical. Así pues, la música emplea formas similares a las de la lengua hablada. Está articulada en torno a pausas, cadencias, ritmos y se organiza en base a unos criterios de tensión, relajación o movimiento reposo. De esos aspectos podemos llegar a la conclusión de que la música posee una gramática y una sintaxis propias que necesariamente guían la experiencia musical en un aspecto sensorial y cognitivo. Mi pregunta es para el maestro Cohen. Dentro de la motivación de difundir la música clásica a públicos y lugares diversos, ¿considera usted importante o necesario fomentar el conocimiento de ese lenguaje musical para verdaderamente democratizar el disfrute y goce efectivo de la experiencia musical? Si es así, ¿de qué manera el proyecto del Ricciotti Ensemble contribuye a procesos de educación musical de largo plazo? ¿Qué pena? Obviamente voy a responder en inglés. Mi pregunta tiene dos facetas. Obviamente, hemos educado a todos los oyentes y todo el público. Esa es la idea, es la misión de Ricciotti. Pero al mismo tiempo, no creo que tenga que ser tan extensiva esta educación. En mi experiencia, es que si uno puede analizar un poco más, puede también experimentar o escuchar mejor la música, pero no siempre es el caso. Cuando vamos a un lugar donde nadie en el público está acostumbrado a la música clásica que nunca ha escuchado antes la música clásica, ni siquiera ha escuchado una orquesta en vivo, tocamos una pieza fácil de escuchar. Por ejemplo, alguna pieza holandesa y justo después tocamos algo más complejo y después tocamos una canción de pop reconocida, por ejemplo. Y en el caso de la pieza de la música un poco más difícil, pues siempre al público le gusta esa pieza. Entonces, no estoy de acuerdo con Stravinsky. Yo creo que todo tiene que ver con el contexto. Cuando la gente se siente a gusto, cuando no sienten la presión de que, por ejemplo, eso me tiene que gustar, pues en esos casos no les gusta porque es demasiada presión. Entonces, en ese contexto la gente va a tener más apertura. Y tampoco debe ser una obra muy larga. Es difícil escuchar una ópera de tocarse de dos horas, pero si tocas tres o cuatro minutos a la gente le va a gustar por el contexto. Esa es la experiencia que hemos tenido en el ensamble Richioti durante los últimos 50 años. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo nosotros estamos aportando a esa educación musical a largo plazo? Bueno, Así es que nosotros estamos intentando educar a la gente. Llevamos esa música sinfónica, gente que jamás ha escuchado una orquesta clásica, gente que no escucha música, gente que jamás iría a un concierto en un auditorio. La gente se sorprende. De repente les gusta Beethoven, ¿no? Entonces, estamos intentando llegarle a 24,000 personas por año con ese método. Estamos traiendo nuevos aficionados a la música clásica y así es que los estamos educando. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, Maestro Cohen. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro segundo invitado, muy especial, que es la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías OIANT de Argentina. Esta orquesta se fundó en 2004 en la Universidad Nacional de 3 de febrero en Argentina de la mano del maestro Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, el director y ella vicedirectora de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nueva Tecnología OIANT es una propuesta interdisciplinar que atraviesa tanto la investigación y composición musical como el mundo de la lutería y el de la creación de máscaras. En el proyecto participan docentes y alumnos de la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América y de la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales, quienes en sus performances intervienen en vivo sonoridades ancestrales mediante el empleo de tecnologías electrónicas con una propuesta que comprende desde la música popular de América hasta música electroacústica contemporánea. Hoy nos acompaña el maestro Alejandro Iglesias Rossi, su fundador y director, quien es licenciado en Música con Orientación en Composición del Boston Conservatory of Music, asimismo licenciado en Música en Orientación Composición de la Escuela Nacional de Música de Pantan en Francia, es Premier Prix del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, investigador categoría 5 del programa de incentivos, director de la Licenciatura en Música Autóctona Clásica y Popular de América y de la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales. Recibió las distinciones musicales y sistemáticas de la UNESCO como el International Rostrum of Composers en 1985 y el International Rostrum of Electroacoustic Music en 1996, presentándose en las grandes salas de conciertos del mundo. Fundador y director de la Licenciatura en Música Autóctona Clásica y Popular de América, la Maestría en Música y la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Actualmente preside el Consejo Argentino de la Música. Maestro Alejandro Iglesias Rossi, bienvenido a este panel del Seminario de Música y Transformación Social. Muchas gracias por esta invitación, Caterina. Como lo planteaste, el proyecto que les voy a presentar sumeramente es un proyecto a la vez artístico y académico. Cito en la Universidad Nacional de 3 de febrero de Argentina, que es una universidad del Estado de Argentina, por tanto pública y gratuita. Los dos vectores de trabajo de este proyecto son, por un lado, la recuperación del patrimonio musical que nos legaron los intelectuales precolombinos. Yo estoy en este momento en la sede de la orquesta y esto es parte de los instrumentos recuperados en estos 17 años por los miembros de la orquesta, yendo a las comunidades autóctonas aún vivas, o en el caso de instrumentos que han sido descontinuados a los museos de toda América, buscando toda esa paleta sonora que fue dejada de lado por una cuestión pura y exclusivamente de hegemonía cultural. Y por el otro lado, proponer un proyecto dentro de la universidad que rompe con la lógica de la revolución industrial, es decir, la compartimentación del conocimiento en áreas. Entonces, todos los miembros de la orquesta y aquellos que se acercan a estudiar la licenciatura y la maestría, tanto de forma presencial como a distancia en toda América, tienen como paradigma el hecho de romper esas compartimentaciones. El ejemplo es, nosotros tenemos hoy por hoy, en general, un compositor que no interpreta, a un intérprete que no compone. Al mismo tiempo, nadie espera que un intérprete haga su propio instrumento, sino que lo compra a un luthier o en una casa de música. A su vez, el tecnólogo está en un film diferente, y el constructor de máscaras también, y a su vez el docente y el investigador. Nosotros proponemos un proyecto que aúna el concepto tradicional del conocimiento, de los hombres de conocimiento de nuestro continente, en el que todas esas áreas se unen en el alma de la persona. Lo que quiero decir con esto, para estar en la orquesta, primero hay que ir a investigar en toda América, recuperar instrumentos, aprender a construirlos, aprender a tocarlos, luego componer para ellos, y en un cierre de un bucle constante, a su vez enseñarlo en la universidad a las próximas generaciones. Pero creo que quizá lo mejor es ver un pequeño un pequeño video que presenta estas diferentes áreas dentro del ámbito artístico que es la Orquesta de Instrumentos Autótonos Sinodal. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ciertas plasmaciones, muy en particular el de la querida maestra Isabel Ares, pero también remarco un film que se desarrolló en Chile, que fue la nueva canción chilena, con compositores como Sergio Ortega, Luis Advis, etc., que creo que están profundamente emparentados con el trabajo que hacemos. Si bien, digamos, la lógica de la orquesta tiene características singulares con respecto a los proyectos que muy bien nombraron. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Vamos a continuar esta conversación con nuestro siguiente invitado, que es el maestro Constantino Herrera, de la Orquesta Libre de Quito. Voy a rápidamente tomarla. Eso, aquí estamos. Entonces, tenemos como invitado también en este panel la Orquesta Sinfónica Libre de Quito, la cual inicia en 2011 como un proyecto social de carácter artístico y educativo. El proyecto es liderado por la Fundación Nacional Batuta, gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal de Quito, el Ministerio de Cultura de Colombia y la empresa privada. Su objetivo primordial es apoyar de manera decidida al desarrollo sinfónico infantil y juvenil de la ciudad de Quito y contribuir a la disminución de riesgos sociales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este municipio. Asimismo, busca fortalecer y articular los procesos musicales existentes en la ciudad de Quito. La Orquesta Sinfónica y el Coro Libre de Quito cuentan en la actualidad con más de 200 integrantes, quienes disfrutan y difunden no solo el repertorio musical canónico, coral y orquestal, sino que integran sus repertorios tradicionales del Pacífico Norte y del Pacífico Sur de Colombia en su proceso formativo y artístico. Para hablar de ello nos acompaña hoy el maestro Constantino Herrera, quien es clarinetista, flautista, compositor y productor, con un gran conocimiento musical y capacidad interpretativa, con experiencia de más de dos décadas en arreglos y producción musical, con énfasis de las músicas del Pacífico colombiano. También ha participado en proyectos de preservación y difusión de la música tradicional chocuana. Nacido en Quibdó en el 75, inicia su formación bajo la tutela del maestro Ney Bojota Moreno, quien le impulsa a desarrollar su talento innato y su amor por las músicas tradicionales del Pacífico colombiano. Siendo adolescente, inicia su carrera musical como clarinetista de la agrupación Atrato Son, La Bandita y posteriormente se integra como saxofonista de la orquesta Guayacán, bajo la dirección del maestro Alexis Lozano. Fue galardonado en 2008 como mejor intérprete del clarinete y mejor agrupación de chirimía en el máximo escenario de la música del Pacífico, el petronio Álvarez, del cual fuera jurado en el 2012 y donde su dirección de la Chiribanda, 2015, le ha merecido también el premio a mejor agrupación en la modalidad de versión libre. Como docente ha sido responsable de liderar los procesos musicales hace más de 16 años en Batuta Quibdó, así como la Sinfónica Línea de Quibdó. Es hijo del recientemente fallecido maestro Constantino Herrera Flores y podríamos decir que Tino es un líder musical indiscutible en su natal, Quibdó. Tino, bienvenido a este panel de experiencias exitosas, agrupaciones excepcionales. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, maestra Katrin. Bueno, sí, bueno, antes que todo, bueno, ya la maestra nos informó algo sobre lo que es la orquesta. Yo quisiera, pues, no decirlo con palabras, sino que viéramos y escucháramos un video de lo que somos nosotros, de lo que marca esta orquesta y es que es nuestro hacer acá en el Chocó. Entonces, quiero que escuchen esta canción, un lavado que se llama Rechacemos. Rechazamos esta forma ¿Por qué no garantizamos el futuro de nuestros hijos? Rechazamos esta canción, un lavado que se llama Rechacemos. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Dios mío trae la conciencia! ¡A los autores de la violencia! ¡A los autores de la violencia! ¿Qué es la música tradicional con la orquesta sinfónica coral? ¿De qué manera han encontrado ese puente? Como también nos decía el maestro Alejandro Iglesias Rossi, que no es de aquí o de allá, sino es de aquí y de allá, en un concepto totalmente holístico que puede integrar manifestaciones culturales distintas o aparentemente distintas. Bueno, bueno. El Chocó es un pueblo que ha resistido a la adversidad desde sus prácticas culturales. Y eso nos ha enseñado nuestro pueblo, lo que nos ha enseñado nuestros viejos. Y supimos que esto tenía que ser un sello de la orquesta. Aunque adoptamos el formato sinfónico, llamamos nuestras músicas propias a la orquesta. Digamos que somos de las primeras o la única acá en el Pacífico que incorpora los instrumentos tradicionales como la marimba tradicional, el cumuno, whatsapp, platillos de choque de latón, la tambora típica y los ritmos folclóricos. Al principio fue un reto porque obviamente, digamos, en el Chocó no estábamos acostumbrados a lo que era una orquesta sinfónica. Nuestra música ha sido, digamos, más de fuerza. Esto ha sido de tradición, de viento y percusión. Entonces, pues, obviamente llegamos a unos choques. Y ya con el tiempo logramos, digamos, como minimizar esa brecha entre que si esto era bueno o esto era malo. Entonces, digamos que en la orquesta, digamos, con la mezcla, digamos, de las músicas tradicionales, logramos llegar a un balance para mezclarlo con las músicas sinfónicas. Entonces, otro elemento dominante en nuestro es el canto y somos una cultura que canta para resistir. Entonces, digamos que nosotros somos una sinfónica que canta, que incorpora el formato por la música responsorial por la excelencia en el Chocó, como la canción que acabamos de escuchar. De escuchar. Cantamos alabados tradicionales y otros que son para alzar la voz. Celebramos protestar y contar lo que nos duele a través de este formato. Entonces, digamos que esto fue para nosotros una bendición poder Poder armonizar nuestras músicas con este formato de cuerda, este formato, digamos, universal, que es el que todo el mundo conoce. Entonces, vimos la oportunidad de, 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 por decir, de armonizar entre estas dos culturas para que pudieran conocer nuestras, nuestras músicas. Muchas gracias, maestro Tino. Y una pequeña pregunta sobre la manera como, como enseñamos en la Orquesta Libre de Equip 2 y eso también ha generado unos diálogos pedagógicos desde la transferencia de saberes tanto tradicional o, digamos, mayormente conocida en las pedagogías musicales y poder acoger también las pedagogías desde lo tradicional. Cuéntenos un poquito de eso brevemente. Bueno. Tradicionalmente, nuestros ancestros y todo lo que hacemos nosotros ha sido, digamos, por oralidad. Nuestros cantos, nuestros ritmos de percusión y también, digamos, la forma como se enseñaban los vientos siempre era el maestro. Y no le decían a uno, este es una corchea o esta es la nota sola en el clarinete, la no. Hágalo de esta forma y toque. Sí, entonces lo que nosotros ya en la orquesta, con el conocimiento y con la parte académica empezamos a combinar esas dos academias. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestros chicos es combinar la parte oral, la tradición con lo que ya conocemos y con las capacitaciones que hemos tenido de la orquesta o si fuera en calibre por parte de la Fundación Nacional Bapakuta. Entonces, yo creo que es una combinación, digamos, de la experiencia, de lo que nos enseñaron nuestros viejos, nuestros ancestros, y lo hemos llevado, digamos, un poco más allá con el conocimiento académico en lo que se aplica a lo que es la música sinfónica. Maestro Tino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados en nombre de la Fundación Nacional Bapakuta y el segundo seminario internacional de música y transformación social. Quiero agradecer a ustedes por la generosa participación en este espacio, al maestro Cohen Stuart, del Richotti Ensemble, al maestro Alejandro Iglesias Rossi, de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de Argentina, y por supuesto, al maestro Constantino Herrera, de la Orquesta Libre de Quibdó. Tres experiencias, sin duda, extraordinarias, inspiradoras, que han buscado de manera auténtica y original aportar en el crecimiento y la difusión de la música. Muchísimas gracias. Paso a la doctora María Claudia Parias, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Bapakuta, y a la doctora Gracie Fuentes, secretaria de Cultura de la Alcaldía de Ibagué, para que continúen con este maravilloso seminario. Muchísimas gracias y un saludo desde Bogotá. Muchas gracias, maestros. Muchísimas gracias. En este momento hemos terminado el desarrollo de los contenidos públicos del segundo seminario internacional de música y transformación social. Damos paso a una de las actividades cerradas del evento. Se trata de los diálogos juveniles, un espacio para dar voz a los jóvenes en proceso de formación musical en distintas partes de Colombia y del mundo, quienes discutirán con sus moderadores en dos grupos alrededor de las siguientes cuestiones. En el grupo uno, cómo debería evolucionar la formación de los jóvenes músicos para enfrentar los retos actuales de la práctica musical. Y en el grupo dos, sobre la innovación en la música y la creación de nuevas experiencias para el público. Tendremos dos moderadores, Juan Andrés Rojas, director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia, y José Pedro Centeno, director académico de The Global Leaders Program. Los resultados y conclusiones de estas mesas de trabajo serán presentados públicamente en el marco del segundo seminario internacional Música y Transformación Social, el viernes primero de octubre a las 4 y 30 de la tarde. Esperamos que tengan una feliz tarde y recuerden que mañana a las 8 y 50 de la mañana retomaremos los diálogos y reflexiones mediante conferencias magistrales, paneles y entrevistas en profundidad. El tema de mañana, miércoles 29 de septiembre, será con fines, no lugares, nuevos territorios. La música y los músicos frente a los límites físicos y simbólicos. Podrán acceder de manera gratuita a todos los contenidos del seminario a través de la plataforma www.simts.co. Los esperamos. Hola, buenas tardes para todos y todas. A los amigos invitados del seminario Internacional de Música y Transformación Social que nos acompañan, gracias por estar acá. A los jóvenes que nos acompañan por Zoom de forma virtual desde diferentes países, desde diferentes regiones de Colombia, gracias por unirse a estos diálogos. Aquí me acompaña Ricardo del Conservatorio del Tolima, que va a estar conversando con nosotros también en torno a esta temática que hemos decidido para el día de hoy, que es cómo se debe transformar la educación musical para precisamente enfrentar esos retos actuales que tenemos en la sociedad. Viviana, si me ayudas de pronto con la presentación y me gustaría también ver un poco a las personas que están digitalmente y que puedan presentarse también para que todos sepamos quiénes estamos conversando aquí en esta sesión el día de hoy. Si quieres, mientras eso sucede, Ricardo te puedes ir presentando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo López Hernández, soy estudiante de primer semestre del programa de lutería del Conservatorio del Tolima, soy del departamento de Nariño, llegué reciéncito, estoy recién llegado a Ibagué y nada, pues queriendo aprender mucho del día de hoy y bueno, si puedo aportar pues alguna cosita, con mucho gusto. Susana Gómez o Susana Boreal, directora de orquesta de Medellín, que pues recientemente lidera un gran movimiento estudiantil y pues de jóvenes músicos en la ciudad. Bueno, Susana, bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¡Súper! También nos acompaña por aquí, veo en pantalla a Gabriel. Hola, Gabriel, bienvenido verte aquí. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes presentarte un poco a la audiencia para que sepan a quién eres? Sí, definitivamente. Y tengo una pregunta primero. Es mejor si hablo en inglés o en portugués, muy lentamente en portugués, porque mi español es tan malo, así que no puedo comunicar tan bien. ¿Qué sería mejor? Sí, inglés es bien. Perfecto. So, mi nombre es Gabriel Esquisisati. Soy Brazilian. Estoy ahora en Brasil. Estoy en Brasil. Estuve de Viena. Y es un placer, un más tiempo, estar aquí. Muchas gracias, Fundación Batuta. Muchas gracias a todos los que están aquí, conmigo, y los que están escuchando. Y yo estaba en San Paolo, y hice mi bachelor en UNESPI, y luego vine a Viena a hacer mi master's degree. Y ahora estoy trabajando en Illumina Music, que es un instituto internacional basado en San Paolo, y voy a abrir una base en Viena. Y desarrollamos talento en jóvenes y jóvenes y talento. Y eso es para ahora. Así que, vamos a seguir hablando, y es un placer compartir un poco más con vosotros. Gracias, Gabriel. Puedo ver en la pantalla, o me acuerdo de haber visto en la pantalla, también a Laura Navarrete, clarinetista. Laura, si te quieres presentar, gracias. Hola, Juan. Gracias a ti por la invitación. Mi nombre es Laura Navarrete. Soy de Bogotá. Soy clarinetista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Y por tres años llevo liderando un grupo estudiantil de investigación, que empezó siendo de clarinete, pero terminó siendo también de temas educativos musicales, y sobre el oficio en general de ser artista en Colombia. Gracias, Laura. Laura hace parte de la Filarmónica Joven de Colombia, justamente. Ha hecho parte durante varias temporadas, y bueno, no solo como músico integrante de la Filarmónica, sino también como emprendedora dentro del proyecto, y ha hecho muchas acciones, digamos, dentro de la joven. Veo también por aquí a Julián Rey y a Esteban Orozco, también músicos de la Filarmónica Joven. ¿Podrían presentarse, por favor? Hola a todos. Hola, Juan. Muchas gracias por esta invitación, para poder compartir todo este espacio. Bueno, mi nombre es Esteban Orozco. Yo soy flautista de la ciudad de Manizales, egresado de la Universidad de Calas, y actualmente pues me encuentro en la ciudad de Bogotá, y hago parte de la banda Filarmónica Juvenil de Bogotá, y pues también músico en esta temporada 2021 de la Filarmónica Joven de Colombia. Hola a todos. Mi nombre es Julián Rey. Juan, muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy violinista, egresado de la UNAP y del Conservatorio del Liceo. Soy santandereano. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Viajo constantemente a Bucaramanga y trabajo allí con distintos proyectos para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y de igual forma para la Orquesta de la Armónica Juvenil de Cámara. Muchas gracias de nuevo por la invitación. A ustedes, gracias. Veo también a Leonardo Marfoy. Hola, Juan. Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leonardo, soy violinista, actualmente estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estoy a cargo de todos los procesos sinfónicos del Departamento del Meta, con el Instituto Departamental de Cultura del Meta. También lidero junto con un grupo de amigos de varias universidades del país, el Festival Sinfónico que realizamos aquí. Y muy complacido estar aquí con ustedes, de compartir este espacio y tener una buena charla. Y muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. ¿Quién me falta por allí? Para que se presente, por favor. Falta Juan. Sebastián, creo. Juan Sebastián. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Betancourt. Soy estudiante de licenciatura en música en el Museo Batallón de Tolima. Soy trompetista. He desempeñado, pues, en diferentes agrupaciones sinfónicas del Departamento, tanto en orquestas como bandas. Y nada, pues acá dispuesto a aprender y aportarles lo que más se pueda de mis conocimientos. Gracias, gusto para todos. Gracias, Juan Sebastián. Y finalmente, Gilson García también está allí. Muy buenas, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gilson García. Soy el representante estudiante durante el Consejo Académico del Conservatorio de Tolima. También he estado liderando procesos formativos en bandas sinfónicas municipales. Y además, pues, también me desempeño como formador en la Escuela de Música del Conservatorio de Tolima. Gracias, Gilson. Bueno, Gilson y Juan Sebastián iban a unirse presencialmente, pero afortunadamente las nuevas tecnologías de hoy nos permiten conversar a todos desde diferentes regiones. Gabriel, que está en Viena. Thank you, Gabriel, for being in Viena. It's all right there. So, thank you so much. Estamos aquí a Ricardo, presencial. Y, bueno, nos faltan los jóvenes de la Fundación Nacional Batuta de Puerto Asís, pero bueno, ya iremos aquí comunicando ahorita para ver si se alcanzan a conectar. Igual tenemos todavía casi hora y media de discusión, entonces vamos a dar inicio. Y luego iremos integrando las demás personas. Nos falta también Gustavo Peña, violinista de la Filar Moica Joven, que se unirá también hacia las 4.30 de la tarde, que dejó, digamos, convenció a su director de la orquesta de dejarlo salir antes para poder participar en los diálogos y eso muestra esa motivación y ese interés que tienen los jóvenes músicos de empezar a integrar diferentes escenarios y de empezar a tener un poco de reflexión crítica sobre sus carreras y su profesión en la música, que es lo que queremos acá. Entonces voy a dar una introducción muy rápida a esta discusión. Bueno, estos son los días de los juveniles. Lo primero es contarles a todos los que están y todas las que están participando, pues que la idea entonces es hoy tener dos grupos, mientras que nosotros estamos acá reunidos, tenemos también otro grupo en otro salón conversando sobre el tema de innovación, de emprendimiento, también otra mirada y otro enfoque hacia ese desarrollo de la formación musical. Y la idea es que faltando 15 minutos ellos van a venir acá, los que están presenciales y quienes están virtuales se van a unir a nuestro enlace para que todos podamos concluir un poco los resultados de cada una de nuestras dos sesiones de hoy y nos vayamos preparando a lo que serán las conclusiones finales del último día con las otras dos charlas simultáneas que van a suceder ese día. Entonces hoy estamos acá para hablar de cómo debería evolucionar la educación musical para enfrentar esos retos actuales. Como ya lo saben, mi nombre es Juan Andrés Rojas, director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia y primero me gustaría muy rápidamente pedirles que ahí en donde están, en la comodidad de su casa, donde se encuentren acá Ricardo, en que piensen cuál es su proyecto de vida en la música. Y vamos a tener acá dos formatos, uno que yo llamo conversaciones silenciosas, que es algo que ustedes van a pensar por ustedes y no van a compartir con nosotros, y otras que son conversaciones abiertas, que es donde ya les voy a pedir que por favor abran sus micrófonos y puedan dar su opinión, comentar, debatir y argumentar sobre cuál es su postura respecto a ciertas preguntas que yo les voy a lanzar. Entonces en ese sentido, la primera conversación silenciosa que van a tener con ustedes mismos es cuál es el propósito de su proyecto de vida en la música y cómo se ven en cinco años. Simplemente voy a darles dos minutos para que por favor piensen ustedes mismos en la respuesta, no la respondan, no la compartan, quédensela para ustedes por ahora. Gabriel, estoy seguro si tienes traducción, pero si no, ahora estamos preguntando a vosotros a pensar en qué es tu propósito con la música, con un proyecto en la música y también cómo se ve a ti en cinco años. Muchas gracias. Bueno, listo, vamos a seguir con la presentación, ya pasaron los dos minutos. Entonces, acá ya puedo seguir, ¿verdad? No estoy muy lejos. Listo, ahora, simplemente hay una pregunta que yo tengo que no es para que la respondamos ahora mismo, sino es cuál es ese rol del músico en la sociedad actual. Tocar música, educar en la música, crear proyectos de impacto social, hacer la música accesible a las comunidades o crear oportunidades de empleo. ¿Cuál creen ustedes que es un poco ese rol que necesita un músico hoy en la sociedad actual? No lo respondan, simplemente quédense con la reflexión, con estas muchas variantes que existen hoy en día de hacer el quehacer musical, y simplemente cada quien tendrá su postura, cada quien tiene su posición. Al final vamos a discutirlo, pero por ahora solo quería dejarlo para que lo piensen. Acá quiero lanzarles una pregunta, y es, ¿cuánto creen ustedes que podría crecer el porcentaje de empleo en la música en Estados Unidos en los próximos ocho años? Ahí tenemos, Ricardo, tenemos muy poquito, cuatro opciones, 3%, 10%, 5% o 1%. Y acá los animo a que abran sus micrófonos y Ricardo a que tú uses el tuyo para decirme un poco qué piensan ustedes, cuál es ese porcentaje. ¿Será que pueden repetir los porcentajes, por favor? Claro que sí, 3%, 10%, 5% y 1%. Voy a empezar acá con Ricardo. Ricardo, ¿cuánto va a crecer el empleo en la música en Estados Unidos? Pensaría un 10%. Y en Zoom, ¿quién se anima a participar? Yo, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, yo también iba a decir qué 10%, porque me parece, digamos, como una cifra justa, pero vi que es la más alta en las opciones. Entonces, no creo ser tan optimista. Entonces, me voy por un 5%. Aunque todos los porcentajes son muy bajos. ¿Los demás? Gabriel, ¿entendiste la pregunta bien? Si no, sí, ok. Sí, creo que es 5%. Ok. Eso es lo que pasa. Gracias. ¿Susana? No sé. También pienso que las cifras son muy bajitas, lo que es muy preocupante porque es Estados Unidos, que es uno de los países con la industria musical más grande del mundo. Entonces, realmente lo tengo a la más mínima idea. A mí lo que me preocupa es si esos porcentajes están tan chiquitos, no me quiero imaginar los de acá de Colombia, por ejemplo. Entonces, yo diría 5% también por descarte, pero no sé. Listo. Gracias, Susana. Si quieren, vamos a ir adelante. Los demás ya tendrán tiempo de decir cosas. Entonces, si me ayudan ahí con la presentación nuevamente y revelamos el resultado. Uno por ciento. Y estas son cifras de abril de este año, del 2021, del US Bureau of Labor Statistics en Estados Unidos. Y es menos que el promedio de otras carreras. Realmente, obviamente todos sabemos que el empleo está sufriendo una crisis importante, pero en la música es aún más grave la situación. Esto simplemente para mostrarles un poco esa realidad, como decía Susana, de un país que tiene una infraestructura y que tiene un desarrollo importante en el ecosistema musical y en las industrias creativas. Entonces, se los voy dejando ahí para que lo piensen. Acá tengo muy rápidamente unas cifras que me compartió mi colega Esther Viñuela, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, y que de hecho las presentamos un poco esta mañana, las presentó ella a todo el seminario, sobre cómo ha venido evolucionando el tema en Europa y en España. Entonces, acá ve uno la evolución de los que se titulan en música en España, que en 1977 eran 462 personas y en el 19 fueron 1626. O sea, que la formación ha venido aumentando, cada vez formamos más músicos, pero eso no se refleja tanto en las plazas que hay disponibles en las orquestas en España, por ejemplo. Porque ahí uno ve, digamos, cuáles son empleos permanentes, temporales de sustitución, y se dan cuenta que las plazas son muy pocas. En 2020, por ejemplo, fueron 20 plazas. Inclusive en el mejor año, que fue el 19, había 44 para 1.600 y pico graduados de música. Y cuando uno se va a otros países, pues sin duda empieza a ver lo mismo. Claramente vemos a Alemania como uno de los países que más empleos tienen las orquestas, pero pues es importante ahí pensar que la infraestructura que tiene Alemania, la cantidad de orquestas y demás, y pues que definitivamente Alemania tiene trabajo para sus músicos, pero no para todos los músicos del mundo. Entonces, a pesar de que todos queramos migrar a Alemania, pues definitivamente la solución sostenible no va a ser que todos nos mudemos a Alemania a trabajar en las orquestas alemanas. Entonces, estos son los países de Europa, y acá yo les traje algo muy rápido de Colombia, que yo no, pues te lo voy a traducir a ti Ricardo rápido, y ustedes si lo ven muy chiquito me dicen, pero lo resumo básicamente, y es que solo el 14% del total de proyectos sinfónicos en Colombia son profesionales. O sea, permiten que ustedes trabajen efectivamente en la música sinfónica. El 56% de esos proyectos equivale a procesos de formación, quiere decir que estamos formando una gran cantidad de gente que luego no va a tener empleo porque pues son solo el 14%, esos son 43%. Y 8% tienen que ver con la acción social, y bueno, luego hay unos híbridos interesantes del 4% que mezclan lo profesional, lo de formación y lo de acción social. Así mismo quería mostrarles acá el nivel de satisfacción que perciben los músicos en sus empleos en Colombia y de estabilidad laboral, y la realidad es que más del 50% se siente insatisfecho, muy insatisfecho o crítico, lo que quiere decir que tampoco los que hoy están trabajando en Colombia sienten que haya una estabilidad laboral que les permita seguir adelante con su proyecto. Me parece importante también contarles acá un par de cifras importantes, el 1º de octubre vamos a hablar de equidad de género, de diversidad en la música, y es que en el total de la muestra que entrevistamos en la caracterización del sector sinfónico en Colombia, que hicimos el año pasado con el Ministerio de Cultura y la Filarmónica Joven, que es este resultado que está acá, es que en el sector más del 80% son hombres, y el 20 algo por ciento son mujeres, pero es que no alcanzó el 23.2% son mujeres. Entonces, ahí ya empezamos a ver unas brechas gigantescas en las que decimos, bueno, ¿y dónde están las mujeres en este sector? ¿Dónde están las mujeres en los cargos directivos de las organizaciones? Y también en la representatividad de los estudiantes y las estudiantes de música en el país. Y finalmente, una última cifra que me parece importante para este diálogo juvenil, y es que la mayoría, más del 40%, más del 60%, un momento acá, más del 63% de las personas que están dirigiendo los proyectos sinfónicos, que están dirigiendo todos estos procesos, tienen más de 40 años, y sólo un 36% está entre los 20 y los 40 años. Entonces, eso también muestra un poco como esa responsabilidad que tenemos todos como jóvenes, y precisamente los diálogos que organizamos ahorita van de los 17 a los 35 años, pues para ver, bueno, cómo logramos que los jóvenes permeen más esas estructuras y haya mucha más participación juvenil, digamos, en la toma de decisiones de lo que va a ser el futuro del sector sinfónico en Colombia, porque al final, justamente los procesos formativos en el país están concentrados en la población juvenil. Y acá quería, ya para terminar esta introducción y ponernos a conversar, es mostrarles un poco en términos de formación qué pasa en Colombia. Esto sale de la caracterización también, y es que hay 86 programas de música en todo el país, en 18 departamentos, y en Bogotá, por supuesto, y dentro de esos 86 programas de música que ahí pueden ver en las diferentes regiones, tenemos 40 que se dedican a todo el proceso de música sinfónica, por ejemplo. Entonces, ahí uno ya empieza a ver como la magnitud de la cantidad de proyectos que existen, y la cantidad de escenarios donde se puede transformar justamente la mentalidad de los músicos, de los profesores, de las instituciones, para responder a esta crisis. Un poco lo que pasaba, ayer tenía una reunión con alguien que me decía, no, es que es importante saber cómo hacer sostenible una academia de música, y yo le decía, yo creo que es más importante preguntarse si es necesaria una academia de música, o si ese formato que nos inventamos de academia de música es el que es, porque resulta que en Colombia tenemos 86 programas de música, pero seguimos teniendo el mismo problema. 14% son profesionales, no hay empleo, el empleo es insatisfactorio, entonces ahí es importante hacerse las buenas preguntas y las buenas reflexiones de si vamos a crear nuevos proyectos de academias musicales, de escuelas de música, con qué objetivo lo creamos y con qué formato, para que precisamente no siga, digamos, siguiendo la tradición de lo que ha pasado, que no ha generado buenos resultados, sino al contrario, recoja todas esas buenas prácticas, recoja ese trabajo y empecemos a construir, porque es importante, obviamente, respetar y reconocer todo lo que se ha hecho en los últimos años, pero por eso precisamente desde la Filarmónica Jóventa trabajamos con este enfoque intergeneracional, donde conectarlos a ustedes como jóvenes con los gestores de tradición, hace que las discusiones sean interesantes y construyan un mejor futuro. Acá es importante saber que también hay 204 programas en el área de música que tienen que ver con educación para el trabajo y el desarrollo humano, y que 84 están relacionados con ese universo sinfónico, que ahí están técnicos en instrumentos, de cuerdas frotadas, está todo el tema de lutería, por supuesto, ejecución instrumental y todo el tema de interpretación también. Entonces, como pueden ver, espacios de formación hay muchísimos en Colombia. Entonces, ahora acá yo les pregunto, ya habiendo ustedes pensado como en esas primeras preguntas de cuál es su proyecto de vida, cómo se ven en cinco años, quisiera que pensaran para ustedes también si perciben que su formación en el conservatorio, en la universidad, en el centro musical donde participan, les permite alcanzar esos objetivos. Si realmente la formación que ustedes hoy están recibiendo es la formación que los va a llevar a alcanzar ese objetivo que se trazaron. Piénsenlo para ustedes, para eso sí está un poquito más complejo, les voy a dar unos cuatro minutos para que lo piensen con ustedes mismos, conversación silenciosa. Bueno, sigamos y empecemos ahora así a conversar. Entonces, vamos con las conversaciones abiertas y me gustaría que muy rápidamente, en unos minutos, porque la idea es que nos alcance el tiempo para conversar de muchas cosas, me puedan contar tanto las personas que nos acompañan en Zoom como acá Ricardo que está conmigo presencial, ¿qué mantendrían de la formación actual que están recibiendo ustedes en el conservatorio o de la que recibieron a los que ya son egresados? ¿Qué mantendrían de esa formación que recibieron durante tantos años en el conservatorio para construirle a su proyecto de vida en la música? Si quieres Ricardo, comencemos contigo. Yo estoy conociendo como que el conservatorio, estoy en primer semestre, pero si te soy sincero, yo vengo desde la Universidad de Nariño, yo estudié licenciatura en música allá, no me titulé, pero sí tuve algunos semestres de licenciatura en música y bueno, el cambio ha sido drástico, la forma en la que abarcan muchas de las temáticas son muy interesantes acá en el conservatorio y te puedo decir que la verdad estoy en un mundo completamente diferente a lo que era mi formación en Nariño, o sea, desde acá miro un enfoque más internacional sobre mi tema que es la lutería, pues miramos como que el inicio de lo que es la construcción de los instrumentos acá como para poder posteriormente profesionalizarnos en Italia y ese es el objetivo desde el conservatorio, estamos acá en una tecnología de construcción de instrumentos de cuerda frotada con miras a la perfeccionalización de esa carrera en Cremona y buscar nuevos horizontes que nos abran puertas tanto laboralmente como personalmente. Creo que el conservatorio del Tolima tiene un muy buen enfoque en tanto a educación, obviamente tendrá falencias que las iré mirando en el camino, pero si le soy muy, muy, muy sincero, tengo, no sé, un nuevo mundo frente a mí de acuerdo a lo que yo tenía en Nariño pues y como te digo o sea nosotros miramos Solfeo acá pues como acercamiento musical hacia el tema pero yo miro que la metodología que mi maestro de acá utiliza para hacernos conocer la música es mucho más didáctica y funciona mejor que la que me enseñaron a mí hace unos años atrás y pues como la miro yo digo hay cosas que ya están mandadas a recoger y hay que cambiar y mi maestro ahora está enseñándole a un compañero mío que tiene más de 60 años y mi compañero ya está leyendo ritmo, ya está empezando a adentrarse en en el Solfeo en en un mesecito pasado que llevamos de clase y y eso lo miro muy importante y y pues nada me me tiene sorprendido si le soy sincero gracias Ricardo muchas gracias por allí en Zoom ¿quién se anima? bueno pues me voy a animar porque había dejado la había levantado la mano pues Andrés digamos para todos mis compañeros y compañeras yo no sé qué está pasando pero a mí esta preocupación ya me había saltado entonces junto con un grupo de compañeros de la universidad yo creo que en esto también se puede reconocer un poco Laura que también es del conservatorio de la universidad nacional y es que nos adentramos tanto en esta preocupación de saber realmente hacia dónde estaba enfocado pues todo todo el pension del conservatorio y la gran sorpresa es que definitivamente si uno lo piensa teóricamente lo que está en el pensum debería funcionar y debería funcionar para muchas cosas porque tenemos unas tenemos por ejemplo cosas de gestión ¿no? pero digamos unas materias que tenemos que ver en algún momento de la carrera también las pedagogías se supone o sea se supone que en teoría debería funcionar una cosa muy muy armónica muy grupal sacas un músico que tiene unas herramientas que puede que puede no solamente emprender sino que puede enseñar que puede tocar perfectamente bien en cualquier orquesta pero digamos que yo la falencia que bueno la falencia que encontramos como grupo de estudio digamos de mirar esa realidad no solamente desde lo teórico sino compararlo con la realidad de nosotros estamos pues estudiando ahora mismo en el conservatorio pero vemos también esos referentes de las personas que se han graduado y la preocupación no es tanto digamos como lo que hay sino hacia dónde va enfocado entonces son como un montón de información que en ningún punto se articula y no logra no logra el objetivo principal que es formar un músico integral no solamente desde la armonía y lo instrumental y demás sino en todo ese montón de componentes que deberían existir para que existiera otro panorama ¿no? porque si cambiamos eso tendríamos otro panorama en el futuro no solamente en nuestra carrera sino nosotros como país y ahí respondo un poquito a lo otro y es definitivamente a mí sí me parecería importante que la música la música no solamente un proceso de compartir notas y demás sino de bueno en ese proceso de compartir de unir ¿no? de unir muchas partes y a lo mejor es lo que debería estar pasando eso es como como mi panorama tu comentario para sugerirles que entonces para hacerlo un poquito más rápido de una vez digamos que mantendríamos y que cambiaríamos ¿les parece? como cuál es esa mirada sobre lo que su formación pues y su paso por el conservatorio o por la universidad si quieren adelante Julián ah dale no dale Lau y luego Julián y Esteban supongo Julián no sé alguno de los dos listo bueno yo creo que aquí me voy a permitir más el acto performático y voy a decir que no mantendría nada puede que alguien me esté viendo y me tilde desagradecida pero según las cifras y no solamente las cifras de la música sino del estado del mundo y de lo que está viviendo exactamente el país creo que toda la educación necesita un cambio grandísimo y también la educación artística que ha sido como tan un privilegio siento que mantendría de la lo único que mantendría ni siquiera tiene que ver con el conservatorio sino con la universidad y mantendría la gratuidad de la universidad pública porque en el caso de los músicos es necesario para o sea que si estamos pretendiendo tener programas sociales de música en las regiones no negarles después la educación superior por el precio de la matrícula y ya es lo único que mantendría así es vamos ahora con Julián y Esteban me imagino dos regiones diferentes de Colombia y dos perspectivas que seguramente se encuentran cuéntenos bueno yo particularmente digamos en mi región bueno la universidad de Caldas en la institución pues donde realicé mi pregrado una de las cosas que me llama mucho la atención es como la como lo dijera como la proyección internacional que tiene que tiene la universidad si digamos que gran parte del como del enfoque pues siempre es como como proyectarnos nosotros como estudiantes pues como a no quedarnos acá digamos realmente esa es como una de las cosas que que digamos pues los profesores la gran mayoría pues que han tenido como su formación en el exterior y siempre como que le dicen a uno en clases como que pues realmente pues no se puede quedar acá o sea y es una cosa es algo muy triste desafortunadamente o sea uno le toca sea como sea irse porque claro digamos para acá la como para el medio colombiano muchas de de las cosas pues de enseñanza podrán estar bien pero pues vemos que cuando vamos hacia el exterior es realmente insuficiente ¿sí? entonces de las cosas que digamos yo cambiaría específicamente digamos de mi universidad es el tema por ejemplo de prácticas instrumentales digamos porque pues yo cuando llegué acá a Bogotá pues me di cuenta que acá todo el mundo o una gran mayoría de los músicos pues tienen por ejemplo experiencias tocando con orquestas y muchos se quieren dedicar a eso y realmente nosotros en Manizales no o sea encuentras en Manizales y en Caldas bandas hasta para tirar para el techo o sea porque realmente en todos los municipios del departamento hay mínimo una banda hay municipios que tienen cinco que tienen cinco colegios y cada colegio tiene una banda sinfónica y está también la del corregimiento y la del resguardo indígena o sea bandas encuentras por montones pero hay gente que tristemente se gradúa de la universidad sin nunca tocar en una orquesta sinfónica o sea varios de mis compañeros de cohorte como de cohortes anteriores se graduaron recibieron su título y no saben qué es tocar en una orquesta sinfónica y digamos que es algo como ya más de la zona pues que digamos la fortaleza en teoría es como la formación en vientos pero pues entonces sí es algo que directamente la universidad debería o sea ahorita lo están empezando como a como a tratar de vincular más los estudiantes con la orquesta sinfónica de Caldas y todo esto pero pues antes eso no pasaba entonces claro mucha gente pues toca en muchas bandas sea la banda de la universidad o la banda municipal de Manizales etcétera pero la orquesta sinfónica de Caldas pues conformada siempre por los profesores y pues ya o sea los estudiantes no tienen como otro espacio sí otro espacio para hacer esas prácticas entonces a mí personalmente eso es lo que me encantaría que se pudiese cambiar digamos de mi de mi universidad porque me parece que es algo esencial es algo esencial que todo el mundo pueda tener la posibilidad de tener esas prácticas porque pues eso va definiendo básicamente a qué se quiere dedicar cada persona si se quiere como por un lado solista o por música de cámara o pues simplemente como músicos de formatos grandes y eso es una gran falencia pues que sí tenemos en el departamento de Caldas que apenas hasta ahorita unos dos años atrás está empezando como a como a cambiar pero pues sí es algo que en la historia siempre ha estado siempre ha estado más así está bueno desde desde mi punto de vista como decía Juan desde otra región otra universidad otras realidades yo considero que que como como se mencionó ahorita y como estamos viendo la la visión del músico y y nuestra formación debe ser bastante integral porque ahorita nos vemos como enfrentados a a crear nuestras propias oportunidades porque como vimos no hay muchas oportunidades en orquesta el sueño es tocar de solista también tener una vida solista es muy complicado entonces yo personalmente siento que en la parte de conservatorios todavía estamos como trabajando en crear o solistas o músicos de orquesta de pronto estamos un poco cerrados a estas dos posibilidades entonces me parece que hay que abrir la perspectiva y entender que que la música no es solo estas dos opciones ¿si? abrir de pronto como la posibilidad a ver la música por muchas otras ramas que son necesarias y que y que son las que de pronto podríamos aplicar en nuestro contexto y en nuestra realidad entonces yo no cambiaría o no quitaría de pronto este ciclo básico por así decirlo porque me parece que la parte teórica no sé hablando teoría solfeo armonía está muy bien porque tenemos que saber este tipo de cosas tenemos que tocar nuestro instrumento también son cosas que son completamente necesarias pero si considero que es importante cambiar ese enfoque que le estamos dando a la formación desde la parte de las instituciones que que nos si estamos formando solistas cuando cuando no no hay donde si tener una carrera como solistas personalmente acá en nuestro país entonces es bien importante eso si es importante toda esta teoría si es importante la práctica instrumental pero en mi caso por ejemplo jamás me enseñaron como vivir de la música si que es algo completamente necesario me enseñaron muchas muchas cosas pero nunca nadie me habló de cómo hacer rentable o cómo generar ingresos con mi carrera no desde la parte de la universidad entonces me parece que son temas que son importantes implementar en nuestras instituciones y más en la realidad que estamos viendo no solo en nuestro país sino en todo el mundo donde donde las artes pues siempre hemos tenido una crisis pero estamos en momentos difíciles entonces me parece bien bien importante implementar este tipo de cosas gracias Julián veo allí la mano levantada también de Gilson sí bueno me uno un poco a las palabras del último compañero que nos estuvo hablando y es que de lo que cambiaría es que creo que el componente de emprendimiento debería estar mucho más presente en la carrera en cualquier carrera musical yo creo que creo firmemente que todo el conocimiento teórico ancestral pues es muy importante sin embargo estamos viendo las necesidades del mercado estamos viendo las realidades sociales que apuntan quizás hacia otro lugar chévere ser músico de orquesta a mí me encanta la orquesta sinfónica pero no hay tantas orquestas sinfónicas profesionales aquí en Colombia que garanticen una estabilidad laboral para todos los graduandos de nuestra nación entonces pero si me surge a un digamos una incertidumbre y es porque porque somos tan especialistas en música del mundo somos tan buenos intérpretes en música europea en diferentes repertorios formatos épocas y porque no no somos igual con nuestra propia música porque no hay una orquesta que se enfoque en la música autóctona porque no podemos crear una una orquesta sinfónica con una línea de cómo se interpreta de cómo se dirige la música colombiana que es otra es otra cosa porque no podernos ir y yo estoy seguro que inclusive en el exterior lo que más les llama la atención de los músicos colombianos y latinos es su música yo estoy muy seguro que que en Europa no están esperando que salgan los colombianos y que interpreten mejor Cheikovsky que los rusos ni que tampoco interpreten mejor a Beethoven que los alemanes no ellos no están esperando eso ellos están esperando que venga el colombiano y que nos interprete una cumbia y que nos muestre cómo se hace cómo se hace un bambuco y no yo ni siquiera soy músico tradicional pero estoy completamente digamos que concuerdo con que nuestro enfoque debería estar también desde los conservatorios en establecer esos lineamientos que no los hay en cuanto a la interpretación colombiana en cuanto a la proyección y en cuanto al emprendimiento de cómo volver nuestro trabajo no depender de un gobierno no depender de una administración sino que nosotros también podemos crear organizaciones o conjuntos sostenibles podemos buscar la financiación de ellos sí y esto pues creo que requiere pronto que desde nuestra academia sea tenido en cuenta y sea fortalecido muchas gracias gracias susana gabriel no sé cómo levantar la mano acá bueno yo creo que pues recogiendo como un poquito lo que todos han dicho porque si es un sentir de como de todos los músicos o los estudiantes de música de aquí y es que primero pienso que sí deberíamos apropiarnos mucho de nuestras músicas o sea las músicas que nosotros tenemos generalmente en el conservatorio o en las universidades recibimos clases de pero la música académica occidental o sea por ejemplo en mi casa yo tuve que ver primero cuatro semestres de historia de la música de Europa antes de poder ver historia de la música en Latinoamérica historia de la música en Colombia y etnomúsica y fueron unas materias que disfruté muchísimo y pues y me hacía cuestionar mucho de si nosotros tenemos por ejemplo ritmos tan complejos armonías tan complejas dentro de nuestras músicas ¿por qué no utilizarlas por ejemplo para la enseñanza de la música? o sea ¿por qué tenemos que dejarlo relegado sobre todo una música que no está en nuestro contexto social? o sea bueno tampoco es que en todo Colombia nosotros nos levantemos con bambucos con pasillos pero si está en nuestro ADN tenemos la salsa tenemos el vallenato en los pueblos sí muchísimo bueno yo hablo desde Medellín porque pues Medellín es una ciudad un poquito más grande y hemos perdido mucho lastimosamente todas las tradiciones pero ¿por qué no aprovecharnos por ejemplo de eso para la enseñanza de la música? ¿por qué no buscar por ejemplo nuevas pedagogías? porque eso es otro problema yo siento que cuando pasé de la escuela de música a la que iba después del colegio a la universidad a mí se me se me acabó como mucho la motivación o sea seguía haciendo música porque me gustaba porque estaba convencida pero ya no era lo mismo o sea un punto en el que yo sentía que se me quitaban la partitura estaba perdida no sé hay y esto no es solamente de la enseñanza de la música sino de todo el sistema educativo que tenemos acá y de la educación prusiana y de la revolución industrial que nos que nos forma para ser hacedores y creo que entonces también llega este problema en que la música también se vuelve un producto y es una cosa que hay que hacer bien pero nos olvidamos de conectarnos realmente con lo que es el sentido del arte y de la música como forma de expresión creo que también es muy importante precisamente en el contexto en el que nos movemos como dicen también recibir una educación o una formación financiera saber por ejemplo cómo funcionan los derechos de autor lastimosamente por las políticas que tenemos no hay suficientes trabajos para los músicos entonces a la mayoría de nosotros nos toca pagarnos la salud bueno todas las prestaciones sociales salud pensión ARL y no tenemos idea de cómo funciona eso educación por ejemplo en cuanto se cobra por un concierto cuánto se cobra por una chisga por un toque no tenemos idea de eso tampoco o sea cuánto vale una hora de mi trabajo por todo lo que yo he estudiado y todo lo que he hecho entonces yo sí creo que es muy importante reformar todo el sistema de cómo se enseña la música de cómo se aborda la música y eso acompañado también no me acuerdo quién era el que decía que creo que era Gilson que nosotros mismos pero no yo sí creo que hay que exigirle al gobierno hay que exigirle a las instituciones que se generen trabajos que se generen políticas públicas que nos incluyan o sea políticas culturales que en la agenda programática o sea que se esté bien consolidado por ejemplo el presupuesto de la cultura porque es a través del arte pues donde se guarda la historia la tradición la memoria de los colombianos pues como de cada pueblo entonces sí creo que hay que exigir también eso y que hay que hacer una reforma pero grandísima para sensibilizar a las personas en la música que lo vean como una forma de expresión que nos sientan como personas que realmente le aportamos muchísimo a la sociedad y pues eso va a generar naturalmente que tengamos trabajos dignos y que la educación se piense desde el ser y no tanto desde el acero al producto gracias gracias gabriel thank you so much such a inspiring section such a beautiful question and answers thank you so much from my perspective I think I think we are used to one modus operandi that means we go to social projects and then we go to universities and then you you get to the orchestra and then like what you go after getting into this youth orchestra like how to get a job I think the modus operandi is always bringing us to this orchestra environment and it's not sustainable because you cannot bring orchestras to all the communities and talking about how to teach and how to what about the universities I think I would keep the curriculum but I would add a lot of things as production I would connect the students with the community like playing chamber music and I would do a lot of research to understand what does the community need because I think this is really important changing from one perspective to another perspective it's completely different society is going to need one kind of approach if you go to another one it's another it's a different approach so I think understanding this reality is the best way to change and that's what we're doing here and that's wonderful that's why I'm so pleased to be here with you and about the curriculum I would change the way of teaching because sometimes we're spending so much time things that we're not really using in our daily life in our profession professional life so I'm not going to extend much but this is the overall of this question what I think thank you thank you Gabriel Gabriel is brasil 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 is brasil in viena has been international and puntualize about the same topics and is agree with the conversation and the flow and that shows that the situation is that so in Colombia there is a global of need to form to move another way to have to have to have a meeting important now to have to diversify the field and move a lot but I would like to tell you a little what happened a few months that you got to invite all those young in Medellín and I want to alguno lo decía, creo que era Gilson que decía cómo conectamos a los músicos y a los estudiantes y las estudiantes de música con la realidad social con esas problemáticas que suceden en Colombia o sea, cómo acercamos a la gente a lo que está pasando en el país cómo se logra eso, un poco cuál es tu perspectiva en ese sentido que has venido como acercándote a esos temas sociales bastante en los últimos semanas en los últimos meses y cómo ves tú también esa perspectiva de los compañeros que lograste reunir obviamente para esto que fue un poco como la orquesta de la revolución entre comillas que se gestó hace unos meses en la Ciudad de Medellín Bueno, eso fue realmente idea de un amigo que es trompetista Juan Ernesto Arias y o sea, ya llevamos como una semana de las movilizaciones y él dijo como, o sea, no puede ser que los de teatro y los de danza estén todos en las calles haciendo cosas y los de música no estemos haciendo nada entonces mandó como una nota de voz y otra persona, otra chica Ana María Zapata una clarinetista se unió y yo también y dijimos como yo le dije como quiero ayudarles y empezamos a hacer la convocatoria ese día a pedirle a compositores que hicieran arreglos de obras y los grupos de whatsapp y de telegram llegaron más de 400 personas a las 7 de la noche se mandaron las partituras y al otro día estábamos ya en el parque de la resistencia tocando fue muy importante eso que pasó de hecho fue muy lindo porque eso ya se había hecho antes aunque nunca había sido como tan viral porque ya la filarmónica de Bogotá por ejemplo lo había hecho aquí en en la universidad de Antioquia también se había hecho un cacerolazo sinfónico en el 2018 creo que lo dirigió mi maestro de dirección y y había muchas manifestaciones así musicales espontáneas pero entonces creo que fue muy bacano porque se le abrió también el panorama a las personas de mostrar lo importante que es el arte en la revolución social lo importante que es la música como un medio para transmitir mensajes por ejemplo y también un poco porque se empieza a despertar esa sensibilidad y esa conciencia social en las personas y especialmente en los músicos y en los artistas y el enorme poder que tenemos en nuestras manos en nuestra voz en nuestro ser para despertar esa sensibilidad en las otras personas creo que nos hace mucha falta como músicos involucrarnos más en esto porque porque es que nosotros somos de los últimos en la cadena en el presupuesto y en todo o en toda la planeación que se hace generalmente la cultura la que está ya de últimas y eso nos afecta muchísimo y nosotros todos lo sentimos entonces sí creo que deberíamos o sea por ejemplo todo esto me alegra muchísimo la gente que está acá o sea lo que dicen lo que dice Laura de tiene que ser la educación pública y tiene absolutamente toda la razón no la había pensado si te dan formación musical cómo no te van a garantizar después la educación pública también para que puedas seguir totalmente de acuerdo me encanta que eso se dé porque quiere decir que nosotros nos estamos pensando el país como lo queremos y que nos estamos apropiando de esos espacios y diciendo como no o sea ustedes ya pasaron otras generaciones ya ustedes hicieron el gobierno que está ahí hizo lo que quiso entonces nosotros somos ahora los jóvenes los que estamos sufriendo los que vemos que no tenemos oportunidades que no vamos a tener trabajo que probablemente más del 90% de nosotros nunca se jubile y somos nosotros los que llegamos y decimos cómo es que tiene que pensarse este país estoy muy contenta porque todos somos aquí muy jóvenes yo realmente esperaba que yo fuera la única joven me adera mucho que seamos todos músicos y de las orquestas y todo porque compartimos algo en común y sería muy chévere que eso se pueda ir extendiendo a los otros músicos a las otras personas y que aprendamos a luchar por lo que queremos a juntarnos y hablar de lo que necesitamos que no es por ser pues no es por por inconformes ni por ser mamertos ni por nada sino porque es nuestro derecho es nuestro legítimo derecho y así es que nosotros nos tenemos que parar y luchar y hablar y pensarnos este país como lo queremos yo si quisiera yo sé que fue una pregunta silenciosa pero yo yo me cuestiono mucho o sea yo sé que ahora estoy haciendo una transición más a la parte del activismo y la política y todo esto y yo venía hablando con un amigo hace poco porque bueno Esteban Mosquera que fue un él era músico y ahí lo asesinaron en Popayán porque también hacía parte de todas las movilizaciones sociales venía hablando con un amigo y él se puso muy mal porque sentía que no lo protegió y yo pensé yo le decía como yo debería estar haciendo música mi amigo le decía tú también deberías estar haciendo música Esteban debió haber estado haciendo música en vez de estar peleando porque se nos respete la vida y la vida digna y creo que me pone un poquito triste el hecho de que sé que le tengo que bajar muchísimo a la música pero por el otro lado me alegra mucho que que a donde voy es muy probable que pueda hacer mucho o que pueda intentar hacer mucho por la cultura y por el arte y también sería como un llamado a todos a que de verdad nos juntemos y que cualquier cosa que podamos construir y cualquier idea y cualquier propuesta más que bienvenida porque la idea es que entre todos nos apoyemos y podamos salir adelante como como músicos como artistas y como ciudadanos colombianos y ya muchísimas gracias a todos gracias Susana por esas palabras y sobre todo por la voluntad de construir en conjunto yo como director de la filarmónica joven sin duda de un cambio de mentalidad impresionante de un compromiso de muchos jóvenes en el país de querer transformar las cosas de querer comprometerse con esos cambios parte de ellos están acá pero así como los que están acá podemos convocar a muchos más para que sigamos sobre todo generando estos espacios de debate y de diálogo donde estamos construyendo y donde como tú dices estamos haciendo país entendiendo qué ha pasado qué tiene que pasar y qué tenemos que hacer para que suceda entonces muchas gracias por estar acá vamos a seguir y bueno te esperamos el próximo viernes para los siguientes diálogos muchas gracias aprovecho esta pausa para dar la bienvenida a Gustavo Peña violinista de la filarmónica joven de Colombia y de la filarmónica juvenil de Bogotá hola Gustavo vamos a seguir aquí con la conversación y ya tú te vas ahí uniendo a medida que avanzamos gracias me ayudan con la presentación por favor bueno acá viene otra conversación abierta les voy a pedir acá que seamos un poquito más rápidos en el tiempo para que nos alcance lo que nos falta por conversar entonces básicamente la respuesta en un minuto y medio máximo entonces qué tanto influye la opinión de su maestro o maestra en su decisión de proyecto de vida y si usted discute con él o con ella sobre sus oportunidades de profesionalización en la música y la búsqueda de empleo muy rápidamente Ricardo si quieres comencemos acá presencial y luego vamos a Zoom gracias maestro claro para muchos de nosotros la opinión del maestro influye muchísimo y si uno no comenta con él la situación actual acá y pues el maestro lo que le dice es vete en mi ámbito de la lutería dice acá a nosotros no nos compra nadie los violines a nosotros nos vienen a comprar de otros países y las personas de acá traen violines de otros países pues lastimosamente la profesión es estar recién iniciando con nosotros y los que hay son muy buenos muy buenos de hecho en mi departamento hay un luter muy bueno pero igual creo que es igual en todos los ámbitos si viene un maestro de otro lado pues es mejor acogido que alguien que alguien de aquí entonces por eso creo que los maestros siempre le dicen ve abre tu mente abre tu perspectiva y cambia y aprende y es la realidad cuando uno sale de su zona de confort aprende mucho pero es triste mirar que nosotros tenemos mucho de que aprender aquí de donde somos y que no lo utilizamos tal vez deberíamos empezar a aprender más de nosotros mismos que de alguien de afuera Kodaly hizo lo mismo con la música y era música la música tradicional y la convirtió en académica creo que nosotros también podríamos hacerlo gracias Ricardo listo vamos a Zoom quien se anima yo la verdad es que veo muy pequeñas las manitos de Zoom entonces si quieren levanten la mano que los veo más fácil Gustavo dale bueno primero que todo muy buenas tardes y esta pregunta está muy interesante porque pienso que es fundamental hay que aprovechar la experiencia que tienen los maestros el camino que ellos tienen recorrido ellos tienen una visión mucho más amplia de lo que es el panorama laboral actual y sobre todo ese proyecto de vida de manera profesional entonces considero que si es muy importante hablar con ellos obviamente puede que se modifique o no en ciertos lugares el proyecto de vida pero si es fundamental porque ellos tienen una trayectoria tienen una cierta experiencia y esto es fundamental para trazar estos caminos de la parte laboral gracias Gustavo ¿quién más se anima? Julián bueno en mi parte personal también yo comparto absolutamente cualquier decisión musical incluso personal con mi maestra pero yo creo que eso depende también del contexto y y la desde cada uno porque en mi caso mi maestra es prácticamente como como una segunda madre porque yo desde los 10 años estoy con ella y eso está también cuando uno encuentra empatía con 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 lo que esa persona piensa entonces en mi caso particular considero también que ella tiene una experiencia y como una forma de ver la música del entorno laboral bastante cercana a lo que a mí me gusta entonces me parece muy importante también contar siempre con la opinión de de alguien que de pronto se afina a los a lo que uno siento a lo que uno está buscando gracias ¿quién más por ahí? Lau bueno yo debo decir que los maestros y maestras son una clave importantísima en la vida de un joven músico o sea tanto tanto que yo siento que en psicología se debería abrir como un campo que no fuera daddy issues mommy issues sino maestro issues porque aquí me está pasando algo muy divertido y es que me alegra mucho como que las personas que han hablado han tenido buenos maestros pero yo quiero decir que al menos en el caso del conservatorio de música de la universidad nacional gran parte de la planta de profesores son profesores que llegaron del extranjero hace mucho tiempo cuando la música todavía estaba empezando como una profesión y son personas que se quedaron mucho en esa imagen del músico y nunca se actualizaron entonces como que ustedes hablan de los maestros saben más sobre el ámbito musical y yo como que aquí estoy como el meme de como sus maestros investigan o sea guau porque ese es uno de los problemas cruciales al menos en mi escuela y que igual yo debo aceptar que la emancipación del maestro cuesta tanto como la emancipación de los padres y si influye y tenemos también que hablar si vamos a transformar en darle garantías a los profesores y a las profesoras pero también tenemos que ser tenemos que apuntarle a una educación emancipadora o sea como si queremos a nuestros maestros son muy importantes para nosotros pero también tenemos necesariamente que pensar y sentir por nosotros mismos y ya gracias quien más se anima gabriel you were so i would go for the same as laura because it was such a beautiful speech emancipation should be part of the process of learning and of because there is no teaching in the end of the day it's a process that both professor and student are in the same path together because if we see the path as professor and student there is no way to have a good exchange of information and a human way of communication it's always going to have this kind of pattern of power dynamics and this is so complicated sometimes because it comes to abuse sometimes it comes to a lot of problems that could be avoided only changing the term and only changing the way of viewing of like looking at it and from this point of view I think I don't like so much the word alumini alumino because it's the person that's without light and everybody has a light and why should we call the person that has light alumini that it doesn't make sense everybody has a light and I think the process of teaching and learning both are in the same path both are learning together because the professor when they are teaching there is this oh my god I remember myself like 10 years ago doing the same thing and it's the process that you go together there is no way but together if it's not together it's not going to work and I think if we go for this emancipation path for sure we will get much more beautiful results out of it and I'm so grateful because my professor is in the seminar she's sitting there I think Jennifer and I'd like to thank Jennifer because she was one of this incredible person that made me think about emancipation so I would like to ask you all to give a huge applause to the universe tomb she's there thank you so much well acá ya para ir concluyendo un poco de todas estas conversaciones que hemos tenido en torno pues obviamente a retos sociales a la emancipación precisamente de los músicos independencia de la educación y demás me gustaría que silenciosamente cada uno muy rápidamente en un minuto pudiera pensar si pudiera definir el perfil del músico la música ideal para enfrentar los retos actuales como sociedad cómo sería ese perfil cómo se imaginan ustedes ese perfil del músico del siglo 21 piénsenlo un poco ahí un minuto y ya conversamos yo los veo a todos ya como muy decididos yo sé que estas son reflexiones que las estamos poniendo acá sobre la mesa para conversar entre todos pero que son preguntas existenciales que todos nos hemos hecho en todo este tiempo yo creo que a esta pregunta le venimos dando al menos yo desde la Filaroma y Cajón ya como dos años y medio o tres y ustedes seguramente se lo han preguntado muchas veces más mucho tiempo más entonces me parece chévere que empecemos entre todos precisamente a construir ese perfil en conjunto entonces me gustaría pedirles nuevamente un minuto y medio máximo dos para que cada quien me cuente cuál es ese perfil del músico del siglo que ustedes se imaginan luego de esta conversación que hemos venido teniendo de cómo se veía transformar esa educación bueno qué sería el resultado de una educación ideal hacia los músicos desde su perspectiva si quieren comencemos nuevamente aquí con con Ricardo que está presencial y luego vamos a Zoom bueno alguna vez un maestro me dijo que que hay muchos perfiles en la música tenía alguna duda existencial y me dijo hay muchos perfiles pero como tal yo podría decir que que el músico del siglo XXI es un músico que investigue que que busque nuevos caminos nuevas técnicas no sé que que revolucione la música y que revolucione la forma de enseñar también y la forma de aprender pues creo que bueno yo soy un tanto romántico en eso pero creo que creo que deberíamos enamorar a los músicos de la música lamentablemente nos enamoramos por digamos que por circunstancias de la vida nos enamoramos de la música pero ya como tal nuestros maestros nunca nos han hecho enamorar de la música nos han hecho cogerle miedo creo que deberíamos llevar la cosa como por por la por enamorarnos de la música creo que a partir de eso de enamorarnos de la música empezamos a ser interdisciplinarios y empezamos a hacer una palabra se me fue ahorita que pena integrales integrales en la música gracias Ricardo gracias si esa noción de integralidad me parece bien bien importante tenerla en cuenta y quisiera como hacer un pequeño comentario sobre lo que dices y es precisamente ese tema de que muchos le cogen miedo a seguir en la música ahorita Susana decía como yo ya no disfruté tanto cuando pasé a la universidad y hace la semana pasada he escuchado a una chica de Alemania una cornista alemana que decía cuando yo me gradué de la universidad del conservatorio en Maastricht yo dejé de tocar el corno como seis meses no podía ni ver el corno porque estaba desesperada de la presión de esta carga emocional que genera entonces yo creo que es valioso lo que dices de esas pedagogías un poco más positivas más humanas que entienden que una persona no tiene muchos componentes que es muy integral como persona y que requiere pues que el maestro aquí como decíamos previamente pues tenga la habilidad no solo de investigar el campo musical y demás sino que entienda que tiene un ser humano enfrente que tiene unos sueños unas expectativas un proyecto de vida en la música y que ahí viene como ese acompañamiento y que es muy responsable o sea al final es una influencia tan grande que existe en la música del maestro hacia el alumno que al final tú puedes hacer una carrera muy exitosa o tu maestro te puede decir sabes que tú no eres tan buen músico y ahí en adelante vienen muchos problemas que uno no se alcanza a imaginar entonces gracias Ricardo por esa perspectiva yo voy acá recogiendo para luego ir armando ese perfil entonces vámonos a Zoom quien quiere contarnos cómo se imagina ese perfil Esteban y luego Gustavo Bueno realmente era una pregunta bien como bien difícil y eso lo voy acá con Julián y la cosa es como que el músico realmente hoy en día tiene que hacer absolutamente todo o sea realmente yo pienso que el momento de que únicamente tenemos que esforzarnos por tener nuestro instrumento y nuestro nivel musical al día y tocar todo perfectamente y ya o sea eso no eso no es lo que nos puede bastar ahora desafortunadamente porque pues por lo mismo o sea por las oportunidades realmente y es algo que nunca nos enseñan y que uno empieza como a aprender después lo que hablaba también ahorita con Julián o sea el tema digamos de redactar proyectos de uno proyectarse a sí mismo pero no solamente como tocando o sea hay muchas cosas que uno debería saber hacer y que eso uno no se lo enseñan en la universidad o digamos pues a mí particularmente solo mis dos últimos semestres mi proyecto de investigación y ya pero hoy en día y digamos para la realidad colombiana por ejemplo o sea tenemos que saber cómo redactar nuestros propios proyectos nuestras propias ideas como pues valga la redundancia proyectarnos nosotros mismos o sea hacer todo nuestro trabajo porque realmente no vamos a llegar al punto de listo o sea soy un supersolista solo me preocupo por llegar y tocar y no sé qué pero tengo mi manager que me maneja absolutamente todo y etcétera sino que realmente todo ese trabajo nos toca hacerlo a nosotros mismos y realmente algo que me llama mucho la atención ahorita lo que dijo lo que dijo Susana que desafortunadamente ya no está y es que realmente el gremio musical es muy desorganizado sobre todo políticamente o sea a nosotros un profesor en la universidad en una materia que se llama negocios de la música él nos decía como que realmente es que o sea se los voy a poner un ejemplo tan fácil ustedes porque creen que al servicio público y a los taxis les suben las tarifas todos los veracos años pues porque tienen alguien sentado en donde se toman esas decisiones para que les incremente su presupuesto anualmente o sea tienen alguien que pelee por ellos allá nosotros realmente somos absolutamente desorganizados y no tenemos quien haga eso por nosotros entonces son como muchas cosas que realmente nosotros mismos tenemos que hacer entonces o sea encerrar la palabra todo pues no diría mucho pero pues en teoría sí es como lo que nos toca hacer a nosotros el tema de solo preocuparnos por tocar y ya y responder artísticamente creo que pues ahorita con la realidad que tenemos no es realmente suficiente gracias Esteban vamos con Gustavo bien bueno esta pregunta también está bastante interesante yo resumiría todo en tres palabras la primera es proactividad debemos de ser muy proactivos nosotros los músicos estar a todo momento indagando preguntando haciendo vendiendo todo lo que pueda ser proactivo segundo algo que mencionaban ya anteriormente que es la multifuncionalidad tenemos que saber que el campo de la música es demasiado amplio y como decía Esteban ahorita no nos podemos quedar solamente en estudiar un instrumento esto abarca muchas cosas más sabernos proporcionar para vender como artistas como integrar una orquesta o como vendernos como solista como músicos de cámara como gestor de proyectos hay que ser muy multifuncionales en esa parte y la tercera parte que creo que es lo que en esta ola de esta década que está iniciando va a ser muy importante es la parte humana esta parte de la salud mental que es para los músicos vital como lo venía mencionando pues muchas personas por muchos entes emocionales pues dejan a un lado muchos proyectos o incluso estos instrumentos entonces creo que esta parte es muy importante para para el músico para el perfil cultivar esta parte humana muchas gracias Gustavo ¿quién se anima? Leonardo pues bueno es algo que veníamos pensando mucho con mis compañeros y a mí me parece que estas crisis o por lo menos esta crisis que vivimos no solamente se traslada a lo musical me parece muy interesante que lo estemos pues enfocando a eso pero sí he tenido la oportunidad de hablar con muchos amigos que se dedican a otras cosas estudian otras cosas y definitivamente lo que más lo que me parece más importante es que el profesional de hoy en día y en el caso del músico tiene que entender su contexto ¿a qué me refiero? de que por ejemplo es muy natural encontrar compañeros que dicen como no yo estudio mis ocho horas al día y me voy para alemán y consigo un trabajo allá pero entonces hay una desconexión total de lo que está pasando no solamente en el desarrollo colombiano sino en todo el mundo entonces basándome en ese contexto que me parece muy preocupante y que hoy se reafirma con ese montón de cifras a mí sí me parece que de las cosas más importantes es que tenga las herramientas que le permitan innovar innovar no solamente en el hecho de digamos a mí me parece muy valioso el tema de los proyectos todo lo que hicimos con el GLP es supremamente valioso pero también desde la música yo hemos encontrado por ejemplo a partir de la reflexión que la forma como se comparte la música clásica viene en decadimiento porque se comparte de una forma errónea se para completamente al público entonces todo ese montón de innovaciones son necesarias y el hecho de que se ahonde en que los músicos tengan las herramientas para hacer esos pequeños cambios va a garantizar que esta como decíamos con Luis Ángel esta profesión siga teniendo carrera porque se está acabando la carretera de todos los músicos gracias Leonardo ¿quién más se animó? Gabriel sorry I didn't see your no problem so I think I'm going definitely with Gustavo with the proactivity and mindset and way of thinking but more than that I would I would go for the artisty artist we need more artists and artists I really like the niche view of the artist and what artists by nature there is two kinds of people the active and the reactive the reactive is the person that's always going to be trying to find like so here we have something and it's not going to work because of that of that of that and never doing the work that should be should be going that should be deep and there is the active that is the person that's always gonna go and make and find ways of of like making the activity and going for what it needs to achieve so I think we need much more artistry in this whole consense of thinking and being a musician is not enough play well the instruments is not enough we need people that has this goal and let's do together let's make it happen I think this is the way of changing things otherwise we're gonna be stuck and thinking about jobs for the next 20 years thank you Gabriel who you you love well Bueno, yo creo que lo más importante son músicos, crear músicos que sepan escuchar a sí mismos, porque digamos, bueno, yo sé que hablar de colonialismo es casi una moda ahora, pero pues estamos hablando un poco de ser muy específicos en la técnica y en sí el instrumento y que eso no nos sirvió, si no nos sirve, qué pena la sirena por allá, nos sirve, son las ideas creativas y me parece que la creatividad sale cuando nos empezamos a escuchar a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, cuando yo crecí, a mí me enseñaron que mis referentes todos eran hombres blancos, entonces como que me parece que esa es la historia como colombianos, llega a un punto en donde nosotros no conocemos nuestra propia voz y entonces lo que hacemos es perpetuar la historia de siempre que ya estamos viendo que es insostenible. Entonces, pues creo que algo que debería ser primordial en este prospecto de músico nuevo es que la educación primaria sea escucharse a sí mismo, o sea, si es una persona que quiere tocar la música que sea y que le salga de su corazón, porque esa es nuestra historia, está bien, si no es música que se encuentra, digamos, con muchas visitas en YouTube, porque como que en la universidad a uno le dicen que este es el referente y esto es lo que nos debemos parecer y de pronto la realidad está muy alejada de nosotros mismos. Gracias, gracias. Gracias. Nos faltan Julián y Gilson, ¿quién se anima? Julián, por decisión de Esteban. Sí, bueno, yo también creo que hoy como está la situación con las artes y con la música tenemos que ser muy integrales, muy integrales como músicos y me parece muy importante adquirir todas las herramientas que podamos. Yo personalmente soy muy partidario de pronto muchas veces hemos tenido la oportunidad de aprender algo nuevo, pero decimos, no sé, no es de mi interés o de pronto no, yo quiero hacer tal o tal cosa, pero esas herramientas que vamos adquiriendo en algún momento, en un futuro nos van a servir y me parece que eso es muy importante. O sea, necesitamos llenarnos de cuánta herramienta podamos, pues para ser competentes en ese mundo laboral que está tan complicado y con tantos retos que tenemos como artistas. Entonces, como yo lo veo es aprender tanto como podamos, pues para estar lo mejor capacitados posibles a la hora de enfrentar distintos panoramas que podemos enfrentar en el mundo de las artes. Entonces, considero que debemos ser músicos integrales y también, como lo decía Esteban, ya no basta con solo tocar bien y tener mi repertorio al día y que me salga perfecto. Hay que verlo mucho más allá. Entonces, así es como veo el músico de hoy. Gracias, Juli. Bien, gracias. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con todos. Realmente, realmente el músico de hoy debe tener un balance entre su conocimiento teórico y su destreza práctica. Asimismo, la integralidad debe ser lograda desde lo humano, desde lo social y lo profesional. Nosotros como músicos también, o sea, creo que debemos tener muy claro y yo creo que todos en algún momento o lo hemos hecho o lo haremos y es que seremos también formadores. Y creo que ese tipo de formadores que nosotros lleguemos a ser va a ser indispensable, va a ser muy importante. Creo que las transformaciones sociales se van desde la, y no sé, no en un 100%, pero muchas transformaciones sociales se han dado desde la educación, desde la infancia. Y creo que nosotros debemos estar ahí, así no seamos pedagogos en el momento, pero siempre tendremos niños o personas para enseñar. Como músicos es prácticamente algo que viene con el paquete. Nosotros vamos a enseñar, vamos a ser maestros, vamos a tener personas a cargo. Vamos, algunos serán directores, otros serán en academias, otros estarán en universidades, pero siempre tendremos personas a nuestro cargo. Y creo que ese tipo de educación y esa transformación hacia nuevas realidades, hacia nuevos contextos, aparte de lo político, debe estar en la educación musical. Como no, no en el sentido de vivir para la música, sino de una música para vivir. Y bueno, ese es mi pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias Gilson, y bienvenidos y bienvenidas a los que se acaban de conectar de Zoom, de la otra sesión. Y bienvenidas también Irene y Amile por acá, y no sé si María nos acompaña todavía, María no está. Perfecto, gracias por unirse, ellos eran el grupo que estaba justamente en la otra discusión, hablando esta misma conversación, pero desde el enfoque de la innovación, el emprendimiento, la agencia cultural y todo el trabajo que desarrolla Pedro desde el Global Leaders Program. Pedro, hola, bienvenido. Gracias por unirte a este grupo. Y quisimos preparar este último espacio, estos últimos 15 minutitos que nos quedan, para entre todos contarnos un poco cuál es ese resultado, esas conclusiones de lo que conversamos cada grupo, y que como un único grupo que abordó todo el tema de la educación musical y cómo renovar esa educación musical para enfrentar esos retos actuales, pues nos ayude a responder a esas preguntas. Entonces, mientras por aquí vamos organizando al grupo que estaba en la otra sesión, si les parece, yo les voy contando muy rápidamente qué concluimos de esta primera sesión, y luego te doy la palabra Pedro para que tú nos cuentes qué concluyeron de la de ustedes. Entonces, si me ayudan con la presentación, profa. Gracias. Bueno, entonces básicamente me parece interesante, les vuelvo a traer la misma presentación, la misma diapositiva que presentamos al principio, cuando les dije piensen en ese perfil del músico, piensen en su proyecto de vida, piensen en cómo se ven en cinco años. Hicimos toda esa serie de preguntas acá, ahondamos muchas perspectivas para al final terminar concluyendo, más ustedes que yo, pero me alegra coincidir con ustedes, en que definitivamente un músico de la sociedad actual tiene que enfrentarse a muchos retos, tiene que tener un perfil integral, como lo decía por acá Ricardo, tiene que investigar, cuestionarse cosas, cuestionarse estructuras, las metodologías pedagógicas, que acá está educar en la música, qué significa educar en la música hoy en día. También abordábamos acá con nuestros participantes que estaban en Zoom, bueno, Laura decía tocar música, pero qué música, si siempre hemos tocado la música, verdad, que heredamos de la Europa Occidental, de música hecha por hombres blancos, los referentes que tenemos. Entonces, qué referentes tenemos también para tocar música y qué tipo de música, cómo innovamos en la forma como tocamos música, decía Leonardo, verdad, también cómo le metemos todo ese componente de innovación y ahí viene pues también todo este segmento final que yo hablo de las oportunidades de empleo y cómo generamos precisamente esos espacios nuevos para la música. Hablábamos también de cómo hacer esa música accesible a las comunidades, verdad, y entonces Gabriel nos hablaba sobre dos tipos de personas, las que actúan y las que reaccionan y un poco él decía, bueno, qué pasa si más bien actuamos en pro del cambio, en pro de transformar las situaciones y no sólo de reaccionar y hacer y hacer. Y justamente también discutíamos entre todos de la importancia de la emancipación del maestro, de la importancia de crear una pedagogía emancipada, donde el músico, por supuesto, que sigue los consejos de su maestro, por supuesto que está esperando una guía, pero también es capaz de tomar sus propias decisiones, también es capaz de entender su rol como músico en la sociedad y construir hacia allá. Hablábamos de esa importancia de crear proyectos de impacto social y Susana Boreal o Susana Gómez que ya se tuvo que retirar nos contaba de cómo nos conectamos con la realidad social, toda esta situación de las violencias, cómo como músicos a veces se tiene que renunciar un poquito a la música, no del todo, pero un poquito a la música para empezar a comprometerse con proyectos sociales, con causas sociales, tener más organización desde lo político, como decía también Esteban Orozco por acá, de la importancia de mantener una postura, una gremiación, generar una especie de influencia también en lo político y que eso genere más posibilidades. Entonces, aquí vemos un perfil del músico integral del siglo XXI, que sin duda tiene que saber de muchas cosas, que tiene que estar emancipado, que tiene que investigar, ser proactivo, dijo Gustavo también por ahí, que tiene que ser proactivo y conectarse con eso. Y bueno, como decía Gilson también desde el Tolima, esa gran importancia precisamente de mantener ese enfoque integral y de precisamente trabajar todo este tema desde las instituciones. Gracias, desde las instituciones, desde las instituciones también educativas, pues él le enseña en el conservatorio y sin duda, digamos, es importante también ese enfoque que tenemos. Y yo quisiera también finalizar ya aquí para contarles que pues nada, esto lo estamos deduciendo ahorita nosotros entre los jóvenes, esto hace parte de muchas discusiones, muchos pensamientos que ha habido a lo largo de la historia. Ya hace mucho tiempo Becker hablaba de los mundos del arte y de cómo los músicos se dividían de las tareas artísticas y las tareas un poco que ayudaban, la producción y todas esas cosas, y ya los mundos que hoy en día se tienen que cruzar. Por ahí alguien hablaba de la importancia de la producción, Gabriel, creo. Es importante que un músico sepa de producción hoy en día, qué es producir hoy en día. Entonces, eso es importante. Obviamente hay otros teóricos que hablan de los sistemas de actividad y yo creo que… pero eso lo voy a dejar para el final. Artistas como agentes de Max Weber y de Belay, yo creo que es importante entender también esa relación maestro-alumno, cómo construyen lo positivo y cómo cada vez más los conservatorios, las universidades, en Europa, en Colombia, en todo lado, estamos empezando a dar cabida a esa participación de los jóvenes en su formación, en su desarrollo curricular, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, hablar de cómo esa formación en los conservatorios debería ser distinta, porque sin duda eso permite romper justamente esos maestro-issues de los que hablaba Laura, que nos dijo que así como en la psicología debería haber daddy-issues y mommy-issues, también debería haber maestro-issues. Entonces, eso es cómo rompemos esas relaciones tan verticales donde el maestro muchas veces, sin quererlo, genera condiciones negativas en la carrera, en el proyecto de vida en músico. Entonces, cómo los artistas son más agentes activos y no están ahí esperando que alguien decida por ellos la formación. Y finalmente, agradecerles a todo el grupo que participó en mi sesión, porque sin duda yo creo que ahí aplica el sistema de actividad y es que en la medida en que ustedes que ya están con ese pensamiento, esa mentalidad diferente, que ya tienen otra perspectiva, otra mirada, van a entrar a influir en sus grupos de trabajo, en sus orquestas, en sus universidades, en todas las actividades que realizan y estos teóricos que hablan de los sistemas de actividad hablan justamente de que cuando uno introduce un elemento a un sistema que trae unas características, afecta a todo el sistema y sin duda genera cambios. Entonces, pues, muchas gracias por haber participado y esa es un poco como la conclusión de lo que fue nuestro grupo del Diálogo 1 Juvenil del Segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social, organizado por la Fundación Nacional Batuta y la Alcaldía de Ibagué desde la Secretaría de Cultura. Le doy la palabra a Pedro para que nos cuente entonces cuál es el resumen muy rápido del grupo número 2. Pedro, adelante. Bueno, admiro como siempre la capacidad de los colombianos de su capacidad, la locuacidad de los colombianos. Nosotros hablamos de muchas cosas y me cuesta un poco conectar las conclusiones, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me pregunto si podría compartir pantalla. Claro que sí. ¿Puedo? Ahí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. En la pantalla central no, pero en las laterales sí. Ya, ahora sí. Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, nosotros comenzamos nuestra conversación entendiendo un poco el contexto, el contexto a qué me refiero por eso, entendiendo la historia de cómo se desarrolla esta idea de una escuela de música, cómo se profesionalizan los estudios de la música, y leímos o compartimos un artículo escrito por David Birch, que es un pianista norteamericano que murió en el 2013, trabajó en la Eastman School of Music como director del Piano Studies Department, del Departamento de Piano. Bueno, él genera esta visión de cómo la academia va creciendo y se va robusteciendo para poder existir, para poder otorgar grados en música con distintas especializaciones, pero él enfatiza o él subraya de alguna manera que en ese robustecerse de la institución no se piensa lo suficiente y no hay suficiente pensamiento crítico en relación a la profesionalización de esos estudios en el mercado, ¿cierto? Entonces habla de esta idea de una idea de progreso sin propósito, una institución que crece y se alimenta a sí misma, pero que no necesariamente está conectada con la sociedad. Eso genera graduados que están, como todos sabemos, armando camino al andar, que están buscando oportunidades laborales y que hay un contexto saturado de las oportunidades tradicionales, ¿cierto?, donde los músicos podrían ejercer. Partimos con una conversación ahí y después llegamos a otro punto que es un complemento de esa necesidad, que es que los músicos de nuestra generación buscan carreras con impacto social, tienen la convicción de armar carreras, de ser el cambio en este contexto que ven saturado, que ven como lleno de problemas, lleno de distintos tipos de problemáticas. Entonces en este contexto de necesidad y de convicción, esta mezcla, nace esta figura de emprendedores sociales en la música. Y era súper interesante ahí, nos quedamos un poco tratando de definir quién es el emprendedor social en la música, quiénes conocen, cómo son esas ideas. Y alguna de las ideas que surgieron de esa conversación era que el músico emprendedor en un contexto de emprendimientos sociales ve oportunidades en problemáticas de la comunidad, se atreve a conectar la música con otras cosas que no típicamente van con la música, ¿cierto? Se atreve a conectar ideas improbables. Por ejemplo, una de las participantes trajo a colación un ejemplo que es súper típico, súper famoso en esta idea de emprendimientos sociales, que es utilizar instrumentos que se generan desde basura reciclada y todo el impacto que se tuvo en la comunidad, etc. Esta idea de conectar ideas que típicamente no van juntas y hacer algo nuevo con ellas, innovar con ellas, ¿cierto? El emprendedor social en la música también, una idea que me gustó es que compite. Muchas veces nos encontramos con músicos que piensan que, bueno, porque estoy haciendo algo que es bello, que tiene valor, etc. ¿Además de eso tengo que competir? Sí, además de eso hay que competir. Y en esa competir se va descubriendo maneras de diferenciarse que agregan nuevo valor, de nuevo apuntando a esta idea de la innovación, buscando nuevas maneras en que la música puede utilizarse como plataforma para otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí conversamos sobre algunas historias súper inspiradoras de estudios de casos, si quieres, de emprendedores sociales en la música. Y por último, hablamos sobre algo que nos referíamos como un cambio de paradigma. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es esta idea de que por mucho tiempo el espacio cultural, el espacio de la música, se ha obsesionado con la actividad. O sea, hacemos conciertos, hacemos series de clases magistrales, hacemos clases, nos obsesionamos con la actividad y la calidad de la actividad. Y si bien eso es muy importante, ¿cierto? Porque todos hemos tenido experiencias donde una gran orquesta toca una obra increíble y otras experiencias donde musicalmente, ¿cierto? La experiencia no es tan gratificante. Sin desmerecer la importancia de la actividad, hay un cambio de paradigma en entender y en conectarse con el impacto de esas actividades. Y cómo medir ese impacto, la importancia de entrar en esa lógica, ¿cierto? Y ahí era interesante conversar, por ejemplo, con un participante que era de Francia y que hablaba de los derechos culturales y que, si bien no es lo mismo de lo que estamos hablando, conecta en el sentido de ir más allá de la idea del acceso a actividades culturales y pensar cuál es el impacto de las mismas y cómo podemos evaluar ese impacto. Yo diría que por ahí va un resumen de la conversación que tuvimos en nuestra sala. Muchas gracias, Pedro. Nuestro moderador del otro grupo del primer diálogo juvenil en el segundo Seminario Internacional de Música y Transformación Social. Me gustaría en este momento, nos quedan cinco minutos, me gustaría mucho que cada uno de verdad en 20 segundos nos cuente qué se lleva de estas discusiones, de este espacio para compartir. Hablamos siempre que es importante que los jóvenes tengamos voz en el futuro de la música clásica. Entonces, me gustaría mucho que en 30 segundos cada uno de los que estamos acá presenciales y de los que están en Zoom, nos comparta qué se lleva de esta discusión y de esta tarde de hoy. Entonces, si les parece, vamos a empezar por los presenciales, que somos poquitos, son poquitos, y vamos luego a Zoom. Si quieres, Irene. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias de nuevo a la Fundación Batuta por este espacio, también muy importante para las nuevas generaciones, para las voces jóvenes, que estamos discutiendo sobre esto. En 20 segundos me llevo una frase que me gustó mucho y es enamorarnos del problema para crear la solución. Eso es parte fundamental de ser un emprendedor creativo y también hacer cualquier proyecto social pensando justamente en el enfoque que tenemos como colectivo más allá del interés particular que podamos tener. Y eso para mí es la gran diferencia entre emprender desde la creatividad y desde la cultura y emprender simplemente desde una visión, digamos, mucho más empresarial, por así decirlo. Me llevo esas dos frases que me parecieron fundamentales de esta reflexión que acabamos de tener en el Grupo 2. Muchas gracias, Irene. Vamos con Yamile. Buenas tardes para todos. ¿Qué me llevo? Algo maravilloso que pudimos dialogar fue el aprender y desarrollar a través de un sueño no logrado. Soñamos con algo que se frustra, pero del mismo se aprende. Entonces, esto nos hace grandes a través de la historia y del aprendizaje. Por ende, es bueno enamorarse de cada sueño y de cada proyecto. Muchas gracias, Emile. Vamos con Ricardo. Bueno, me llevo muchas cosas, me llevo muchos aprendizajes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nada, me llevo la convicción de que un músico tiene que ser interdisciplinario, que tenemos que aprender de todo, no solamente de nuestro instrumento. Y como en mi caso, pues hasta hacerlo tenemos que aprender y enamorarme mucho de la música. Y yo creo que eso me llevo. Muchísimas gracias, maestro. A ti, Ricardo. Gracias. Todo esto es muy positivo. Tú estás en primer semestre o final del conservatorio, pero no te asustes con las cifras, que ahí vamos a cambiar las cosas para que tengas una carrera increíble. Salí de sexto en la Universidad de Nariño y estaba aterrado. Tú empiezas por ahí justamente. Vamos a Zoom entonces a que nos cuenten qué se llevan. Yo los voy nombrando porque los veo acá en la pantalla para que sea más rápido. Entonces, Julián y Esteban, rápidamente, ¿qué se llevan? Bueno, pues, como mencionaste ahorita, de pronto de entrada uno podría desmotivarse o alguna cosa por esas cifras como están, pero yo por el contrario me voy muy motivado a ver cómo hacemos, cómo trabajamos y nos juntamos para que esas cifras las cambiemos y pues que la música, el arte y todo la pongamos en el lugar que se merece todos juntos, trabajando en equipo también, que es algo que evidentemente nuestro gremio necesita. Entonces, nada, yo me voy con muchas ganas de seguir aprendiendo, seguir trabajando para trabajar por nuestro país, por nuestra música. Gracias, Esteban. Rezagado como la cosa menos importante, que sea lo que siempre le corten presupuesto cuando necesiten sacar plata para alguna otra cosa, etc. O sea, eso es como el principal aprendizaje que me queda de esta charla y es eso, o sea, lo proactivos que tenemos que hacer todos nosotros y pues que definitivamente, lo que yo mencionaba ahorita, no es el momento y ya no estamos en un punto en el que solo nos tengamos que dedicar a tener las notas perfectas en el instrumento y ya, y no podemos desentendernos de la realidad actual. Gracias, Esteban y Julián, por esa respuesta más ambientada con el concierto de Mozart. Vamos con Gabriel, que lo veo allí en la esquina de la pantalla. Gabriel, desde Austria. Perdón la hora. Oh, es perfecto. So, I would like to bring, are you listening to me, yes? Yes? So, great. I would like to bring a phrase by Jeffrey Walker. Solving the world's fixed problems takes assembles, not soloists. And I think this seminar is a way to bring together problems and to bring together people that are thinking and together reflecting about how to solve these problems. And I think that's it, we have to go together for the same goal, let's get better and find ways to solve all these problems. And I'm really grateful to have this opportunity to talk and to listen and to learn so much from all of you. Thank you so much. Gracias a ti, Gabriel, por participar. Vamos con Laura. Gracias. Bueno, yo aprendí muchas cosas, pero yo creo que siento que lo más importante es ver aquí a tantas personas, o sea, que somos muchos y que somos todos y que creo que estamos pensando lo mismo. Entonces, es un llamado a que hagamos algo, o sea, si todos estamos pensando lo mismo, si todos estamos inconformes con el sistema como está siendo hasta ahora, pues hagamos algo, porque no estamos solos. Es muy importante sentirse en comunidad, o sea, hay la importancia de estos espacios, de sentir que no estamos solos y que todas las ideas van a tener una resonancia en otros. Y más cuando nos damos cuenta que no solamente es el Estado colombiano, sino es en general el Estado del mundo. Entonces, pues más que una conclusión propia de que somos muchos, también es una invitación a que nos unamos y también a los que están siendo actualmente profesores o profesoras, la responsabilidad que tienen para empezar a cambiar el futuro. Gracias, Lau. Vamos con Leonardo. Bueno, lo primero es que me alegra enormemente saber, o sea, me acuerdo a las palabras de Lau, de la alegría que da conocer a más personas que también están supremamente preocupadas. También me quedo con la preocupación, pero como aprendí a verlo en el GLP, un problema es la oportunidad para encontrar pues una solución, lo que también me lleva a estar muy motivado, o sea, yo he estado muy ocupado, pero mi trabajo tiene que ver mucho con esto. Entonces, salgo supremamente motivado a hacer lo mejor que pueda en mi espacio y en mi territorio para cambiar también un poco todo. Gracias, Leonardo. Vamos con Vincent de París. Gracias, Vincent, por estar acá a esta hora todavía. Hola. Fue un enorme gusto estar con ustedes en la conversación. Me parece que la pandemia ha de una manera cortado la idea de comunidad y que ese seminario de música y transformación social es un ejemplo excelente de intentar, intentar juntos a reinventar el mundo, de compartir ideas, así que fue un honor estar con ustedes. Una palabra que me gustó mucho fue la palabra loco y creo que es importante estar un poquito loco juntos. Gracias a ustedes. No solo se está señalando, sino se está analizando, ya los cambios se están empezando a ver, el proponer. Y esto es un espacio en el cual todos nosotros, los jóvenes y las personas del ámbito musical, estamos precisamente en eso, en ese proceso. Y como decía, esto es una evidencia más de lo que está pasando y es grandísima la esperanza que me llevo de seguir apoyando y trabajando en equipo día a día para esta transformación que sí va a ser posible. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo. Bueno, me acaban de decir que tenemos 40 segundos, entonces Heidi, Andrés y Gilson, muy rápidamente, ¿qué se llevan? En dos palabras. Dos, mis dos palabras ya las tenía. Era uno, que uno tiene que estar en constante reflexión, o sea, reflexionando continuamente sobre lo que uno, cómo se están llevando a cabo las cosas y cómo podemos evolucionar, así como lo mencionó Gustavo, cómo las podemos hacer mejor. Y la otra es acción. Y eso va muy conectado con nuestra última parte en el conversatorio que fue cómo emprendemos, ¿no? Entonces, no es solo uno quedarse también en ideas, sino tomar acción y llevar a cabo esto para lograr pues emprendimientos exitosos. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Todos, como músicos, como jóvenes, tenemos las herramientas idóneas para ello, que es que innovación y creatividad, y todo esto nos va a conducir a generar un impacto en lo que nos enfoquemos. Siempre va a estar el miedo al fracaso, pero no temerle a ello y ir más allá de lo que se nos presente, contra viento y marea, como dicen, decimos aquí en Medellín y en toda Colombia. Gracias, Andrés. Y Gilson, finalmente. Bien, ¿no? Muy contento por ese seminario y por conocerlos a todos y sobre todo porque de diferentes lugares, locaciones del mundo, estamos conectados con las mismas preocupaciones. Eso es muy importante. Y bueno, lo último que me gustaría decir es que me quedo con Seamos Agentes de Cambio. Desde donde estemos, Seamos Agentes de Cambio. Gracias, Gilson. Y gracias a todos y a todas por participar. Hubo gente que tuvo que desconectarse, por supuesto. Estaba Derria Stevens desde Inglaterra, también invitada internacional. Teníamos otros músicos conectados también a estas sesiones. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas los que quisieron participar y se estuvieron aquí hasta este último minuto. Súper bienvenidos todos ustedes y todas ustedes a unirse a los diálogos que sucederán el primero de octubre, las otras dos conversaciones. Sé que ahí ya tenemos algunos que están inscritos en los otros diálogos. Si alguno de ustedes quiere revisar las otras dos temáticas que serán el rol de los músicos en la construcción de paz en los territorios y equidad de género y diversidad en la música, súper bienvenidos a unirse también para discutir ahí, para conversar, para debatir al grupo que ya tenemos allí. Y también súper invitados todos y todas a unirse a las 4 y 30 de la tarde el viernes 1 de octubre, donde Irene y yo estaremos haciendo las conclusiones generales de las cuatro charlas de los diálogos juveniles del segundo seminario internacional de música y transformación social. Pedro, gracias por unirte a esta aventura y al Global Leaders Program obviamente por llevar tantos años ya intentando cambiar esta mentalidad en los jóvenes músicos a nivel mundial y ahí vemos los resultados y el impacto de todo esto con estos perfiles tan interesantes que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Feliz tarde y sigan conectados con toda la programación del Seminar Internacional de Música y Transformación Social. Si quieren unirse a todas las conferencias están buenísimas de aquí hasta el viernes www.simts.co Allí se registran gratuitamente y pueden ingresar a todas las conferencias que todas están enfocadas a lo que hemos debatido el día de hoy, a lo que hemos discutido el día de hoy. Así que feliz tarde y muchas gracias a ustedes y a la Fundación Nacional Batuta y a la Alcaldía de Ibagué por hacer posible este proyecto. ¡Gracias!